también tuvo que acabar contento no, es que su torneo fue incluso peor que el mío y el tuyo fue desastroso por lo que vi en tu Twitter el mío, con decirte que solo gané una ronda de las cuatro que jugué y fue la única ronda en la que gané partidas joder pero qué clase, qué torneo no lo sé, pero a mí es que la suerte no iba de mi lado la verdad es que hace un año de mierda para lo sobrado a ver, se han juntado demasiadas cosas y claramente las decisiones que han tomado no son las mejores esto no es muy bueno para el juego a ver, para el juego le da igual, es para la competición sí, claro, para la competición para el juego realmente como el anime está bien últimamente creo que incluso para el juego puede que este año haya entrado más gente nueva y esté creciendo es que aquí yo lo que veo es que radica siempre el mismo problema es de la falta de conocimiento de lo que hay fuera de Japón porque en Japón la competición sigue como si no pasara nada o sea, este es un año normal para ellos ellos tienen sus competiciones claro y además competiciones físicas muchísimas ellos tienen montones de torneos sí, tienen liga universitaria liga física tienen el rague tienen otra competición distinta tienen eventos random que también te se juntan hay miles de personas o sea esto es lo que te pasa por jugar un juego de Japón sin ser japonés ahí está estás estás eres eres un gaijin tío es que mira hablando de eso acabo de terminar ahora la guerra de gremios en el en Granblue ¿sabes? la guerra de gremios tiene un evento diario o sea cada día te enfrentas a un gremio distinto y la guerra contra ese gremio empieza a la una de la madrugada en España y termina a las cuatro de la tarde en España para un japonés es el horario perfecto salen de trabajar y pueden dedicarse toda la tarde a hacerlo sin consumir horas de sueño tú con suerte entras un ratillo por la mañana yo he llegado a hacer 200 millones de honor y ya estoy bastante contento porque además es que estoy saliendo antes a trabajar por el tema del curso este que estoy haciendo y vuelvo más tarde también o sea ha habido días de la lucha de gremios en las que solo he podido tener la media hora que grababa el vídeo de ese día porque cada día te ponen un boss más difícil que el anterior para demostrar que sigue creciendo y grabar el vídeo ese me ocupaba los 15 últimos minutos del intento diario el resto pues era de camino al trabajo porque voy un coche media hora de coche y yo no voy conduciendo y voy haciendo la función de copiloto y todo lo demás pero de vez en cuando pues pulso el botón de automático en el móvil y hago algo y descansos para el café por cierto no hay nada de delay entre tu string y el otro nada no llega ni el segundo eso es buenísimo nada nada es que se puede ver se puede ver en el tuyo por cierto voy a ponerme el chat de Twitch en el móvil que siempre se me olvida si me notáis un poquito la voz carraspeante me acabo de tomar un medicamento ahora para la tos porque mi compañero que va en el coche conmigo pues tiene un constipado y me la pega a mi uff hay que tener cuidado además que eso se pega super fácil si a ver el lo paso y el último día que lo tenía el yo empecé a notar ahí que me estaba afectando nos rima mucho el resfriado común pero se sigue riendo de todos nosotros de esa enfermedad a ver es que la gente se olvida de que la gripe la gripe que es así una mierda de enfermedad mata mil personas al año solo en España de media menos en el año del COVID que de repente fueron cero porque todo era en COVID exactamente la gente se olvida tío de cuando algo no es mainstream como uno parece que deja de existir en el mundo pero es como la varicela y mil cosas o sea varicela puede matar a gente mayor o sea yo tenía mucho miedo por mi abuelo por si pillaba la varicela porque no había estado enfermo en sus 93 años de vida en el momento en el que empezó a tener la primera enfermedad que tuvo en toda su vida yo tengo un amigo que nunca se pone malo y está acojonado porque cada vez que se ha puesto malo en su vida dos veces medio se muere ya entonces él dice yo no me pongo malo nunca pero es que me acojono como me ponga malo porque es que como no me pongo malo nunca estoy jodido y yo había una época que estaba siempre malo y estaba el cabrón todo rayado diciendo tío es que todo el día era malo pero me ha matado no no si es como a mí un comentario que me hizo el que va conmigo en el coche bueno pues ahora que tú lo estás pillando ya están ahí nerfiados los virus y yo no todo lo contrario cabullo los que me has pegado a mí son los que han sobrevivido a tu sistema inmune están bufados esos tienen más nivel que tu sistema inmune es una mierda es otra cosa pero los que te has podido cargar tú no son los que me llegan a mí exactamente no pero yo tengo un sistema inmune bastante potente incluso a veces muy fuerte no pero a veces es incluso demasiado fuerte eso es jodido con alguna con alguna enfermedad sobre todo el problema que tengo yo es a la hora de medir el tratamiento porque la medicación normal a mí por ejemplo yo tengo que tomar el doble dosis de muchos medicamentos porque no me hacen efecto mi cuerpo lo filtra todo pero todo lo bueno y lo malo y también las enfermedades me pueden pegar muy fuerte pero a los dos días me han pasado como cuando cuando me tuvieron que llevarlo al hospital por falta de oxígeno tuve 83% de de saturación de oxígeno en sangre en un momento y no debes bajar de 90 nunca sí bueno me suena a ver y cuando llego al hospital dime dime los cápter me suenan me suenan dos pero son de los que salen poco ¿no? sí different flies si le he visto más a ver trickster es conocido lo que pasa que no su cara vale 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 y los otros si me suenan algo sí lo hemos visto bastantes veces si me suena este año quizás lo hemos visto más y el otro muchacho que sigue este si me suena más sí different ladies como siempre ¿no? no están los de los clásicos que me voy a decir a ver ya han trabajado una vez en tres meses tío han hecho el deseado yo tengo interés por saber a ver qué demonios han inventado para el top 7 porque como hacen le dan un buy a un tío supongo que el primero al buy el primero le dan una victoria automática yo no lo veo de otra forma mejor es que no se me ocurre nada no se me ocurre nada primero ganó todo entonces debería darle la primera gratis si son 7 a ver lo que hacen ahora no no vamos a ir no vamos a ser al último que le ha costado mucho llegar hombre los buy siempre se le dan al último ese es el problema que es la duda que tengo yo el buy siempre se le da al último porque es el que no importa sería muy fuerte el que el que ha conseguido un parfa tiene que jugar pero el que llega al último pasa gratis a ver no creo que sea así porque normalmente lo que hacen para intentar lograr una final potente se enfrenta a uno bueno contra el que menos puntos tuvo de los que se clasifica para intentar de que se vaya filtrando y que no se enfrenten el primero contra el segundo en la primera ronda entonces no tenía sentido te imaginas enfrentar al campeón y subcampeón de un torneo gigante en la primera ronda y esperar una final potente no no nadie querría ver la parte baja del bracket entonces tú lo que quieres es intentar filtrar cada el 50% mínimo en la primera ronda pero bueno a saber a saber que pasen ya he puesto un mensajito en twitter y en mi discord vale voy a si entra más gente pero la cuestión es ahora vale aquí ahora seguramente se ponga tonta la pantalla porque estoy en otra ventana vale yo te veo bien por ahora hola perras buenas bienvenido y hey que tal perras estamos aquí perra es muy puntual una persona que cuando yo hago stream siempre viene muy puntual tiene las notificaciones ahí a tope está a tope y yo porque no tengo nada automático en el discord porque no quiero liarla y me gusta molestar poco a la gente entonces intento que todo lo haga yo manualmente aunque a veces me molesta porque el botón del 2 y la arroba y las comillas de mi teclado está roto así que no tengo que andar copiando una arroba por ahí suelta buena yo llegué antes pero no avise no pues avisa hombre avisa que estamos poquito si no avisa ahí como no vamos a entrar oh te ha saltado un anuncio pues mira menos mal que es ahora que están simplemente con chorraditas de hablando del día 2 de mira tres rondas de single eliminación si aquí está top 7 prething esto es lo que es importante que demonios ha pasado con lo del top 7 si exactamente que ha pasado cuéntaselo a los primeros que han llegado porque están flipando vale aquí no me estáis diciendo nada estos son todos los premios pero yo quiero saber otras cosas no van a decir porque hay 7 personas que es lo importante yo les tengo muteados así que si tú les escuchas o sabes cuando venga voy a darle un toque a Sai a ver si se ha quedado sopa me está dando esos premios por cierto has entrado en el en el foro este que se ha creado si en el que se hay que quien el foro este de Sadoverso si claro no entra mucha gente no es que lo veo así un poquito de que no está entrando yo avisé por Discord avisé por stream en un vídeo lo dije pero la gente a ver te voy a hacer es que en 2022 la gente no le interesa además a los foros yo lo veo más que nada como un pero bueno no está mal un intento de lograr un a futuro aunque sea una biblioteca para Reddit de la comunidad hispana si yo lo que quiero claro un punto de encuentro más que nada Reddit Reddit es un foro y se sigue utilizando eso es cierto Reddit es el ejemplo de que todavía sepa seguir el mejor ejemplo es 4chan que estéticamente es horrible la forma de comunicarte y es uno de los foros más grandes que hay en el mundo es como Foro Coches Foro Coches también está muy vivo Foro Coches ¿sabes que es el segundo foro a nivel mundial más grande que hay? wow no me sorprende solo detrás de Reddit no me sorprende no me sorprende nada y hablan de todo menos de coches bueno estamos viendo aquí el tema de que le han dado un buy a Raj y Raj déjame ver si Raj es el que se hizo 7-0 vale tiene sentido una taza puede que sea el SBO más rápido que tengamos o puede que no porque tampoco sabemos que ha pasado aquí ¿no? que más ¿qué viste tú que estuviste jugando un poquillo? ¿qué es lo que viste más? a ver ¿qué es el emático? estuve viendo de que algunos me jugaban forestal sobre todo todo Dios usaba imperial todo Dios usaba dimensional y los que vivían con forestal que eran poquitos pues te baneaban clerical los que vivíamos clerical y algunos iban con vampírico pero vampírico de de avaricia y locura wow entonces era un pelín agresivo todo el todo el concepto de todo lo que se daba dimensional imperial vampírico entonces eran rápidas las rondas bastante rápidas y muy muy agresivas y como te saliera mal la mano inicial estaba sentenciado toda la partida madre mía ah Wolfram 4th bueno pues mira para lo que me han contado te salió bastante bien a ver a ver qué te jugaron a ti tú jugaste con forestal con arenetas y con clerical sí es que más o menos ha sido eso yo iba con con lo mismo pero en lugar de forestal con imperial y resulta que con imperial es el bazo que mejor me salió hombre si todo el mundo está jugando tan agresivo el imperial este que en veras llevaba bueno ambos van bien yo iba con el el que va al combo el OTK es que había veces en las que yo veía partidas que al turno 4 ya era muy difícil me acuerdo de una partida contra un dimensional que hizo turno 1 el que te da una marioneta a la mano turno 2 ponía la marioneta y ponía la muñequita que cuando se muere la marioneta te pone otra marioneta en la mano y ya después de eso pues le hice da y yo ok muy bien ya ya podéis recogiendo otro de forestal directamente me jugó al combo de Cosmo entonces era era eso intentar protegerte intentar hacer tu combo y el que hace antes el combo gana es que es un meta bastante combo barra llenado de mesa o sea o llenas mesa o haces combo yo hubo una partida en la que gané por eso porque el tío se llena la mesa y yo aguanto un turno mira tenemos aquí a guinti y betu betu ya como te has dicho vampírico a ver dimensional es el que se han baneado los dos porque es el más común entre todos y es el más inevitable o sea el mirror entre esos dos mazos es totalmente incontrolable no sabes quién puede ganar eso es muy malo entonces es bastante molesto y Cosmo aún encima es una carta que si este va con forestal tiene que banearlo el problema que puede tener el de forestal es si te van con clerical y al mismo tiempo con dimensional entonces ya tienes la duda pero normalmente tiras para quitar el de clerical yo al menos quitaría el de clerical si fuera con forestal claro porque es que no sé si y a mí ya te digo me hicieron un Cosmo en una partida que me pegó 18 solo ella y estaba 19 de vida o sea me quedé un daño que me hizo extra y ya me mató pero a dos turnos en adelante o sea me estuve revolviendo como como un perrete en una esquina pero no puedo aguantar más sí claro si quitas dimensional que tiene esa capacidad de limpiarla prácticamente gratis bajando bicho pues todavía tiene un poquito más de oportunidad y el vampírico porque no me lo llegaron a desarrollar pero el vampírico tiene una cosa muy buena contra sus mazos también porque tiene las lolis estas que cuando evolucionas a alguien ellas evolucionan y son que no pueden ser atacadas sí entonces esos bichos siempre que te jueguen alguien de dimensional lo vas a volatilizar porque no puede evolucionar a no puede evolucionar a a a orchis si le evolucionas se le nerfea automáticamente sí pierde menos 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 y ya si te hacen el combo ideal que es jugarte dos seguidas pues ya se acabó claro entonces ya directamente es que pierden más de lo que ganan si no es que no te queda igual sino que pierden y que no puedes sacrificar bichos contra ellas porque no puedes chocarlas entonces eso es horrible contra contra dimensional y demás ¿qué les está pasando que tienen una carta oscurecida en cada vez que muestran un mazo? no, no lo sé hay una carta misteriosa esto es un nuevo nuevo formato en el que no sean los mazos menos una carta para que nos sorprendan la partida mucho ay por cierto perdí una partida contra un handless ¿sabes por qué? ¿qué pasó? porque las dos waifus que ves ahí de coste uno me jugó tres copias de la de la izquierda y una de la de la derecha o sea en turno tres en turno tres tenía toda la mesa con esos bichos y yo ajá aquí bien es lo que tiene handless hola tostada que no te suda buenas yay tostada ah mira perdiste contra guilty bueno al menos yo eso mira yo es algo que puedo decir de que todos aquellos con los que me enfrenté eran gente conocida y muchos de ellos tenían lo de MVP de había uno que tenía MVP de NA del año pasado otro de campeón de no sé qué no sé cuánto sí 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 o sea al menos me fueron todos los que de renombre me puedo ir con eso calentito a cama pero me puedo ir con eso cuando hay tan tan poca gente en los torneos y normalmente los que hay los que repiten suelen ser ya gente más relevante sí es que nos acabamos viendo las mismas caras es una cosa que a mí me rayaba aquí cuando yo jugaba en Valencia a Magic porque iba a una tienda y quién va a la tienda los que van a la tienda entonces al final te enfrentabas contra este tío que era el campeón de España de Magic este otro que es el el tercero de España de Magic y tal y cual y es de joder encima este es un cartomago de mierda y no lo echan a la tienda lo típico ¿no? al final eran siempre los mismos tres enfrentamientos a mí me pasa igual cuando jugaba en la tienda era la misma gente y a base venía con suerte alguien que venía una vez al más y era wow eso es que a mí me recuerda cuando yo jugaba a Magic en Galicia con con mis dos amigos que jugaban a Magic también y uno de ellos tenía el mazo de tritones otro tenía un mazo random y yo tenía un mazo de zuberas y era siempre zuberas contra tritones y ¿quién ganaba? tritones yo me acuerdo cuando jugaba con los amigos y te montaba y además en una época en la que comprábamos y lo que salía con eso jugábamos y si acaso nos intercambiábamos entre nosotros tres o cuatro las cartas y era divertido la verdad es que tenía su gracia porque no eran mazos óptimos eran todo muy si te salía una legendaria buena pues la metías lo típico ¿no? no, sí a mí por eso a mí lo que lo que me ha gustado jugar en tienda eran los boosted draft y puedes decirte que no era malo yo en ese en ese formato había algunos en los que quede que quede muy bien en ese formato divertido te da que pensar tienes que montar el mazo con lo que tienes tiene un elemento muy chulo la verdad es que tiene un buen elemento muy chulo y si encima eres como yo que soy un jugador de control pues yo era oh un counter nadie lo va a pillar pues lo pillo yo en el boosted draft y de repente te encuentras que estás jugando las partidas y tienes más counters que cartas en el otro de cartas de combatientes y bueno vampírico contra forestal en la primera ronda a ver si tengo bien la cámara tres ritos de tierra bueno en torno no me resulta tan raro la verdad la gente vaya con ritos a mí me enfrenté contra un ritos de tierra y me babuleó porque ritos de tierra es demasiado daño para las curaciones que solemos llevar porque vamos al combo hay curaciones sí pero es que intentamos ir al combo rita lo he dicho si como robe bien es que te puede matar al 6 o perder la partida pero sí está ahí está ahí la opción de que te mato al 6 existe a mí es que el que me jugó me jugó en lo de poner guardianes todos los turnos y entonces fue los primeros turnos se puso con 6 6 cargas en el bicho después la invocó a ella empezó a generar los guardianes y yo pero me dejas jugar o sea está en turno 4 contra un 3-4 y un 3-3 con guardia Wolfram te comite el high roll tío eso es una putada pero mala suerte lo siento tío a ver eso de bandear siempre dimensional pues no sé yo a ver dimensional en este enfrentamiento es lo óptimo porque los dos va con dimensional los dos saben las capacidades de eso y fíjate Guilty tiene un problema muy grande contra dimensional porque le pueden jugar a Orchis y le bloquean a Cosmo e Imperial pues tendrías que estar tener las alas y tener al combo completo al mismo tiempo que tienen las alas y eso a lo mejor pues no es tan fácil y por parte de Betu pues tiene Imperial también o sea ahí seguimos hablando de que Imperial y dimensional son los mazos top a nivel de hoy en día entonces por eso lo llevan los dos pero el más útil en todos los sentidos contra otros mazos no solo el uno contra uno es dimensional y Vampírico pues a ti te da igual el mazo de Imperial si vas como Vampírico porque tú eres más rápido que ellos sí tiene sentido entonces claro aparte de dimensional tiene curas bueno pues a ver esta partida la verdad es que Betu tú tienes buena mano ¿no? puede llegar a descartarse bastante fácil todo en el siguiente turno a ver el problema de su mano es que tiene para descartarse es fácil su mano pero tiene que robar para hacerlo sí le tiene que salir algo algo que descarte ¿no? tiene que tener un poquito de suerte bueno como siempre el mazo de Heartless ¿no? sí tiene que ser yo creo que es un mazo que si tú juegas ese mazo tiene que ser optimista si no no puede jugar ese mazo tirando la carta de coste 1 que tiene le tienen que tocar dos de coste 1 una una con el robo puede ser y otra con esas dos que roba o que le salga algo que descarta ¿no? entonces ya es mucho más fácil si le sale una mate sí porque está contra forestal claro vale pues ahora se tira es lo que te dices es lo óptimo hay que robar primero si no yo lo voy a llevar bueno siempre puede tirar a esta pero yo creo que robar es mejor puedes no hacerlo este turno y guardártelo para el siguiente tampoco tampoco una locura le metes mucho daño no está mal ya pero te puedes robar una mate no pero digo no robar este turno no robar ah para optimizar mejor el turno 4 si jugar esta darle a salto pegarle todo a la cara y a tomar por saco sí y así aprovechas el corretero bajo la luna que perderlo que no cuesta sí duele duele bastante encima todavía no es turno de Evo así que no pueden responder fácilmente a tu mesa y son dos bichos de culo 2 uy mira son buenos menos mal que le ha tocado porque si no estaría bastante sentenciado ahora mismo sí 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 a ver sería limpiar el 1-1 entiendo es que tendrá que gastar el lobo y devolvértela con el lobo y con el lobo tener que atraer incluso tiene pinta vale va a hacerlo va a hacerlo diferente ah sí y ahora mata con esta 3-2 y no trae y trae evalú o pegar a la cara a ver no es tan inmediato el peligro porque ahora viene Pian hey ostras tenemos a Usai sí a ver cómo está trae el 2-2 porque a ver trae el 2-2 yo no lo veo mal tampoco está 13 a Usai te tengo casi a tope así que deberíamos poder escucharte sí sí te has dormido según sí ya te escuchamos ya te escuchamos estás cansado de tanto de jugar tanta Yumi es muy exigente física y mentalmente hijo de puta oh mira esto es buenísimo esto esto es muy bueno oh mira 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 y encima descarta legendaria también y juega una bania o sea es todo perfecto sí bastante bastante daño eh lo deja 9 eh no 9 no 8 eso es un punto un puntito de daño al descartar 8 de vida a ver la Blast a lo mejor te la quieres quitar de en medio para que no se la devuelva y te lo vuelva yo creo que vais todo a la cara viendo la vida que tiene yo si estuviera en su situación y teniendo lo que tiene en la mano yo creo que ir a la cara es más que ótimo porque vas a vas a pegarle más fuerte y vas a curarte el poco daño que te hagan puede caer en la partida también es que mitigar también la agresividad de tu rival también le mitiga sus opciones de recuperar bichos si se recupera el lobo se puede recuperar otra carta más adelante va a ir full trade bueno veamos que tal ha dejado de ir a la Blast no pues aquí el turno de la legendaria ¿no? de la de la ¿cómo se dice esta? ¿cómo se? la Noblis ¿Noblis? Noblis sí pero no se puede comer ahora tres horas se puede comer solo dos no eso no come eso es lo que es verdad esa era otra la has confundido con la elfa letal sí y ahora esto dejarles como siempre si empieza a rogarse su daño y tal pues ganará y si no pues perderá sí sobre todo porque ya hay ya hay una mesa bastante potente ahora mismo exactamente ya es poco probable que te mate efectivamente eso es muy me ¿no? eso realmente no es nada aquí o le he tocado un crater bajo la luna y aún así y aún así eso ni siquiera va a ser daño nunca es que el problema es que si en el correte a lo mejor la luna pierdes una cantidad descumbral de daño en este mazo bueno tiene otra oportunidad el siguiente turno ¿no? realmente tiene otra oportunidad sale otra mira una blast eso es matarla gratis aquí forestal ya estabiliza supongo que tiene que intentar tiene que llegar a turno 6 cuando llegue a turno 6 entonces ya ya le gana si consigue cargar el hechizo para el siguiente turno es muy interesante para curarse a la a la a la a la a la suicidarse la que tiene mesa me parece bien para que se muera un más bicho no te molesta ese bicho ahí o sea ya ganar exacto tú vas a la cara ya el siguiente turno con Pian ya vas a hacer lo que quieres supongo que lo hace por los huecos porque si no no te caben las cosas yo prefería traer al lado si para hacer el daño ya ¿no? y el otro ganaba más un si es que fíjate que ahora va a pegar de 3 a la boca serás una feiri siempre acá sí me gustaba más como ha dicho Sai trabajaba el hada el otro bicho se conviene en 1-1 y podía hacerle incluso evo face si quieres al final era más daño se ha cancelado porque el otro quiere matarte el bicho que tiene más ataque ahora si mata una feiri por lo menos son dos es que ahora el problema que tiene es que ha diversificado un montón los daños y ahora ve tú si es bueno o no es bueno lipomimir bueno tiene la mate eso es mucho daño eso es mucho daño y se cura que no es ninguna tontería si está bien porque te cura 20 si si te da una oportunidad más de ganar la partida y lo he dejado de vida y si el problema es que solo le queda una más en el mazo y no va a poder gastas la evo si no porque si no siempre aunque perda la baña si si es que tú quieres ganar van piso en 3 solamente si me merece la pena o sea si no se cura ahora tu rival que le estás obligado a curarse es letal es letal entonces ahora le obligas a jugar a pián y el hechizo si le cura está bien pero vamos es poca curación eran dos dos nomás si se cura de dos le sacan del letal inmediato ya pero cualquier fuente de daño por muy pequeña que sea y son dos cartas es muy probable que muera es muy probable que gane Betu pero puede que no pase puede que no y van a quedar cuerpos en la mesa incluso puede jugar una carta más la mate si le llega a tocar una mate robas a ver si te entra otra curación supongo me rechanta para ver si robas con side de vida ya sé que tiene opciones la verdad aquí es la la mercante quieres intentar algo no es la mejor mercante he volado mercante y haces otro pián no he volado mercante no he volado face o he volado face o también también sí y matas a la mate con el hada que no quieres no quieres que te vuelva a la mano no vuelve a la mano esa es la esa 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 no juega a la a Poppy está mal son dos evos son dos evos recuerda que ella evoluciona a otro a mí me gustaba el otro porque te podía entrar el hechizo no por otra cosa y quizá ganar dos vidas extras pero bueno a ver qué es lo que viene por ahí bueno cualquier cosa daño cualquier cosa eso no eso sí la mate sí ya está pues el hadless así funciona esto nada nuevo el hadless es que tiene esto ya está así yo voy robando que me va a enterar el daño te lo voy metiendo en la cara y si te mueres te moriste te moriste tienes que ser suficientemente agresivo para que cuando llegue el turno 6 forestal no se empiece a levantar la vida porque se acura así pero no a un ritmo suficientemente rápido este forestal no es que se cure mucho es agro lo has hecho muy bien Betu bueno has hecho lo que tenía que hacer y a ver ahora con imperial que yendo primero imperial no está mal eh guilty a ver tiene muchas cartas que no quiere eso está claro yo tuve manos así en mi participación en el torneo es horrible y tiene ahora mismo guilty dos cartas que no quiere para nada en cambio Betu tiene cartas muy buenas pero muy muy buenas si la verdad que tiene buenas cartas tiene robo tiene 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 buen bicho para turno de para turno 4 el caballero ese dorado mira aquí aquí puede salvo muy bien esto pero da la tos no se si el limitador de ruido va para domitos la verdad no he escuchado mucho supongo que si he estado sin hablar todo el fin de semana para poder ahora estar aquí para poder ahora hablar hoy para que veáis gente sacrificio de nipe para que podáis escucharlo sacrificio bueno tampoco tenía muchas ganas de hablar no es que el poco tiempo que he estado sin dormir ha sido poniéndome al día con el manga y con algún capítulo de anime que aún tengo por ver dos capítulos de Spidey por familia yo tengo que ver de esta semana y tengo tengo cuatro series que ni las he empezado esta season o sea pero que las que haré empezar no en plan que tiene series si si es más tengo una de las hijas pasadas tengo las pestañas abiertas constantemente para no olvidarme de ellas lo típico la pestaña ahí vale vale lo que te falta es tiempo si y no y no tiene pinta de que va a venir vale el quick blader porque no lo necesitas ahora mismo y es un tradeo gratis y sigues teniendo la misma ventaja en mesa que tenías antes además teniendo el hechizo ese como te has dicho él ya sabe que en algún momento se va a robar su quick blader esta es muy buen sitio para jugar a esta tía si si muy buena hora el trade este muy buena te está curando estás ganando un trade y te queda un bicho que al final tú lo que quieres que es el bicho esté tradeando constantemente quieres que muera y bueno Betu ya sabe que va a hacer en turno 4 si si lo tiene clarísimo tiene ahí el guerrero dorado ese que va a poner su amuleto maravilloso y guilty no sé yo si querrá tradear este turno porque le sale muy mal tiene que empezar a generar vínculo si no no va a cargar nunca lo que estaría sería el victorio y con rush traías el el que tienes en mesa con el 2-1 y por lo menos traías y por lo menos traías y luego una carta una mierda es que es muy malo lo que tiene ahora mismo tiene que hacer algo así por lo menos limpia a ver sería limpiar ahora el 2-1 con este no tienes que jugar el Bravi si no no gana la estadística es que no va a ganar ninguna estadística va a ganar rush solamente bueno una habilidad tiene que ver tres bichos uno o tres cinco uno o tres si a ver ahora sería juegas a Brau estampas al uno a uno y juegas a a la tía esta a Brav porque así te aseguras de que va en la estadística bueno pues no quiere es lo mismo ¿no? ahí va a pegar la cara el otro le sobrevivió a una sí, de verdad claro se van dos o tres pero quiere pegar a la cara quiere pegar a la cara está bien bueno pues tiene la mano más que llena Betu y eso sabemos en Imperial que es la leche así que ahora va a empezar a funcionar esto va a empezar a generar vínculo a una velocidad descomunal y para adelante y meter el Guerrero Dorado ahora en turno cuatro es muy bueno porque le va a subir muchísimo el vínculo no hay cofeos que no tienen coste uno para jugar porque no va a jugar el Bane depende de la prisa que quiera para el vínculo tiene dos dos comandantes en la mano y a lo mejor las quiere jugar muy rápido pero yo yo creo que también lo guardaría es ilegal si juega al Bane muy buen bicho además con la moneda y tal está específicamente su única labor esto es como lo del meme este de Futurama creo que es ¿no? ¿para qué sirvo? sí para qué sirvo para matar al Blader lo demás es lo único que sirve la moneda la moneda nos importa Hugo la moneda es una casta no se suele usar a ver pega 3 de daño pero muy poquito sirve para para llegado al caso sacar un buffo extra con la Opulus básicamente es para eso para la Opulus es un escorpión es un escorpión pero que tiene en vestida con el de la opuleta este y específicamente al Blader probablemente ni se ha llevado aquí es Dindon sí o sí porque tiene que robar cartas desesperadamente necesita opciones y acá metería a Blader pingüino supongo quieres el vínculo cuanto antes la Opulus quieres que jugara por el vínculo si no es que es prácticamente jugable está guardando el Blader para jugarlo al 7 no solo por eso sino porque este amuleto es rally con delay digamos y el Blader lo pongo en atajo el turno que viene si quieres tiene sentido el rally te da el siguiente turno es que el amuleto este si no te lo comes y te queda en la mano muerto de asco y es un bicho más que hay que jugar y está bien y te da estadísticas que ya el pingüino con 4 de culo y Dindon con 5 pues es un muro está ganando tiempo es un señor muro además alguien se está jugando algo por los puntos hubiera estado mirando la tabla pues no lo sé a ver Betu me sonaría más que Ginty la verdad pero ni idea no voy a mirar para atrás sin mojarar la tabla porque ya sé que uy 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 está haciendo ahí uy el hood uy empieza a marchar cuidado de filécticos mis ojos vamos tan 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 va bien fiestón partyhard la salieron partyhard de su be envoy ay dios mío ay dios mío ay dios mío a ver yo creo que va a matar a Dindon más que nada por por seguir con su amenaza y va a matar todo Amam lo mata muy bien porque tiene el hechizo ese por cero. No, a ver, va a jugar ahora la Opulus esta, si quiere pero yo no la jugaría. Juegas el hechizo ese que te cuesta la moneda, que sé que no la veo. Bueno, te cura un poquito. Pero que con la Opulus es mejor. Tú la Opulus te da tres hechizos pero por seis tienes un PP restante. Lo mismo con los hechizos que ya tiene Amam no piensa que no va a tirar esa moneda nunca. Nunca te duele tirar otro hechizo más con la Opulus en mesa. Lo mismo piensa que está bien con el maná y no la va a tirar nunca. Puede que lo piense. Pero no está mal tirada. Si se va a quedar muerta en la mano es mejor tirarla, desde luego. A ver, aquí tiene que empezar primero con el soldado perspicacia a ver qué le sale. Tiene su bien de vínculo pero no todo el vínculo que quiere. Esto es un turno de de generar vínculo. A ver, el goblin ya a estas alturas pinta más de... Para generar vínculos, sí, sí. Mira, ya tienes la de esta carga. Ya, es que necesitaba ese vínculo. No, pues aquí sé que se queda bien el Taketsumi incluso. Aquí sería jugar Taketsumi y nada más. Porque ya el siguiente turno tienes con la Opulus tienes los hechizos de la Opulus. Tal vez sume la tira Evo para tener hechizos por cero. ¿Va a tirar directamente ya? Ok. Muy precipitada, ¿no? La podría hacer sin... No, si la usa para limpiar, no. Le cuesta cero. Ah, vale, que va a hacer eso. Y evoluciona el goblin manualmente para... Para curarse. Sí. Y aparte es un cuenta más para Batata. A ver, está bien. Si el siguiente turno él quiere tirar el espadachín dejar muchas mesas pues es muy positivo. Sí, a ver, Batata ahora mismo ya está cargada. Y claro, tú metes el espadachín como sobreviva. Y mira qué mal da va de vínculo Betu que no está brillando en dorado ese hechizo. Supongo que puede... Supongo que será nueve, ¿no? No creo que vaya en ocho. Porque si va nueve él puede hacer Taketsumi. Taketsumi. Opulent, área. A ver, puede hacer también Ding Dong. Puede hacer Ding Dong también. Sabe que no quiere hacer Taketsumi también puede ser. Si con Ding Dong no está está muy lejos. Está a ocho. Está a ocho. Está a ocho. Le falta. Está muy lejos entonces. Y no va a llegar este turno. No, no llega. Es imposible. Ya no llega. Y con el amuleto no ha llegado, tío. Guau. Qué lento ha jugado. Que son dos Rally gratis. Sí. Pues esto tiene pinta de que va a ser Vittorius Quibblader. Más que nada para limpiar. Sí, la cinco o cinco se hace. El Quibblader lo puede usar a la mierda. Es que el Opulus tiene que matarla, sí o sí. Tiene una habilidad muy tocha. No, puede matar muy fácil. El Quibblader lo puede usar. Sí que iba a ocho. Sí que iba a ocho, sí. Recuperar el punto de evolución. A ver, tiene dos Opulus y tiene también un Blader en la mano. Esto es poner el Blader haciendo tipus. Sí. Realmente sí. O a tu Blader a ver si no lo puede matar. Se lo puede matar pero no con un Vayne. Oh, tiene dos. Tiene dos. Uy, tiene dos. Eso significa que si no te lo puede matar con un Vayne, lo más probable es que te hagan que gastar un buff. Si gastas un buff está bueno. Exactamente. Bueno, esto tienes que jugarlo porque tienes que matar a ese Quibblader. Tiene un punto de evolución tu rival, tiene un Quibblader en la mesa, no puedes permitir que siga ahí. Sí. Esto es Vittorio sí o sí. Bueno, también puede hacer Taketsumi pero yo no lo veo. Puede hacer Taketsumi limpiar pero ¿Sabes dos cartas? ¿Sabes dos cartas de la mano, ¿no? del oponente porque no juega ningún hechizo todavía o sea que sabéis que tiene un hechizo y tiene el de Taketsumi. Exactamente. Esas dos las conoces. Y ha usado ya uno de gol para tal. ¿Sabes que tiene dos en el mazo? O en la mano. Está bien jugarlo. A ver. ¿Blader al Blader? ¿Blader con Evo o sin Evo incluso? Con Evo lo matas y lo dejas con Blader pero lo dejas con con Evo es 10, ¿no? Menos 4 o 6 de vida. Sí. Con 6 de vida es bastante bastante potente. En realidad es poco porque 6 de vida es Taketsumi la de Are. Esos son 10 de vida. 6 de vida, perdón. Taketsumi pega 5 el hechizo. Entonces quizás lo intenta matar simplemente buscando a la tía esta, ¿no? A ver, tiene dos. Eso es gastar un buffo. Sí, tiene dos. O sea, puede usar el área y con el ataque matarla. A ver, si consigue un buffo de la tipa esta también. Con el área lo mata más el hechizo de... Ah, vale. Va a pegar a la cara y por qué. No lo sé. ¿Por qué lo ha hecho así? Tiene reducción de daño. A ver, lo mata igual, ¿no? Pues son dos. Ah, vale, vale. Creo que ese es lo que quiere hacer. ¿Le da el daño con eso? Sí, con el buffo. Ah, para pro... Ah, está. Para progachar el daño. Es lo que te digo. Si bufea, sí. Es que es una burrada. Sí, sí. Para matártelo tiene que gastar un buffo. Pero claro, tiene más de uno de nueve el otro ahora, claro. Y no puede, no puede. Con lo que tiene, no puede. Porque el golpe de dan no tiene... No tiene... O no. Podría darle asalto, ¿no? Más salto a Evo, quiero decir. Sí, con dos buffo lo mata, ¿no? A ver, si tuvieras los de K lo podría hacer porque el hechizo de Takeshumi te reduce el daño de habilidades, no el daño físico. O sea, no hay un guardia adelante. Ahí está la tía esta, va a robar cartas con el hechizo. ¿La carta tiene las tres Evo, o sea? Sí. Recuerda que evolucionó una Opulus. No, no tiene las tres Evo. Pues no... No puede hacer TK. Si no lo puede evolucionar. Matarle no puede. Matarle no puede. Además, es que si no puede evolucionar al Kui Blader. A ver si lo va a hacer con esto, pero... Sí, sí, pero el Kui Blader no tiene tanto ataque. Tiene que matar el 9-9 con el golpe del Atalevo, ¿no? Digraficamente. Pues... ¿Cuál es el plan? Yo creo que no hay plan ya. ¿Meterle 14 y morir? Sí. Meterle 14 y meterle un emote. Exacto. Yo creo que ya no había plan. A lo mejor me sea letal, yo qué sé. Sí, claro. No lo vi. Con un 9-9 que hace aéreas. ¡Qué mala suerte! Bueno, ha podido saludar con el perrete. Eh, y a Sakura, ¿qué tal? Bueno, hace Sakura. Buen plan. No sé, Diego, por lo menos puede limpiarle algo. Creo que moría igual, ¿vale? Moría siempre, pero... Sí, a ver. Todavía podía fallar letal. Nunca se sabe. A ver, si le da el botón de pasar turno, falla letal. Eso está claro. No, pero no había plan. No había plan. Se veía... ¿Se veía la primera vez que pasa darle en pasar turno sin querer? Sí, me acuerdo... Me acordaré siempre del sombrero de paja. Que pasó un turno 7 interno. Pasó un turno entero completamente en el turno 7. En un meta en el que se jugaban cartas potentes de turno 7. Y... Y aún así ganó la partida. O sea... Muy triste. Pero bueno, sea o... Sea o time. Sea o style. Nada más... Los momentos... Los momentos más locos de Sea o... Cuando... Ver cada directo era un meme. Un meme asegurado que iba al bolsillo. Ya que estamos en la... Entre partidas. El meta ya quedó definido. Sí. Los cinco... Hay cinco decks nada más. Madre mía. Déjame... Déjame intentar ver... A ver si yo tengo alguna buena lectura. Decks no clases. Decks ni siquiera clases. Madre mía. Ya, ya. Esta dimensional... El que ahí está. ¿Vas a decir en orden o... O como quieras. ¿Cómo se le ocurre? A ver. Venga, ni perro. Tú para. En orden incluso. Venga, yo te veo fuerte. A ver, sería dimensional. El que hemos visto. Imperial de combo. Imperial... El otro. Que también está muy bien. Clerical. El de fragmentos. Y forestal. Y yo... Pararé ahí. Forest. ¿En serio pusiste forest en la lista? No. Ni siquiera forest, ¿no? Puppet, sí. El... Es word, está bien. Tercero es spellbust. Spellbust. Sobre todo para torneos es buenísimo spellbust. Es re estúpido. Luego vendrían los dos Haven. El de Crystal y el de Giel. Sí. El control. Ni siquiera el de Giel. El control. Yo es que no lo pondría entre los cinco primeros. Pero sí, está muy fuerte. Si querés poner un sexto es el control de word. Que también es bueno. Pero es como que está ahí. Como que... ¿Y qué opinas de Dragon? Que está ahí en el top 7. Y no sé ni por qué. Probablemente si sea el 7. Mira, mira. Ossaf ha baneado vampírico y deja clerical abierto. También ha dejado dracónico. O sea, se la juega el colega. Lo que es Hamlet, supongo. También, fíjate, a Shiver hemos dicho ahora lo que vemos que es el meta. Lleva a Pelus, ¿no? Es Terminator el Shiver. Sí. No, pero fíjate. Si llega a Pelus y dale a Hamlet, tiene sentido. Es que fíjate, es Terminator en otro sentido. No lleva ni Imperial ni Dimensional. Va lo suyo. Estoy viendo en el futuro, seguro. Ha dicho ya el meta después de la mini. Y ha dicho no, va, ya el cambio. Y es que, por ejemplo, lo que lleva él no me lo hubiera pensado nunca llevarlo. Que es dracónico. Baja Dragon, Control Haven y Hamlet. Pues, seguramente. A no ser que sea Evos. Puede ser Evos. Porque si no, tendría... En esa composición, ¿no? Sería medio incoherente, ¿no? A ver, Evo, Evo... Control y un agro. Evo locura, dices. O si locura, el Evo normal. No, es que con el buffo que le pegaron al tío este... Sí, he visto el locura y el Evo locura. Pero yo creo que es mejor el... A ver, para un torneo. Es que es mejor el locura normal, incluso. No, es que aprovechar el que ha sido buffado se nota un montón. Tienes dos cartas buffadas. A ver, no está mal el Evo locura, pero... Para el Evo locura, prefiero el locura normal. Y el locura normal es meh. Un poquito. A ver, yo si tuviera que escoger entre... Yo si tuviera que escoger entre algunos de los que hay en Vampírico, yo iría con Hamlet. Pero bueno. Sí, sí. Mira, va con Filene. Una copia. ¡Es el combo! Le han puesto Ramper. Es OTK. Es OTK. Es OTK. O OTK Dragón. O OTK Dragón. Qué cabrón. O sea, es el... El Contrapunto de Cosmos, pero de Dracónico. Es de... Hago parecido a lo que hace esta tía, pero... Pero solo tengo que jugar una carta que explota todo. Es OTK. El OTK. Este es un OTK. Míralo, el tío. Pues básicamente, si queréis saber de qué trata el mazo es... Todas las cartas de Ramp. Sí. Y si mazo no es de 4, sí. Pero a este chico, pues, está aquí. Chat Dragon, dice. Chat Dragon. Pues pregúntaselo. ¿Cómo clasifico? Pues ganando. ¿Cómo clasifica? A ver, este tío viene del futuro. Ya sabe el resultado del torneo. Bueno, hubo mucha gente que dejó el torneo, ¿no? Sí, pero da igual que estos... Por eso tenemos 7. Estos han ganado 6 partidas. También la gente, si se raya, a lo más... Tuvo suerte en los pocos, ¿sabes? Sí, sí, pero ha tenido que ganar 6 partidas con esto. Uno es el último torneo. Dos. En el último torneo siempre entra menos gente. Se dropea más. Igual el problema fue de los admins, que tenían que haber hecho ese Ramp en el 17. Sí. ¿Y por qué? Ah, por la gente. Porque no se dieron cuenta. Ahí está el tema. Y una vez arrancada la ronda, no puedes pararla. Pero tampoco es grande, ¿sabes? Es como, wow, tenemos una partida menos. ¿Y no se puede anular la última ronda? No, porque es injusto para varias gente. Exacto. Lo he hecho, lo mejor es dar un bye en ronda 1 y ya. A mí podría haber puesto al octavo. Pero sería injusto para el que ahora tiene el bye. Porque si llegara a perder es como que... Voy 7-7-0 y te gana el 5-2. Tiene mucho sentido. Sí, entiendo. Por eso no lo pusieron. Entiendo, entiendo. Es raro, ha sido raro. No, y que también al hacer excepciones, piensa, después tendrías que decidir cuál de los 5-2 entra. Sí. Si te voy a contemplar las reglas de que en caso de emergencia se mete el octavo. Lo que sí, todavía no sabemos dónde va el dinero. Yo propuse una idea, que era dárselo al campeón del año pasado. No coló. No coló, ¿no? No coló, ¿no? No, no coló. Lo importante era intentarlo. Por lo menos innova con ideas. Ey, el no ya lo tenías, ¿eh? Hasta ahora fue el que quedó octavo, tío. Tío, lo siento hasta ahora, tío. Hubiera estado bueno también. Encima después me enteré que era hasta ahora y era como... Hubiera estado bueno que subieran la octavo. Pero sí que, por desgracia, sí es injusto. A ver, hasta ahora, ¿todo es control o todo es unga-bunga? O sea, no hay término medio. Hemos pasado de negromante dominando el juego a dejamos de ver negromante y de repente se hace extremista esto. Es de o unga-bunga o control. O sea, tiene que estar negromante ahí para decidir que la gente pueda jugar. Claro, tiene la vida y la muerte, tío. Tiene que controlar. Es muy triste que la asistencia o no de negromante en el meta cambie tanto. O sea... Hay que controlar el flujo de arma. Todavía controla entre comillas porque los dos mejores son mid-range, el siguiente es combo. El cuarto... El cuarto no sé si es mejor control heaven o crystal. Pero está a partir del cuarto recién. De hecho, la line, la setup normal sería Quiblader... Puppet y... ¿Y Spelboss, quizás? ¿Y Spelboss? A mí no es mejor. Sí, pues si quieres llevar los tres mejores. Claro. A ver, de cara a torneo, si Spelboss sí estaría ahí. Pero... Yo... Es un buen deck para gente que juega bien. Eso siempre fue así. A ver, es un mazo exigente. Hay que tener en cuenta eso. Y te puede pegar un palo también en el mazo muchas veces. A ver, tienes que saber moverte con los recursos que tienes. Y que son recursos de que ahora pueden ser una mierda, pero con que hagas dos o tres cosas, de repente tienes la mano de Dios. Y que es auto-win contra control. Exacto. Tiene buen matchup contra Puppet. El peor matchup es Quiblader, mamá. Porque básicamente te puede hacer teca siempre. Bueno, siempre, siempre, no. Como te pongas un escudo mágico... Pasa que si tienes jugado el amuleto, tu escudo no sirve. Bueno, siempre y cuando pueda pasar por encima de los guardianes con dos bichos. Tienes un ward dentro del deck y es Kwon. Ni siquiera es un ward bueno. Bueno, ¿no le podías poner ward al bicho de Kwon? Ah, pero no llevas el copio. Eso ya no. Sería llevar la lista mal. Ajá. ¿La lista? Eso sí, eso sí. La lista que es parte de aquí. Vamos a fidar la semana pasada, supongo. Hacer eso sería ganarse. Eso sí, ¿verdad? Es que por eso lo digo. Viendo que hay Imperial ahí a tope, yo llevaría una carta de copiar por si acaso. Hombre, si hubieses previsto lo que va a pasar, la verdad es que hubiera sido bastante... Yo es que creo que se veía la legua que se iba a jugar a Imperial. Así que... Sí... Sí, que lo normal es encontrar gente con Puppet Will Bear. Sí. Yo veía clarísimo eso de que iba a ser Dimensional de Marinetas y el OTK de Imperial. Los veía clarísimos de que iban a estar. Lo que no tenía tan claro era la tercera opción. Estuve probando y dije, pues ya, voy a ir a lo seguro, voy a jugar con Clerical. Y me comí un mojón. Pero básicamente lo llevaba por el tema de enfrentarme a forestales y que me banearan el Clerical. Porque me van a banear el Clerical y se van con Cosmos. Pero bueno, me banearon el Clerical o sí perdí. Pues este en la Rage había en el top, ¿no? Que son 23 en el top. Bueno, a ver. A ver con qué salen. Y empieza con OTK Dragón. Contra... Rúnico está baneado. Muy bien. Banean mal puesto. Rúnico está baneado. ¿Qué hace ahí? A ver, si ponen manos mal puestas, por lo menos que no pongan aquí las luces, tío. Para que... La fiesta. Esto es una fiesta. De todo lo del top de la Rage, la mitad llevaban a Petit Blade. Mira, mira. Empieza con Juan en la mano. Otro show metían control. Dos espeluz. La mano de Saz pinta muy bien. Sí, tiene una mano interesante. Oh, hiper eficacia además. Tiene Juan de alegría. A ver, yo aquí tiraría el hechizo y me tiraría a Luranos. Está genial. Está genial lo que dicen de... De Juan, pero yo prefiero tener Meltina. Meltina es la carta rota. Pero tener Juan al 1 está bien, ¿no? Prefiero Meltina. Déjame Juan al final y dame Meltina. A ver, Meltina es que es mucho más versátil. Se quita perspicacia. Es la carta más rota de rune de la historia, de hecho. Y se quita perspicacia, ¿qué? Yo me hubiera quitado a Urano. Yo no lo veo mal. A ver, que sí, que te estás enfrentando al dragón, pero yo hubiera... Bueno, no llevaba a Mood el dragón, ¿eh? Urano creo que lo necesita. Creo que lo necesita. Oh, eso está muy bien. A ver si no tiene que gastar Meltina. No le va a faltar. Si tenía que gastar Meltina, que era muy triste. Vale, aquí puede hacer doble hechizo y tiene dos Meltinas. Pues las Meltinas está cargando un montón, ¿eh? Sí. No le va a faltar robo en toda la partida. Oh, y el hechizo de Juan. Y los cubanos los puede llegar a tirar muy temprano, ¿eh? Eso es bastante bueno. Lo bueno que tiene es que te la mano es absolutamente llena. ¿Ese dragón es capaz de responder un turno de Juan y otro Juan? O algo así. ¿Qué llevo? Claro, como el día a día no puede ser ni destruido ni vanillado. Lo mismo es simplemente como meter al Juan rápido a Softgun a la partida. Si el otro no llega a los TK. Que es rápido, porque a la que tenga 10 PP, a las malas le tiene un InfiFlame, ¿sabes? Ya. Si no, el combo entero, porque ella tiene el Costecilla en la mano. Supongo que como muy rápido al 6, pero no creo que llegue a ser tan rápido, ¿no? O sea, es muy rápido. Vale, tenemos Meltina. Aquí se puede tirar a un Quan al mazo. Yo es que creo que en dos Quones nos van a necesitarlos. Empezar que el Counter... ¿Con qué mierda se saca el Counter? El Counter no se lo puede quitarme, ¿verdad? O sea, mientras te haces el combo, ¿no? Porque necesitas los 12 PP para eso. Exacto. Sí, con el Counter ya gana, el Rúnico. Y te tanqueas los 5, ¿no? De daño. Exactamente. Te levanté a los 5. Sí, porque es un OTK de una única fuente de daño. Tiene que gastar algunos de los bichitos que sacan asaltos y cosas así para quitar el Counter. Y ya es más complicado eso. Igual está el tema de que Filene es una carta muy balanceada. Sí. ¿Qué es lo que va a caer el turno que viene? Sí o sí. Filene te destroza la culpa bien. Está cargando el Spalboot muy rápido. Me gustaría ver cómo va ese jugador de cargado. Le habrá gustado haber quemado un Urano. No, eso no. Oh, Zap Guard solo dos jugadores. Qué interesante. Ah, por eso no se lo ha quitado. Yo prefirio quitarse el Ángel. Bueno, el Ángel es que tampoco lo necesitaba. Tenía la mano llena. Y yendo primero no vas a jugarlo nunca por coste reducido. Aquí puedes... Hacer lo que tú dices de... A ver, aquí lo que puedes hacer es tirar el... Filene. O el Capitán. Filene sí piensa que tiene ya el cuón cargado. Pero yo creo que no lo tiene cargado. No lo tiene cargado. Lo puedes contar. Lo puedes contar, ¿no? Entonces Shadows no llega. O sea, lo debería tener de... No juega ningún bicho, ¿no? Trece. Yo creo que Filene incluso la jugaría el siguiente turno, ¿eh? Trece lo tiene cargado. Lo que pasa es que te puede hacer el Chakram siempre. Claro, si lo tuviese por cero, claro, te puede hacer mucha gran ego y tal, ¿no? Sí. Entonces, claro, tiene esa opción. Ahora lo que pasa es que tiene una mano muy complicada de jugar por culpa de Filene. Claro, la cosa es... Si no le bajas mesa nunca, no te matan el... Sí, sí, es verdad. Igual nueve le haces... ¡Ja, ja! Te morí. Sí. Realmente sí. A ver, aquí lo que puedo hacer es jugar uno de esos cuones. Pero no creo que sea necesario. Quizá el que está poco cargado para que cargue al otro. Sí, básicamente. No es malo eso. También puede jugar a Urano. Que está ya brillando de dorado, pero... Cuón sería... Creo que es mejor. Cargue al Chakram, sí o sí. Urano, con lo que está robando, es muy posible que sea tú una... Urano va a usar para matarlo. Es que Urano tiene la capacidad de eloteca y eso es muy bueno. Vale, va a ir a Chakram. Ah, lleva Yukishima, además. Entonces puede directamente no hacer nada y al día de matarle con Yukishima al Cubano. Por eso, luego va a apretar el botón de Yukishima y lo va a matar. Sí, sí, es lo que te digo. Vale, esto va a ser... El Chakram puede encadenarle el Bane. Pajarito. Puede ser el pájaro con dos pepes, qué bueno. Claro. Es que cuesta tres. Ah, y se lo puede matar con el Bane. No, se lo va a estampar con la 5-2. Por eso encadena el Bane. Vale, vale, vale. Para si se quiere jugar otra cosa. Vale, pues... Si Osaf lo hace bien, gana la partida. Siempre. Sí, tiene toda la pinta. Es que está 20 de vida en el turno. Tiene que hacer el cuerpo. Es que este mazo tiene esa debilidad, ¿no? Que si no te bajas mesa no pasa eloteca. Por eso la gente suele meter un Bajamut en esta lista. Por eso. Porque por lo menos... Sí, saca el Bajamut contra Pelú. Dale, dale. Sí. Pero... Te mata con Urano igual, claro. P-18, como mínimo. Si no te mata con Yukishin. Pelú debería ganarle siempre este enfrentamiento, ¿no? Pelú gana cualquier Bajamut. Lo único que le puede hacer algo es... El Haven si lleva la Paladina. Pero muchos no lo llevan. A ver, en el mazo que tiene Curaciones Control, yo creo que la Paladina está muy bien. Es más difícil llegar a sacar las cinco evoluciones ahora mismo. Pero yo la llevaría. Si juegas el control normal no se lleva la Paladina. ¿Por qué está siendo top 7 y no top 8? Pues porque ayer hubo una masacre de gente jugando y hicieron una ronda más, que era lo que estaba planeado desde el inicio. Y eso dejaba que no pudiera haber ocho personas. Error de cálculo. Un error de cálculo, sí. La verdad, si lo hubiese baneado Runico, hubiera estado bien. Ahora que estamos viendo esta partida. Ya, pero es que Dimensional también es un problema. No sé, viendo esto, no sé qué será el Haven. Es que no puede ganar directamente el Dragon aquí. Sí, el Counter. Tiene el Counter ahora. Si tiene Counter, puede jugar el Q1. Sí. O lo que dijimos, que se queda con cinco de vida. Claro, claro, claro. Y este Q1 cargó el otro Q1. Que está ahí, a la altura de este. Ah, y encima es que claro, si no limpia ese día, también gana. Lo que yo haría sería meter la Storm esta, ¿no? Para meterla un poquito más. Sí. O sea, te da bastante daño. Lo deja... A ver, la juegas a ella y juegas el Counter. No sé por qué le hace EO. Si hubiera hecho la Storm EO, le juega a D. Es verdad, gana el daño ya, es verdad. Entonces, ¿quién no va a jugar la Storm este turno, no? Si hace eso. Entiendo. Oh, oh, mira lo que le ha tocado. Sí, no la va a jugar a Sai. Pero si no, no hubiera hecho eso. Y Side, Counter. A ver, el EO con la Storm tiene otra EO. La puede hacer sí en este turno, correctamente. A ver, yo le quiero este turno para invertir los tres PP. El problema que tiene ahora mismo Shiver es que la mano que tiene no es la que necesita. Sí, que la mano de Fiflame EO, ¿sabes? Así algo, pero... Y que está jugando TK-Dragon. Otra cosa. Aquí es que está muy jodido ahora mismo. ¿Qué juegas? Capitán... ¿Vas a la 3-2? Que el EO lo tienes que coordinar tú manualmente. Y no va a poder matar al 12-12. Verdad. Está jodido. Que hay un guardián de por medio. Está jodido. Y son 5 de área, ¿no? Sí. ¿Por qué no hace ética? Bueno. ¿Por qué no hacía ética antes? Ética antes y haber tradeado con el... Sí, eso... Podría incluso... Ah, que lo limpia así. Sí, y lo juega este y este puede quitar el escudo. Esto es lo que pasa por no acordarnos las cartas. Vale, que podía hacer eso. No me acordaba que esa carta, el descartar así a daño. Y eso de que DJ evoluciona y sea un 6-6, cuando no te ha costado nada jugarlo, es súper estúpido. A ver, robando... ¿Cuánto urano tiene en la mano? ¿Uno solo? A ver, historilla. Un 6-2 es imposible hacerlo ayer. Son siete rondas. Claro, no tiene nada de robo. Con pega, sí. Con pega, sí. Ahora no, porque tenía que haber... Apocalipsis no puede jugar... Eso lo mata con urano. Claro, sí que puede, claro. Eso lo mata con urano. Sí. Urano aquí hace un destrozo. Dos cartas y urano. Ahí está. Ah, eso es lo que dice yo. Le hacía falta robo. Y ya está, ya tengo robo. Y a dormir. Qué hostil le ha pegado. Es que la partida es muy jodida, es que directamente... Venga, vale. Voy a ver, mi mazo no le puede ganar. Yo es que sabiendo que voy con ese dracónico y sabiendo que no me lo va a banear nadie, yo me quito de en medio mi máximo counter. O sea, no sé cuánto miedo le tiene con ese dracónico a dimensional, pero es que sabes que vas a perder. Es que estará enganable, es que es lo que ha dicho Say, dice que con que no baje bicho no puede ganar, no puede lo tragar nadie, que es verdad. Y Spellbook puede no bajar bicho, que es uno de los mazos que puede permitirse eso. Por cierto, menudo ojo de pez tiene la cámara de Shiver, que tiene todo retorcido alrededor. Sí, historia, lo del Toad 7 ha sido una cosa. Ha dropeado mucha gente. Ha sido raro, yo tampoco lo termino en tan nada. Pero es porque no es justo que pasé uno con 5 o 2 era, ¿no? Con 5 o 2 no clasificas. Tienes que tener máximo una derrota. Y no había suficiente gente con lo otro. Ahí está. Si terminaras una ronda antes, que habría posibilidad de que hubiera 8 personas. Que la liaron, que la liaron lo admin. Y tenía que haber hecho una ronda. Habría el doble. Pues esto pinta mal, porque va imperial. Full unga bunga contra un mazo de... Tengo que rampear. Sí. Menos mal que va segundo y tiene el ángel en la mano. Pero ese menos mal es un poco entre comillas porque se está comiendo un turno más. ¿Conseguirás el eloteca de dragón antes de que el otro le parta la cara? Uff. Lo hace difícil. Complicado, ¿eh? A ver, aquí tiras esta. A ver a quién le da el bujo. Ah, qué pena. Sí. Madre mía, que te atreves allá. Pues ahora en el siguiente turno tiras a una Opulus. Lo bueno es que tiene el ángel y se va a currar los gadaos, pero... Sí, sí, pero tú tiras la Opulus y te guardas la carta de atacar dos veces. Y en el siguiente turno el tío está con peligro. Ahí está, Opulus. No te lo pienses. ¿Y el goblin incluso? No, sería pingüino. Es que los pingüinos ya el siguiente turno se han embufado. Ya, pero es que tú no quieres llegar al siguiente turno. Tú quieres ganar ya. Y el pingüino es una defensa. Ahora viene el turno de evolución de tu rival. Tú quieres defender al Quiblader y a la Opulus. No va a tener huevo de agarrar a Dol de hijo de puta que sos. Qué cabrón. Qué hijo de puta que no tenés huevo de agarrar a la Opulus. Guardando ese hechizo, cogiendo ese hechizo, yo hubiera puesto el maldito pingüino. Para proteger. Bueno, a ver si juega ese, si suena. Ah, va a ser ética Evo igual. Hombre, eso es lo que tiene que hacer. No me jodan a ver. Bueno, primero el ángel. El tícaro existe, le pone la derecha. Es que sí. Primero ángel. Primero ángel. Siempre es robar y curarse. Ángel, oráculo, ética y ya está. Sí, ya está. Sí, en fin, así que es buen turno. Y le cortas toda la velocidad a tu rival. Le cortas la velocidad, le cortas la mano, le cortas la cabeza, le cortas todo. Esto es duro, ¿eh? Esto es muy duro. A ti me hace que aviva. Sí. Sigue siendo un bicho, 5-4. Voy a entrar ahí. Lo ha inventado, ¿eh? Y si no la tiene, ¿qué pasa? Pues mira. Si no fuera por esa ética hubiera perdido ya esta partida. Aquí lo bueno es que puede hacer mucha mesa, ¿no? Aquí pingüino, amuleto, tío de perspicacia pingüino. Puede tirar pingüinazo. Puede tirar muchas pingüinas. Aquí tú lo que quieres es conseguir... Primero matar a la ética y segundo conseguir el máximo vínculo posible. Puede hacer pingüino, amuleto, pingüino y el 1. Sí, sí, es lo que he dicho. Sí, ¿no? Cuatro patas. No. Pero de todas formas tienes que gastar un punto de evolución. Lo bueno es que el pingüino sobrevive, claro, si le das vida extra. Eso está bien. Se pone a 6 de vida. Eso es bueno, eso es bueno. Muy bueno. No se queda mal turno, ¿eh? Realmente. ¿Tras bicho? No se queda mal, pero es que ahora ya está en la zona de confort de Dragony. A ver, esto es muy simple. Si os hace robar el hechizo prontito... Ok. Ah, mira, pues Takesumi. Me parece muy peculiar ir por aquí en lugar de ir por el máximo vínculo posible. Sí, ha sido curioso. ¿Qué buscaba específicamente si hacía esto? No lo sé. Takesumi para limpiar con así. ¿Tan bueno era eso? A ver... Yo prefiero el pingüino, ¿eh? Es un turno de Opulus interesante si tuvieras el vínculo, pero es que no lo tienes. No sé. ¿Pillar el hechizo? No sé, tío. No sé por qué lo ha hecho. A ver si quiere baitear que esté la 2-2 esa en mesa. Como de no te preocupes por mí. Y evolucionarla y darle el doble ataque y algo más. Lo dudo muchísimo, pero quién sabe. Bueno, claro, eso es cierto. Cada bicho que queda en mesa es un bicho que puede ganar doble ataque, ¿cierto? Sí, pero bueno, esta tía te cura un montón. O sea, fíjate todo lo que ha perdido ahora mismo. Y lo que pasa es que aunque se cure tanto, si el otro se sigue robando el OTK, el OTK de Imperial suele ser antes que el otro. Sí, pero a estas alturas ya debería haberlo hecho. Es que arrampeas nada más para meterle el infiflame haciendo tipo... ¿No? O no sé. Ahora aquí si era el turno parecido a lo que dijimos antes, ¿no? De empezar a matar pingüines y otras cosas. A ver, a ver qué se le toca. Aún le queda a la opulenta. Sí, hay que cargar el vínculo para ella. Y ya el siguiente turno la jugará. El tema es que estas dos son una molestia ahí en la mesa. Lo bueno de los ataques Sumi y Eva es que le dan hechizo por cero. Eso se va para el siguiente turno. Eso sí está bien tenerlo hechistado. Sí, tener doble hechizo, eso es para... Vale, quiere limpiar y ya está. Para la otra tía. Está muy bien. El tema es que no es seguro que te dé dos. Te cuesta uno aleatorio. Te puedes descontar el de cero, ¿no? Te puedes descontar dos veces el mismo. Por eso lo ha jugado. Y también así le protege a los guardianes. Sí, sí, pero claro. Con uno de cero no puedes tirar la Evo. No está bien. No, esto básicamente es un turno para intentar protegerse de ética. Pero es que fíjate, ya está hasta arriba. Tiene nueve PPs. Ya está hasta arriba de vida. Tiene que jugar el dragón ese. Así que va a tener activo el OTK. Pero bueno, tiene guardia. No, la va a hacer el OTK igual. No. No. Porque si le juega el de Taketsumi se salva por tres vidas, ¿no? Claro. Es verdad. Mientras tenga el 6 está el Taketsumi no me puede hacer el OTK. Bueno, también está el Evo del Infi Flame. Sí. O sea, puede hacer el ataque primero y después le hace Evo y matar todo lo que haya. Eso sí es verdad. Vale, aquí te quitarás un Infi Flame porque ya no necesitas dos. Hombre, dos. Lo demás es útil. Quizás la Tidele es inútil. Ya, pero es que todo lo que tiene es bueno. Además, ahora ya tiene que tener miedo. Va a jugar dos. A ver, ciertamente si juegas dos Infi Flame... La podéis ir matando en dos turnos. Mira, Innisfil Dragon. ¡Yay! ¡Viva el anime! Turno de hechizo. Pero venga, coge otro hechizo de esos de atacar dos veces. Venga. Que pueden atacar tres veces. A ver, 48 veces. No cuela, ¿verdad? O, chinta mil veces. ¿Es un Don Evo para intentar algo? Sí, porque esto lo ha hecho para tener más cartas en mano, básicamente. Para que sea más gorda ella. A ver qué va robando con ella. Como va a tirar mucho hechizo. Mira. Es que ese no es muy importante ahora mismo. No, mejor tirar la hechizo de la tasa ahora. Y ya está. Ya tienes que tirarte sí o sí el... ¿El de Taketsumi? Sí. Eso siempre. Y es tirar eso y están paradindo. Vas a jugar ese. Otro más que se partaje con el hechizo de Taketsumi. Habiendo visto ya toda la mano del X-World, yo le hago hoy el Fifleime. Sí, 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 totalmente. Es que toda la mano es conocida menos el pingüino. Por eso no quería descartarlo yo, lo anterior. Toda la mano menos el maldito pingüino es conocida. Bueno, y esta que acaba de entrar. Pues... Pues ya es. Sí. Fíjate, ahora se va a acordar de haberlo descartado. Bueno, a ver, puedes hacer... Ignis, ética. Sí. Incluso... Ignis necesitaba dos cartas en la mano para evolucionar, ¿no? Ignis tienes que evolucionarlo manualmente con lo que tiene. A ver, es que recupera dos papés. Tienes 12 papés todavía, ¿eh? A ver, lo que puedes jugar es el dragón de coste 6 y ética. Igual taptea, porque igual que se evolucione solo porque van a haber robado. ¿No quieres conservar la EVO por tu INI, por si acaso? ¿Qué, vos, si vas a recuperar otra? O sea, tienes dos. Es verdad, sí. Entonces da igual. Esto mata cosas, es verdad. Esto mata más cosas. ¿Rampeado? Sí, claro. ¿Una rampiadita? Para rampear un poquito. A 11, Pepe, a ver si deja el juego. Este juego no deja. ¿Evolucionar la ética o evolucionar el otro? Pues yo creo que era mejor. Las dos mata a todos, pero este mata a ética, no sé. ¿Gasta un INI? ¿Promas aparte de rampeadita? ¿Rampeadita? Yeah, let's go. No, a ver, está bien jugarlo ahí, esa rampeada. Sí, para quitarse manos. Sí, para tenerlo. Siempre puede tirar el Tidal y un Ignis. Y te tira las cartas. Ahorra las cartas. Sí, sí, está bien. Mentira, quería rampear a 11, Pepe. Sí. Pero el juego no lo ha dejado. Lo ha dicho, ¿no? En este juego no. En este juego no se puede. ¡Oh, el Golden Guarro! Ah, pues el Golden le ha dado lo que quería. En realidad, bueno, sí, lo que quería. Tiene un TK, ¿no? Tiene dos... Tiene un colgante. ¿Cuánto daño hace ahora más? 12, ¿no? Le falta un Pepe, ¿no? Sí. Va, para la vuelta. Todavía se puede robar el roar. No, el roar no le sirve. Ahora sí. Aquí esto es Taketsumi, Evo. Y otra vez por tangerte. Ahora, de vuelta. Taketsumi, decir el batalla. Sí, tiene que ser Taketsumi. Taketsumi también. Igual tanquea solo dos, ¿no? Porque tanquea uno del preludio. Sí. No, tanquea tres. Tanquea tres. Son tres instancias de daño. Porque son cinco, cinco y diez, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Exacto. Te hacen diecisiete, entonces. Entonces te hace cuatro, cuatro y nueve, diecisiete. Sí. Y después el Evo de Leafy Flame hace dos. Porque mata tres bichos. No, tampoco te mata. Entonces son diecinueve. Sí. Y con todo lo que dijimos, da igual, porque no se lo arroba. ¿Y cuántas Gainelises tiene en el mazo, Shiver? Llevará. Ah, what the fuck, ¿no hizo Golden Warrior Evo? Eh, no. No. ¿Qué era la Evo para el Quibblader? Que ya la Evo va a poder tirar el hechizo de Taketsumi. También, también. Bueno, se va a poner a veinte. Veinte no tiene, ¿no? Le falta un buffo. Si se roba un buffo, sí. ¿Cuánto tiene? Son seis, siete... Siete. Siete. Siete, pero tiene dos de daño más. Porque tiene otro Quibblader ahí. Oh, mira que está ahí. Aatorce, dieciséis... No, eso te ayuda. Pero... Con ese matas al Ignis, Drago. Si tuviese... Sí, si tuviese el amuleto, como decía Sain. Tendría el pingüino con asalto y sería otro rollo, ¿no? Es que ha perdido el pingüino, posiblemente el goobling. O sea, ha perdido muchas opciones en ese sentido. ¿A qué va a tirar el Vittorius para tradearle contra el Ignis? Le va a quedar tocadito, pero... Creo que está obligado. Sí. No lo gastas con evolución porque ya no tienes más Taketsumis. O sea... Tienes que trabajar con lo que tienes. Y pingüino... Sí, pingüino. Pingüino, hechizo. No... Sí, sí. Que solo te queda uno en el mazo. Bueno, el hechizo de atacar dos veces... Le ha venido estupendo. Porque tiene ahí un bicho que ataca dos veces. Los Quibbladers que se los evolucionan se atacan dos veces. Lo atacaba más. El pingüino no, ¿eh? Si sobreviese. Podría ser un superpingüino. Qué pena que tiene guardia. Es el primer humor. No me pasa ni realmente nada al Blader. Me dice que roba carta, ¿no? Sí, roba carta. ¿El Dragonest? Dragonest en la Evo para destruir. A ver, lo que está claro es que el Nelly se no pinta nada ahí. Está diciendo... ¿Por qué he llevado a Tecadro? Pues juega a este. Para intentar hacer algo. Pero fíjate, dos de daño que ha hecho. ¡Ojo! Siete. Y ahí está el Quibblader. ¡Poteca! ¡Poteca! Ah, pues se murió. Mira, el Goblin. Patean el doble ataque. ¡Hala! ¡No! Pégale con el Goblin y el doble ataque. Que tú puedes hacerlo. Coste uno y el hechizo coste cinco. Luego dice a Nipa... ¡No, haga DM! ¡Bum! ¡No, DM! No, Osav ha jugado bien. Y saludos. A lo mejor eso es que yo creo que esa evolución que hizo ahí era necesaria para poder jugar el hechizo. Al fin y al cabo he estado todo el tiempo dependiendo del hechizo de Taketsumi para sobrevivir al daño. Más que tener el amuleto. Aunque el amuleto, claro, te ha quitado opciones, pero... Es que ha perdido una partida directamente porque contra el polvo no podía hacer nada. Y esta porque tiraban cosas y no podía matar tampoco a esas. Y no hemos podido ver su otro mazo. No. Que bien puede haberlo cambiado. Pero bueno. Está siendo rápido el torneito, ¿eh? A ver, ya tenemos tres rondas hechas. Sí, sí. Madre mía. A vosotros habéis visto dos, pero han sucedido tres. Que lo sepáis. Hay un tal Bai, que es malísimo. Y le han ganado 2-0. Ha sido tan rápido que ni siquiera ha salido en pantalla. Sí. Horrible. A ver, el Oteca Dragón es un mazo interesante, pero es que... Yo creo que le ha tocado el rival menos idóneo para jugar con ese mazo. A mí me sorprende que haya llegado, la verdad. A ver, todo puede darse. Y más aún, un día en el cual hemos visto que haya desaparecido mucha gente de la tabla. Sí. ¿Tú te imaginas que las primeras tres rondas hubiera gente que le ha baneado el de Dragón por no saber jugar contra él? Pues no me extrañaría nada. Porque hay mucha gente que banea por desconocimiento. Es de, no tengo ni idea de cómo jugar contra eso. Sí, dice, hostia, esto que es azoteca, no quiero jugar contra el de Dragón. Incluso hay algunos que ni siquiera identificarán el win condition de ese mazo. Sí, dirán esto que es baneo. Me da miedo. Nada, si al contrario, la gente que menos juega bien, más conoce decks. Eso es verdad. Mientras menos competís, más desconoces. Exactamente. El que compite se especializa más, es lógico. El otro puede jugar más cosas. Hombre, yo diría más bien de que el que compite es el que más tiene que conocer. Conoce los unitas. Conoce los buenos. En la realidad no funciona así, eso es en la teoría. Es como que digas, no, el que compite, el que compite al LOL, se conoce todos los campines, todo lo que hace, y es mentira, no funciona así. Y después tenía Pepito, Bronze 4, que sí, se conocen todos los bichos, y todas las boludeces que hace. ¿Esto es verdad? Es verdad. Funciona así. Por más que no debería. ¿Y tú por qué no compites si solo juegas a Yuumi? Pero yo os conozco los bichos que hacen. En tiempo ya se lo ve así. De hecho, yo cuando juego con Kofi, el otro día le tocó contra una Velvet, y me dijo, no sé qué mierda hace este bicho. Y le tuve que decir yo todo lo que hace. Y qué bueno. Hombre, tú puedes estar ahí leyendo una guía del juego, mientras están pasando cosas, porque no tienes que mover el ratón. Y ahí me dice que le pongo a leerle cosas. Mientras estamos jugando. Le pongo la otra pantalla y le digo, no sé qué. Si tú puedes estar tabulado jugando Yuumi. Es de, ha pasado algo, tabulo y vuelvo. Ahora sí el carry del equipo. Ahora ya me aburrí de ser buena onda. Y ahora hago más daño que mi solo línea. Me hago una triple. Hombre, eso se ve en el Mundial. El de que la Yuumi, en las pocas veces que se jugó, porque estuvo permabaneada, hacía más daño que la de carry rival. No he podido ser top daño de la partida, pero estuve cerca. Qué asco de ser el puto gato. ¿Te viste el vídeo que te pasé? De el análisis de por qué hay mucha gente que está pidiendo que se elimine el juego. Antiguamente estaba el meme de eliminar a Teemo del juego, pero es que ahora lo dicen en serio. Pero con un gato. A 3.000 de daño hacer top damage. Hice 31.000 de daño en 30 minutos. Nada más. Bueno. Con o sin vuestro permiso, voy a pegar un bocado. Ahora que estamos con 4 minutos de descanso. Bocado, ¿pero a quién? ¿A quién se ofrezca? Cuidado que Níber muerde. Tengo aquí un poquito de... No sé. A ver, voy a ver si se está viendo la cámara. ¿Una pizza? ¿Pizza parece, no? Sí. ¿Una pizza? ¿Una pizza? Un poquito de algo interesante. Tengo que estar comiendo de bocadillos durante toda la semana. Pues ahora toca guarrería. Tenía un bote de nocilla y me lo he comido a cucharada este fin de semana. Un bote de nocilla a cucharada. Eso es un placer realmente. Bueno, nocilla no. Esto es Nutella. Sí, Nutella. Yo no puedo hacer. Chocolate. Yo necesito algo. Una galleta, aunque sea una mierda. Yo podría, pero no lo hago. Pero podría. A ver, yo es que... Yo, por ejemplo, con esto de la Nutella, nocilla, la miniguerra que tienen montada. A ver, es sencillo. Se acaba la guerra muy rápido. Coges la parte de chocolate de Nutella y la parte blanca de la nocilla blanca. Lo juntas todo en el mismo bote y ya me tienes a mí como cliente seguro. Porque yo de nocilla solo quiero la parte blanca, pero no la venden suelta. No la venden solo suelta, el blanco. Al menos aquí, en el supermercado que tengo cerca, no. Está mitad y mitad. Y la parte de chocolate de Nutella no me gusta. Qué mal mechal de icing tienen, ¿no? Qué mal mechal de icing, no sé. No, porque saben que la gente que quiere eso, de paso se comen los extras del de chocolate que no venden. La hemos pillado, así que ese es su problema, ¿no? Y no venden chocolate normal. A mí me gustan las dos, la verdad. Yo no voy a decir... Me gustan las dos. Chocolate. Pues a mí esta pizza me gusta por una razón que a la gente no la entenderá. Así a la primera. Se come mucho mejor fría. ¿Qué pizza es? Es bandito. Bandito. Tiene como carne por encima, jamón york. Entonces fría está buenísima. La pizza, una de las cosas buenas que tiene es que está muy buena, recién hecha. Pero fría también está de puta madre. Yo soy fan de la pizza fría. Por la mañana fría, tío. Por la mañana fría incluso. O sea, victoria. Sí, sí, a ver. Esos dos trozos que quedan son para uno llevarme un tapero al curro mañana. O sea, lo tengo clarísimo. Ahí todo el mundo sacará su triste sándwich y yo sacaré mi cuarto de pizza. No, pero a mí es que... Tengo ganas de cenarme hoy una pizza, ¿verdad? Por culpa de mi. Tengo bases congeladas, me lo puedo hacer. Ya ves, y todo esto sin que me paguen patrocinio. Mira, he llegado a hacerle la boca agua a Yoritomo. Empresas que patrocina a la gente. Aquí tenéis a alguien. Es que no lo veo muy vivo, patrocinadores. Patrocinadores, por favor, un poquito de vida ahí. Que estamos aquí deseando patrocinar y comernos vuestros productos. Gratis. Y enseñarlo. Claro que sí, enseñarlo mucho, por supuesto. ¿Te imaginas que un patrocinio que te hicieran una empresa de comida fuera... Si patrocinas, si nos patrocinas, te regalamos un micrófono de ASMR para que la comas en directo y es de... Grandioso, grandioso. Me parece una promoción increíble. Pues me parece una promoción muy inteligente. Teniendo en cuenta la cantidad de dinero que tienen que soltarle a los grandes streamers por cualquier patrocinio... A ellos no les compran con un micrófono, por muy bueno que sea. No, no, no. Estuve viendo de... ¿Tú sabes quién es Nux? NuxTaku. Que tiene otro canal que se llama Nuxanor. No, no sé quién. Es un tío que empezó como youtuber sin cámara y después se volvió VTuber cuando creció y tiene como dos millones de suscriptores en un canal, otros tres en otro o algo así. Está grande, grande, grande. Es una bestia. Y a él es de esos de que no le suelen patrocinar porque todo lo dice sin tapujos. Y hablando un momento de... Un día hablaba de publicidades y de lo que cuesta patrocinar a la gente grande y decía, si tú te patrocinan con solo poner unos pocos segundos al principio del vídeo o al final del vídeo, te tienen que pagar 20.000 dólares. Si eres grande. Pero si logras hacer el vídeo en el cual vas intercalando el patrocinio en medio o haces un vídeo dedicado, que se puede ir hasta el cuádruple o el quínduple del coste. Madre mía. Bye, sanudéis. Thanks. Hello, sanudéis. Top 7. For any reason. Why? ¿Qué ha pasado? I have fun. Desastroso. 7 is better than 8. Es una referencia. Oh, níper. In my nickname, I have 3 7s. Lo que no quieren ver esta gente es dimensional en el Top 8, ¿eh? Vamos a poder ver alguno. Yo dije también que entrarás a Sony a jugar como el octavo. Hombre, ¿te imaginas que gana? Imagina ahí. Y bueno, yo le meto en el All Star, ¿qué crees? Si le digas que gana el Top 8. Ahí está. Facilito. Mira, Rudolf. Yo, Twain. Por cierto, no me acuerdo si el título está bien del directo. Voy a comprobarlo. ¿Te has puesto en el directo? Por cierto, Rudolf. ¿Te puedo desear? No. ¿Te puedo desear o no? Creo que no coincide. Creo que no. Lo acabo de mirar ahora, ¿sabes? Porque la tita, si yo no lo miro. Nadie mira el título, tío. Es una realidad. Nadie mira el título. Ni el streamer, según vemos hoy. Pero tú puedes poner en el título, ¿soy todo idiota? Y la gente no ha ido a ver. Bueno, a lo mejor tendría hasta más espectadores. Por el que es eso. Alguno lo ve y te insulta, ¿no? Es de, wow, un tío que está hablando sin tapujos ahora mismo en internet. Cuando en internet te censuran hasta por respirar. Voy a verle. Exactamente. Y mira, otro sabor distinto de Imperial. Este es el otro de Imperial que hay por ahí. Este es molesto. Este es molesto, pero... Lo que les iba a decir. Sí, sí, sí. Lo habían dicho ya, pero Rudolf está clasificado al All-Star ya. ¿No? No, lo ha hecho bien durante el año, la verdad. Pero mira, el mazo este... A ver, este mazo, en teoría, si le aguantas a los demás, tú acabas siendo el ganador. Porque no pueden pasar por encima tuya. Tienes más guardianes que nadie. Lo único que sería, sería Imperial. Pero... A mí no me gusta... No digo Imperial y Credical. ¿No te gusta Kamehitsu? ¿Kamehitsu? ¿Sosho Urano? Me parece bien. Me parece mucho mejor. Y no llevar Bad Kata es medio troll, porque al final esto se queda sin robo. El guerrero legendario no sirve para nada, de que se fue de Artifact, literalmente. Ciertamente. Para lo único que servía era para eso. El Kagetsumi, a ver, yo creo que si quieres ir tú muy agresivo y limpiar... O, por ejemplo, limpiar oleadas, sí. Pero yo estoy a favor de lo que dice Sai. Sí, el tema de que necesitas o robo con el Bad Chata o con Urano para tener más daño. Y también quitarte en medio problemas. Exactamente, Nipers. Es que el mazo este además no gana contándote con los Kamehitsu pegándote a la cara. Normalmente te gana de forma resiliente. Sí, te gana por pesado. Por pesado. Te gana por pesado porque no gastas evoluciones y recuperas las pocas que has gastado con el Taketsumi y haces mosqueteros. Y todo eso con el Vistorius Blade y con el otro. No, por otro rato. Exactamente. Por pesado. Al final gana incluso por la mesa. Es así. El único mazo así que te puede ganar es el de Clerical. Y al de Clerical le vas a ganar antes. O sea... Yo los llevo, pero yo juego el ladder en vez de Kamehitsu llevo el ángel. Para fastidiar la guinealiza y el ladder sí juega la gente mucho, va a mucho. ¿El ángel a cuál te refieres? La que pide materializaciones. Ah, la durada, vale. Sí. Sí, a ver. En el ladder está bien llevar una copia de ella mínimo. Porque no sé lo que te vas a enfrentar. A mí me mola porque deniega la guinealiza también. Entonces tú sacas guinealiza y el otro no. Y este mazo piensa que tiende a durar mucho la partida. Y el ángel ese también mata a espadachín. Que es muy interesante con la Evo. Por eso me gusta a mí llevarla, pero creo que es mejor para el ladder. Y un Spielbus, normal y corriente. Spielbus, sí. Llevo un Yokishima, pero es que es lo habitual. Bueno, normal y corriente. El Spielbus es un poco diferente, ¿no? Depende de cada... Sí, pero este es el más común. El único es el Stain in Paradise. Que eso hay pocas veces que lo veo yo. Yo veo más gente llevar triple Urano que llevar un Stain in Paradise. Muy bien. Sí, el Hechizo de 9 este se juega mucho en Spielbus, ¿eh? Me parece una reverenda porquería. Porque es un trick más. Es que lo hemos visto ya con Dado y a mí no me convence. Con Traurano va a sobrar. Mejor Traurano siempre, ¿no? Sí. Yo también estoy de acuerdo de eso. Yo es que creo que triple Urano es una win condition de este mazo. Es que triple Urano, exactamente, puede hacer los trasjuntos incluso. Vas a enfrentarte a un mazo que tiene Bajamut, prioriza robar Uranos y en cuanto lo juegue ganas la partida. Sí, por ejemplo. Ya está. Y incluso aunque no haya Bajamut, con lo que arraba, tú lo activas solito. Sí, sí, pero que está esa opción. El mazo del rival va más rápido que la luz, te hace el Bajamut, lo mete en la mesa, y tú, vale. Lo peor es que, normalmente, si vos llevas decks de Urano, lo que tiene que hacer el deck de Bajamut es invocar Ginellis primero antes de Bajamut. Sí, para descartar. Qué curioso. Claro. Qué curioso. Cuando Apple Buu no podés. Porque ya pierden, ¿no? Si hace eso. Entonces, Yukishima o Kwon Yukishima. Claro, te matan. Tiene sentido. No, básicamente es que al Spielboost se caracteriza porque las cartas están mucho tiempo en la mano cargándose. Y entonces, todo lo descartas. Espelu va a ganarle a todo ese tipo de mazo, por definición. Tiene sentido. Y eso lo hace muy bueno en un torneo. A ver, yo, por ejemplo, hoy en la Copa gané una partida a alguien que me jugó Bajamut, porque yo iba con el de Dimensional y jugué el gacha. Me tiró Bajamut, me tiró tal, y jugó el gacha. Y yo, vale, gacha. Y recupero todo el mazo. O sea, tú tienes que jugar siempre con eso en mente. Es de, ¿mi rival va a jugar este tipo de mazos? Pues nada. Yo me guardo una carta y en el momento que él active X, yo activo Y. No, pero si Bajamut es la mejor carta del juego, que no tiene Counter-Play, es una cosa más estupideosa que dicen. Y no a un dragón, encima. Lo único decente que hay. El dragón está bien porque se cubre y todo eso. Pero el control heaven sí está bueno. A ver, es que dragón tiene que curarse porque sí. A la vez que te baja el bajar. Sí. Los otros no te pueden atar. Que es lo que yo decía del Forex, que tanto la gente dice, ¡Ay, qué rico del Forex! Y el Forex era, se bajaba a Bajamut y se quedaba así mirándote. O esperando a morirse, porque lo único que uno puede hacer era esperar morirse. Sí, exactamente. Y era todo el tiempo, me curo con Pian. Y no había Urano. Y no había Urano. Sí. Y no había Urano, es cierto. Y era todo el tiempo, vale, estoy con Pian, jugando Pian, devolviéndome Pian todo el rato, para que entre Bajamut cuanto antes. Y ya está. Y mirándonos la cara. Y yo, mientras tanto, con Pian ahí, clink, 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 devolviéndome la. Mira con... En ese momento, en ese momento lo dije. Urano no va a ser que se deje jugar Bajamut. Se va a dejar de jugar Bajamut porque es malo y punto. Sí, es cierto. Y Urano se juega igual independiente de si hay Bajamut o no. Buena carta, Urano. Si tu mazo roba bien. Bueno, aquí tenemos al representante de Latinoamérica Unida, a Rudolf. Nuestro mexicano preferido. El mejor de Lata. Este año creo que sí. O sea, ahora termino el año. Y mira, mira si es bueno que tiene en turno uno el Googling. Ahí está con Pro. Y Autohaim. Mira, tiene perspicacia. Tiene cosas que hacer. Eso está bien. Por la mano. Uf. Tiene muy buena curva, Rudolf. Madre mía. Doble Ding Dong. Esto pinta muy bien. Porque ahora puede hacer Ding Dong. Tranquilamente. No le va a poder hacer nada. Oh, no, no. Si tiene Víctor's Blader, mejor. Porque no tiene áreas. No por ahora, me refiero. Porque no le ha pegado. Porque está inutilizado. Se lo había... Bueno, aún así, ¿por qué no le ha pegado? Tienes que pegar siempre. Hay que ser agresivo. Hay que demostrar quién manda. Es como pegar con las Ding Dong a la cara, ¿no? Hombre, Ding Dong pega el doble. Si pegas a la cara. Que lo sepas. Cuando se ataque cero, pega el doble. Vale, va como loco a por el vínculo. Porque ya tiene ahí a los bulos. Además es doble robo, que siempre le viene bien a este mazo. Si le entrase ahora para rampear, sería increíble. Y siguiente turno, si le mata todo eso, tiene una Ding Dong súper tocha. Que no lo va a hacer, porque estamos hablando de este mazo. O Ding Dong ya no atacará. Bueno, revolucionó la otra. Eso sí. O algo de la mesa también. Ya, pero es un doble robo. El Chakran por cero está muy bien. La verdad es que AutoEin tiene una mano muy buena para aguantar. Tiene dos Chakran. Encima tiene los congeladores con estas manos. Y tiene a Kwon. Tiene tres. Nipper, ¿tira algún congelador simplemente por hacer Spellbus? Aunque solamente que uno. Mínimo uno. Tira los dos incluso. No me parece mal. Vale, entonces yo no jugué al Chakran. Porque de toda la mesa solo te va a pegar uno. O sea, ¿qué más te da? A ver si tu rival, pues mira. Porque la hora de tocar Metatron, que si no... Metatron, lo que decía. Si no hubiera sido un turno de mierda si no llega a tocarle Metatron ahora. Sí, sí. Hubiera sido una mierda. Pues me voy a darle pega de uno a la cara. ¿Cling? Ding Dong pega. Sí o no. Dino que está silenciada. Pero tenía que haber pegado. Pero hace el mismo daño. Hace el mismo daño. Uf. A ver, ahora sí que tiene que tirar el de Chakran. Porque esa Metatron es una molestia. Ding Dong sigue estando viva. Y con la pasiva. Lo bueno... A ver, hay una cosa mala para auto ahí. No tiene robo. Es un mismo daño. Ya. Lo bueno es que tiene muchos Spellbus en la mano. Ya, pero es insuficiente. Sin robo no sirve. Tanto porque qué vas a meterle. Sin cosa, ya no robas. A ver, lo que voy a hacer es empezar con el counter. Porque hay una posibilidad bastante alta de que le pegue a pequeñitos. Y después tirar con el Chakran. Y con el Chakran matar a Metatron y... Y a otro. Y solo gasta un Chakran, ¿verdad? A ver, yo gastaría... ¿Tiras a Surano para delegarle el robo de Ding Dong? No, pero si lo tiene también con el otro. Aquí sería con eso silenciar a Ding Dong. Y matar a Metatron. Y tirar el counter y después el Chakran. No va a tirar el counter. Si va a ser eso, no va a tirar el counter. Y si le ha tirado un... ¿No? Puedo tirarlo todavía. Sí, es que yo lo haría. Tiraría counter y Chakran. Evo y Chakran. Es un counter que va a mitigar uno, realmente. Ah, ya no le queda tiempo para evoluciones. ¿Qué? No hace nada. Vale, no me pasa nada. Pues es un turno... Un turno de mierda ahora mismo. Pero bueno, le sigue pegando... Un poquito a la cara. Está a 10. Y esa Ding Dong... Cada turno será más gorda. Porque tiene más cartas en la mano sin jugar. Robo de cartas. Lo que le hacía falta. Mira, ahora sí que va a tirar todos los Chakran de este mundo y el del otro. Sí, ahora sí. Por lo menos carga más vacuones, yo que sé. No, y que puede también tirar Urano. Ahora sí que le viene a tirar Urano a Ding Dong. Porque tiene la pasiva. Vale, Evo ahí. Muy bien. Urano a Ding Dong. El Chakran mata a cualquiera, al que le apetezca. Vale, está. Y ya está. Y el otro Chakran por lo que pueda venir. Porque ahora mismo no le va a sacar más partido. Además, son huecos que están en la mesa. Pero bueno, monocrome. Vale, más vínculos. Ya va a tener vínculo. Auto-Ain está sufriendo porque ve que llega en turno 8 y que tiene dos puntos de evolución. Sabe que los caballeros existen y que para intentar mitigarlo lo único que puede hacer es no limpiar la mesa. Uf, no tiene vínculo a 10 todavía. Le falta algo. Eso es muy malo. El bloqueo de mesa ha sido muy relevante. Muy, muy relevante. Sí, a ver, aquí... Pegas con esta. Y para aprovechar el máximo daño posible con lo que tienes. Sí, ¿verdad? Es que si no... Es que claro, si te vienen ahora los caballeros, ¿qué? Pero... Tu rival tiene que limpiar esa mesa. Por pelotas. Si no te vienen, nunca cargas los kakamisu. No, no. A ver. Está bien. Está bien haber evolucionado aquí. Mira, una carta muerta. Coste 9. Bueno, ahora la baja un poquito. Justo a tiempo. Bueno, pues como no tenga el cuón cargado, no limpia eso. Y yo creo que no... No está cargado ni de coña. Ni con doble chakra, que han sido 4. No, yo creo que no. No está cargado ni de coña. Ni de coña. Como mucho tendrá 8. O ahora. ¿Se queda uno? Tiene 11 sombras. ¿Cierto? 12 sombras. 12 sombras. Mordo en Chakran realmente son 10. Sí, tendría que matar 5 espacios, que no puede. 3. Pues aquí va a ser Chakran, Urano... Un espacios, un Chakran y un Urano. Así que no hay espacios nada más. Falta un montón. Oh. Vale. Alguna nota se queda Jairo. Pero te lo tienes que hacer así. Desgraciadamente. No, no. Tradea antes, capullo. Te va a generar un bicho. Tradea antes, capullo. Mira, ya ha tenido muchísima suerte con ese hechizo. Pero que le ha regalado un combatiente al rival. O sea... Este Spellbus no lo va a ganar en la vida, ¿eh? No. Vete cómo estaría. No, no debería. No debería ganar en la vida con esto. Ahora la amiga Eta. Ay, mira, Metatron quita el escudo. ¿Tiene el ataque con Karimisu? ¿El ataque Sumi? No, pero el otro tiene ahora el escudo, ¿no? Sí, pero bueno, tiene Metatron. No, lo quita con Metatron. Sí, ¿no? No, si juega la Opulus para limpiar mesa. Que es lo que debería hacer. Le faltarán Evo. Le faltarán Evo para Karimisu. Claro, tiene sentido. No va a estar así. Espera, le ha dado a atacar dos veces. ¡Ah! Claro, claro, claro. Muy buena vista. Sí, pero sigue teniendo el escudo. Sí, pero ahora si le quita uno, pegó a un raro y luego lo mandó. Ah, vale, con el área. Con el área la he quitado. ¡Qué grande, tío! No contaba que ya tuviera el área ahora mismo. Claro. Sí, a cinco sí que llegaba. Claro, siete no, pero a cinco sí. Sí, claro. Con la evolución de la comandante esta sí que llegaba. Claro, sí que llegaba. ¡Qué buena esa! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Bueno, Rudroff. No está mal, ¿eh? ¡Qué buena! Me ha gustado mucho cómo ha enfocado la partida. Muy bien. Y a mí me gusta que estemos viendo las webcam bien colocadas. Eso ya es increíble. No tenemos un plano del techo, un plano del pie. ¿Qué está pasando? ¿Te imaginas a alguien que traiga un plano de un pie? Y la webcam ahí apuntando un pie. Sería increíble. Bueno, y a ver Clerical ahora, a ver qué puede hacer. Pues estamos viendo que es la otra variante de Clerical. Esta variante de Clerical es muy potente, más que nada porque es totalmente distinta el resto de cosas que se están jugando. Y eso es muy molesto para tus rivales. A verlo, además, el primero que vemos, ¿no? El primer Clerical que vemos hoy. El primero que vemos. En general. Está totalmente de la mecanada, el primero primero. ¡Oh! Mira, la mano que le ha tocado a Entoheim no está nada mal. Estaría estupendo que le hubiera tocado un Chakran ahora, pero bueno. Spellwood debería ir bien contra esto, ¿no? Tan defensivo. Sí, pero ¿cuándo no llegan al turno 8? Si llegan al turno 8, lo has liado. También era bueno contra el anterior. También era bueno contra el anterior. Oh, mira. Tira el hechizo al aire. Necesitas robar. La verdad es que la parte anterior de la auto-Ain, si la mano no ha sido una. O sea que vamos a estancar. Mira, mira. Cuando se estanca, Spellwood se briquea sin robar. Esta jugada que ha hecho Rudroff es buenísima. Porque te aseguras que la serpiente va a hacer lo que tiene que hacer. Claro, el siguiente turno es muy bueno. Aquí lo tienes. Serpiente-ambuleto. Del tirón. Y ya tienes tu primera evolución en mesa. Tienes asegurado una mesa llena. O sea, es el terror ahora mismo de Rúdico. No, no. Sí, sí, sí. ¿Cuántas serpientes tienen en el mazo? ¿Cuántas serpientes tienen en el mazo? ¿Juega esta? Realmente, aquí es verdad. Un guardia muy baratito, ¿no? Un guardia muy barato. Ese bichito. Winky. Y se ha guardado el amuleto para que después no pueda seleccionarles. Recordar que lo que sale de ese amuleto son caballeros 1 o 2, pero que no son seleccionables. Es bastante importante ese detalle. Contra un mazo de hechizos como este. Sí, son molestos, ¿no? Por todo si sobrevive, le pueden meter una evo. No les puede tirar cadenas, no les puede tirar silencio, no les puede seleccionar como urano. O sea, son muy molestos. ¿Metatron? Sí, del tirón. Hombre, yendo segundo además. Pero sin pensarlo. Y ahora la de robo. Sí. Y Júpiter, venga. ¿Por qué no? No, me viene genial porque encima si el de tú no tiene nada. Ay, lo ha destruido vivo. Si le llegan a limpiar toda la mesa, o que encima te da otra evolución gratis con lo que tiene en la mano. Otro Kong. Yay. Matale el pingüino. Matale el pingüino, que es lo único que puedes hacer. Sí. No, a la cara. Eso es porque quiere bloquearle en la mesa, claro. Sí, obviamente. Es lo mejor que puede hacer. Puede bloquear muchas cosas, tiene bastante bloqueo. Sí, pero son todos fuentes muy pequeñas de daño, o sea. No, no, va a seguir estragando, ¿eh? Lo bueno que hace es que no avanza en bajar guardia, eso es verdad. Pero sí que avanza en partir de la cara, eso es cierto. Y muy bien el no volucionar ahora por Patel Rudroff. Por gracia, ¿no? Por la gracia, ¿no? Por el ángel. Por la gracia del ángel. Sí. La gracia del ángel. Pues aquí está obligado a tirar esa que tiene robo de vida. Ya va, me loco. Bueno, también puede tirar el Kong más ella. Recuperar algunos PP, robo bastante. Uh, uy, 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 cuidado. Oye, oye, que no tiene mal turno al final. Sí, pero no tiene nada de un PP para jugarlo. Tiene Urano ahí, estupendo. Ya, es que es lo que tiene que hacer ahora. Urano le cura encima. Buen turno, ¿eh? Sí. Buen turno, muy buen turno. Le ha denegado a su turno 5 y encima tú ahora haces un turno muy potente de respuesta. Y no le han muerto 5 combatientes. No se lo sabe si leo. Exactamente. Eso le molesta. Ahora tú se evoluciona. Oh, oye, oye, oye. No, no, si tenemos partida. Ahí, ahora no quieres mantenerlo con la máxima vida posible. Y aquí... El problema es que Júpiter no está cargada ni por asombro. Aquí tiene que tirar de Juanita de arco. Sí quiere limpiar a Juanita. Juanita se cura entero. Uh, mira que amuleto lo acaba de tocar. Qué rico. Sí. Aún así, el amuleto de los... Exacto, este. El otro es que aún no está cargado y ahora mismo le sale mucho más rentable tener bichos aquí en la mesa que son interjetables. Ah, el otro amuleto que viene bien con la paladina sobre todo, ¿no? Sí, pero hasta que la tengas. Que no la tiene. Ni la tiene ni la tiene cargada, así que... Vale. Mira, no se ha quemado uránomo. Qué bueno. Sí, y está avanzando muy rápido en el mazo, que eso es importantísimo. Sí, 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 sí. Y ese cuón que tiene en la mano, pues, cargará. Esto lo tira a la cara, pues, porque tiene que tirarlo. Se lo va a robar todo el mazo, ¿eh? Esto es lo menos. El tema es que segurando ya tiene que guardárselo para el 12K. Ahí está. Lo ha podido matar a ese bicho. Si no está demasiado recurso. Quieres contar más allá al aire en... Es que el siguiente turno no debería pegarte a la cara. Sería perspicacia... Sería una paladina sin cargar, ¿no? Como mucho. Pegas 7. A ver, puedes tirar el conter magia y el pollo. Eso sí. No va a tirarlo, entonces. O el misil pollo. El misil pollo. Una paladina solo no juega muy mala. Y él sabe que el otro no va a hacer eso. Y otro cuón. Mira. Se ha robado los tres cuones. No se le han quemado ninguno. La verdad que tiene muy buena suerte con lo que se le ha quemado y lo que no. Sí. Ya está cargado para poder matar a un bicho, pero no está cargado para tener la habilidad. Así que tiene que tirar de esto. Y esto le asegura también cargar mucho mejor a la paladina. Cargar paladina, robar cartas. Turno máximo a robar para que te entre la paladina. Ahí está. Esta también evoluciona. Y si evolucionas al otro, ya debería estar en las cinco. Sí. No, ya lo tiene, ya lo tiene. Uno fue de la serpiente. Ah, pues ya está. Ya ha llegado. Esto es que se la roba. Tiene tres robos. Si el otro no le limpia. Sí que es más difícil, ¿no? Pero sí, tiene pinta de que va a limpiar. Ahí está, Kwon. Total tiene otro Kwon también. Y este ya está cargado. A ver, paladina, no paladina. Ahí está, paladina. El Puff de Sai lo dice todo, ¿verdad? Ahora acá le metes una orquestral face. ¿Alguna, supongo? Orquestral y Counter Magic. ¿Eso va a ser Urano? Ah, Urano no. No, Urano te espera un poquito. El problema es que Urano, a partir de que empiezan a caer los caballeros, no vas a poder jugarlo. No, no te sirve para matar cosas, por lo menos. La orquestra básicamente porque ahora es el turno en el que te puede curar. Y el turno que puedes pegar a la cara. ¿Sabes que no tenés yuki tampoco? No, te quedan seis todavía. ¿Sabes? Vale, se pone Fulida. No, el 10-10 tiene que extrañar varios bichos para matarlo, ¿eh? Y tiene dos guardias. No sé yo. A ver, ¿qué tiene acá para ser? A ver, puede poner un muro entero de guardianes. Con Júpiter puede matar cosas. Sí. ¿Puede hacer doble Júpiter? No va a hacer la caballero, según veo. Porque si, ¿no? Es que ahora no puede jugar a la Júpiter. Entonces no va a hacer Júpiter. No, va a hacer el Wilber. Wilber. La que evoluciona solo. Ya tiene la pasiva. Aquí pondrá... A ver, tiene 3 PP. Claro. Después de que... Sí que la que evoluciona solo es la... Pero no... Muere contra 4-5. ¿Cómo se supone que... ¿Cómo se supone que sea el Wingy? No tengo ni idea. ¿El Wingy lo lleva porque el Guardia? Es otro Guardia más de coste 1. Lo lleva porque el Guardia está, entiendo, ¿no? Sí. La Guardia es el Wingy. Sí, gana Guardia, ¿no? Gana Guardia. Mira. No sabía que era Guardia. Y aquí el problema es que va a tener que dejar vivo al 10-10. Y es un problema. Sí, pero atrás de tantos Guardia está bien. Sí. Sí, y sobre todo que están protegidos contra la magia. Y aquí no te la veas. No, no, no. Aquí lo que quieras es tú sobrevivir. Y lo bueno es que tiene otro caballero en la mano. Se puede repetirlo. Urano no hace daño ahora. Entonces ya gana. Quan no hace daño ahora. Urano, por desgracia, lo tendrás que utilizar para poder sobrevivir este turno. Ah, esto ya gana. Es que Quan no hace daño. Pero atrás, oi, verás si cualquiera. Panadina wins, ¿no? Qué raro, ¿no? Mira, ahí está. Se roba una Saber en el turno que la tiene que jugar y se roba otra en el siguiente. Así gana. Sí, sí, sí. Es que no puede ganar con este Quan. El Quan este no hace nada. El Chaklan tampoco hace nada. Solo puede silenciar a una carta. No hace nada. O sea, aquí sería silenciar a la caballero. A ver, ¿pueda bloquear una? No, yo silenciaría la cara, creo. Pero yo le he silenciado la cara. Porque si la dejas la paladilla viva, se va a va a curar. Entimo. Ya, pero es que no la pueden... Se la quiera traer igual. Se la quiera traer igual, sí. Entonces, ¿por qué la silenciado? Ah, claro. Ah, para que le quede vivo, sí. Para que se quede, vale, sí. Para mí era más valioso lo otro, pero bueno. Paladina. ¿Cuánto daño es esto? Probablemente lo mata, ¿no? Eh, sí. Paladina pega 8. No tiene Counter Magia, así que ya le va a pegar también a la cara. 8, 11. Más 8, 19. No lo mata. No, no se lo mata con el buff. Con el buff, con el buff. Ah, con el buff lo mata. Es que tiene doble buff ahora. Ay, es verdad, claro. Calme y luego otra. Es verdad. Sí. Más el efecto de Lier. Que son... Que es más daño al final del turno, claro. Ahí está. Una de estas ahí. Blum. Se acaba que haga lo que quiera que gana. Podría jugar hasta a Metatron si quisiera, pero como esta es de Clerical. Ahí está. Las tampas ahí a la Calme. Y Metalwing ese, que también tiene guardia, ¿no? ¿Gana guardia o tiene guardia? Gana. Gana, ¿no? Madre mía, qué hostia. Ah, pues no lo mata. No, no. Pero vamos, que... Sí, que sigue igual de protegido. No lo mata, casi. Bueno, a ver. A ver, Metatron para matar. No lo mata. Se tiene que curar uno. La que no puede curarse uno. Ostras, si hubiera tirado a Metatron, hubiera ganado. Podía, le daba la papel. Sí, si no hubiera jugado a la que le roba la carta. Y la finalesa no hace nada, por ejemplo. Es verdad. Pues sí, era... Sí, porque esa no la ha utilizado para atrever. Ha sido un misletal. Entonces es misletal. Sí, sí. No tiene nada de heal. Venga, le queda... Le queda una carta en el mazo. Le quedaba. Se la robó. Se robó la carta que le quedaba en el mazo. Pues Rudroff ha ganado aún con ese misletal. Yo creo que le agarra una R. Rudroff. Hay Rudo. 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 Rudo o francés. Y es de México. Que lo sepáis. Mira, aquí tenemos a Jiro. Rabiando, como siempre. Pues en tu honor, Jiro. Voy a pegarle otro bocado a mi pizza. Venga, dale a la pizza. Por culpa de Nipper me tendré que afundar. Pues venga, a ver si te pego también esto. Voy a beber un montón de agua. Oh, de grifo, eh. Madre mía. Yo eso vivo mucho, tío. De grifo. Mucha agua. Yo no debería, porque vivo en Valencia. Pero como tengo el cuerpo que tengo... Tengo la suerte de que puedo sobrevivir a esto. ¿El agua de Valencia no es muy buena? Es un suelo muy cálcico. Entonces hay mucha cal. La de Córdoba está bien. Por lo menos para mí también hay gente que dice, ¿no? A ver, yo es que, por ejemplo, habiéndome criado toda mi vida en Galicia con un manantial que iba yo con botellas de Aquarius ahí vacías para llenarlos en el manantial cada X días. Es cierto, Jory. Si ves un aumento irracional de gente que ve tu video de guía de torneo de Shadowers, es porque lo están compartiendo en el grupo. Ah, bueno. Las guías son lo que más crece. Las guías. Las que grabamos hace mucho tiempo. A principios de año. A ver, guía barra tutorial barra... Mira, a mí uno de los videos que más éxito ha tenido de este año ha sido un video de un tutorial de cómo moverte en el menú del Gran Blue Fantasy. El título, al parecer al algoritmo le encanta y ¡boom! Si al algoritmo le gusta algo se nota, ¿eh? El algoritmo es un caprichoso. Es un drogadicto a las palabras clave. Este meme está bueno. Lo puedo poner en el chat, ¿no? Para que lo vean. A ver, sorprendenos. Está bueno este meme. A ver, a ver, es que te voy a pinchar yo. Ingin. Re. Es un enlace de Discord, cabrón Cete. Da igual, te ponen... Da igual, es una imagen. Es una imagen, no te preocupes. Es el link a una imagen. Es como que digas, ¡guau! Un enlace de Facebook y es una imagen. La carta es esta. A ver si la carta está nueva, ¿no? Qué bueno sacar ahora. Está bueno. Me gustan estas factas, tío. Estas factas me gustan. Y el meme es gracioso. Yo que lo había pensado. La verdad que está bien eso. ¿Te imaginas que fuera como Yu-Gi-Oh! Un juego de estos? Muedes en la vida real si haces esto. Esta jugada. O para robar dos cartas este turno, sacrifica un órgano de tu cuerpo. Y la gente, ¡toma el brazo! Cuenta cada dedo como un órgano. Dame todo el mazo. Alguno lo haría. Alguno valora más esa partida que el brazo. Hombre, ese sería el mazo perfecto para que no lo pueda jugar a una idea. Pero, señor, yo no puedo donar órganos. Ah, te jodes. No robas. Y es una carta muerta en la mano, jaja. Y la ya. No comprendo por qué este es el mejor mazo del juego. ¿Por qué hay tanta gente jugándolo si sacrifican parte de su cuerpo y la gente con muñones? ¡Ja, ja, ja! ¡He ganado! Pero es muy bueno. Es muy bueno la gente sacrificando el cuerpo. Y cuando le digan ¿Qué ganaste? ¿Recuperaste tu reino? ¿Ganaste millones de dólares? No, era una apuesta. Me dijo No hay huevos y yo no puedo aguantarme. Es la frase con más potencia de nuestro idioma la de no hay huevos. Verdad, no hay huevos. No hay huevos. Están todas las conversaciones. Es decir No me quiero tirar de acá y no hay huevos. Vas a la tienda y decís no hay huevos. ¿Qué pasa? Y vas al supermercado preguntan si tienen y dicen no hay huevos. ¿Cómo? ¿Que no hay huevos? Dicen no señor no los hemos traído hoy. ¿Que no hay huevos? Como este el meme de que dice anda a comprar pan y si hay huevos trae doce y se trae doce pan. Es gracioso porque tiene sentido. Y entra y todo feliz por la puerta. ¡Mamá! Había huevos. Había huevos. Venga ¿Dónde está mi premio? Que me has retado ahí. Y tu madre Bueno tu premio es este coge la sandalia. Esas sandalias han destruido muchas vidas. Las chanclas cuidado que giran esquinas. No recuerdo una que no lo quiero ni recordar. Madre mía. La tengo todavía grabada. Mira que era chico. No se me olvida. Te imaginas en estudios arqueológicos a lo largo de toda la humanidad descubren que había un terror común durante miles de años desde que se inventaron las sandalias. Y llegaron los aliens y dirán ¿Cuál es esa herramienta mágica que han temido durante miles de años esta especie que ha gobernado este planeta y lo ha modificado a su antojo? ¿Qué es ese objeto? Vemos que tiene diferentes formas pero es más o menos siempre igual. Y parece inofensivo pero te da y depende de dónde te dé te puede es un destrozo. Y como será en dibujos verán que es como lo verán en 2D y dirán es como es como una pera pero que la cogen por la parte de arriba una pera muy grande. A mí nunca me pegaron. A ti nunca te pegaron. No me puedo sentir identificado con sus memes. A ver esto ahí te puedo decir es que me dieran palizas no os preocupéis no me dieran palizas con sandalias. Exacto exacto a ver que no eran palizas era de no lo vuelvas a hacer de una forma bastante directa. Es como en el colegio te tiraban tizas a mí en el colegio me tiraban tizas todo el mundo. Mira yo me acuerdo yo me acuerdo porque yo estaba al final del todo de la clase como el protagonista de los animes pero yo en lugar de la ventana yo era el de la pared en el último asiento el de la pared y me acuerdo que tenía una profesora que era de estas de no me interrumpáis y la gente la retaba constantemente y tenía un arsenal de tizas o sea la bandeja debajo de la pizarra todavía no era de tizas gastadas con ella no podías tirarlas porque te regañaba porque era munición y tú sabías cuál era el problemático de la clase porque era uno de los que estaba en la ventana y tú veías que su ventana estaba con la tiza cuando impacta deja un pegote en el centro que es donde ha ido con tanta fuerza que no ha podido repeler el cristal todo y se ha quedado ahí pegado y veías varios pegotes con un círculo alrededor de polvillo y era de uy este es el problemático de la clase porque la munición le iba directa al cráneo yo tenía un profesor que tenía muy buena puntería con las tizas yo nunca me fallaba la gente la gente era muy aprendía a esquivar muy bien o sea después de jugar a la pelota éramos los putos ambos eran como los shooters de la época gente para mí sentarse adelante era todo ventajas uno no te podías confundir si hacías algo mal ya dos no te tenías que levantar para ir a corregir modo vago desde desde pequeño yo es que no tuve la suerte nunca de estar adelante del todo ¿sabes por qué? porque le llevaba una cabeza a todos los de mi curso y no era repetidor o sea yo crecí muy rápido y después tuve el problema de que tenía miopía o sea yo yo sin darme cuenta la miopía paulatinamente no te das cuenta de que las letras se vuelven más borrosas es algo que la gente que no tiene gafas no lo comprende de que tú no te das cuenta de que las letras es cada vez menos legible simplemente aprendes a leerla medio borrosa y como están poquito a poco pues no te das cuenta y claro cuando me pusieron las gafas yo estaba ahí al fondo de toda la clase en un aula de 27 alumnos y y veía de ¡ay! que puedo ver las letras ahora ¿qué ha pasado? de hecho eso le pasó a mi madre cuando le compré los lentes ¿y cuánto tiene tu madre? ¿cuánto tiene? 42 creo no 42 dioptrias no ¿cuánto tiene? más o menos dioptrias son muchos ¿no? creo que coinciden las dos cosas cuidado que yo en mi pueblo me contó el de la óptica de mi pueblo que una vez le llegó una señora mayor y que uno de sus nietos vio de que a lo mejor ella tiene un pequeño problema en la vista porque veía de que se quedaba viendo el teletexto como si fuera un programa de televisión y resulta que la mujer veía todo eso como un manchurrón de un único color o de dos colores porque tenía 10 dioptrias madre mía y era abuela ella veía manchurrones y eso era su programa y era abuela o sea el marido triunfó porque porque podía ser todo lo feo que él quisiera que con solo su personalidad podía conseguirlo pero bueno vamos a ver a ver que consigue aquí Raj que Raj es este señor que ha conseguido el buy porque al parecer ayer pegó una paliza y bueno aquí vemos que lleva el mismo mazo que llevaba yo en dimensional yo creo que pocas velecciones en este mazo todo el mundo llevaba este más o menos en estos números porque está muy bien cerrado alrededor de toda la mecánica al fin y al cabo ¿vosotros le cambiaréis algo a este mazo? ay no si no no acabo de ver esa está en la imagen es lo mismo ¿la han puesto por día en la imagen? la la de esta la de ciencia la han puesto por día ¿no? la de catorce la de catorce ah sí la imagen vieja no está da igual lo mismo vas a jugar a por cero así que está engañando tío la gente cuesta cero pero con delay ya está le han puesto un coste que va a costar la partida ¿no? sí pasó a cuartos de golpe porque el torneo de ayer solo dejó a siete jugadores para el top para el top ocho que se quedó en top siete porque top ocho era muy pocho y bueno a ver me hubiera volado que nos mostraran el resto de mazos pero sabemos cómo funciona esto y más aún en la segunda ronda que siempre hacen esta movida yo preferiría que a ver tardas un poquito más en hacer las cosas pero la primera vez que muestras al jugador yo sería los tres mazos se los banees o no y ya después a lo largo del torneo si quieres destacar algún mazo en concreto pues vale porque veas el enfrentamiento que hay y dices este sería el mazo importante y explicar ahí y encima tienes tiempo para aquí entre los tres mientras está cargando la partida en explicar el por qué consideráis que está bien o mal hechos los baneos o sea está todo fluido pero no lo están aprovechando y a ver si lo siguiente que hago es decorar un poquito la habitación porque como no tengo tiempo para nada estoy viendo ahora mismo la habitación de trickster con mucha envidia pero mucha envidia y la montaña de cosas al final de la habitación de bath con mucha comprensión esa me recuerda a la mía el mueble con montones de cosas yo tengo un ecuá yo tengo una de eso una de eso no hay hay tu mueble con cosas aleatoria año y año con ella hombre lo ideal siempre es tener mínimo la mesilla de noche cargada de cosas yo a mi mesilla de noche allí en galicia la llamaba el cajón de cosas perdidas y tuve un blog que se llamaba el url era así el cajón de cosas perdidas el cajón de cosas perdidas buen nombre buen nombre aún estará por ahí perdido el url a lo mejor aún existe el el blog quién sabe era de la época ahora de blogger imagínate los blogs tenía bastantes seguidores pero como mi trabajo es todo menos tener tiempo libre pues mi intención en ese blog era ir a los salones del manga de diferentes de España y hacer entrevistas y hacer cosas así pero nunca te dio tiempo a todo eso ¿no? fui a una ya por el weekend en Madrid fui a un salón del manga de Barcelona y al de Valencia y ya está ya fuiste alguno por la mano sí, sí pero porque me esforcé directamente en ello y aquí bueno el primer dimensional del torneo a ver primero no baneado sí porque le han quitado clerical cosa comprensible con lo que tiene Betu en la verdad entre sus manos porque tiene sí, porque tiene handless exacto tiene handless no puedes permitir tener clerical delante esa la pierdes sí y dimensional al fin y al cabo pues no te molesta que te bloqueen cosas en la mesa porque no las vas a tener la vamos a ver ahora más importante lo pruebe bien y ya está uy el gacha en primer turno es una mierda porque no crece es una mierda muy grande bueno a veces un efecto aleatorio puede dar la vuelta a la partida no pero tiene que ser mucha suerte sí hombre te puedes limpiar una mesa te puedes curar también puedes matar a tus propios bichos es un PP es un PP nada aquí lo bueno que tiene es que tiene al coste 1 y al coste 2 ya está esa es una curva estupenda y Metatron Metatron está bien tiene 4 de vida Metatron contra Handless es muy bueno sí pero bueno aquí supongo que hará marioneta más más la otra marioneta y que Handless sea segundo también es muy bueno sí a ver y la Maze aquí siempre la vas a poder estirarla siempre no se me ocurre ninguna oportunidad en este juego para que no sea porque realmente fíjate está llevando mesa presiona limpia que aquí tienes que mitigar todo el daño que puedas y ve tú a quitar esa carta ¿qué pasa? te quitas esa carta sí aquí te quitas a la a la a la legendaria te quitas la legendaria y metas la coste 1 entiendo sí el amuleto puede tener algo de valor entonces aunque se fue un par de bichos a ver tu rival siempre va a intentar limpiarte ya el rap le ganó a betuda 1 interesante eso es bueno saber eso ¿no juega la Maze? bueno tampoco está mal supongo que como pega 4 puede matar algo mejor o piensa oh oh que buena es esa dios pues ¿tele Gachapon lo metes? sí Gachapon más Metatron ¿pegas a la cara primero? por si sí por si te revienta la mesa sí supongo que tradeas que no sé es que tiene que tradear bueno sí pega si el otro no va a tradearla no puedes pegar a la cara y y Gachapon y lo otro ya está mira sale un guardia guardia no está mal no tienes dos guardianes por lo menos un guardia creo que es lo mejor que te puede haber tocado la verdad limpiar? bueno robo 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 hubiera sido mejor pero me ha pagado días tus bichos es verdad sí ahora puede descartar si roba coste 1 descarta ¿no? sí primero tiene que robar cualquier coste 1 descarta la mano sí es muy bueno eso encima se mete dos prazeris si lo hace tiene munición para toda la partida hay mucho más que hacer sí no hay nada mejor cualquier coste 1 pues realmente es muy probable que entre un coste 1 muy muy probable y ahí está oh dios mío ese también sirve ¿no? sí porque como descarta al final de turno te sirve igual claro oh dios mío mira que suerte ha tenido el cabrón acá siempre vas a preferir esta y eso limpia un bicho oh pues se le queda un turno muy bueno madre mía 4 prazeris al deck si tienes 6 6 prazeris se han metido 6 prazeris tío joder tiene munición para toda la partida o sea el otro aquí supongo que a limpiar y a ver si puede cargar la isla mucho aquí tiene que ser con la misma estrategia de limpiar la mesa y poco más vale me gusta que suicidese para que luego puedas sí a ver todo esto es para tener de todos los costes preparados para para Lissena aquí Lissena si te pones el amuleto blanco es para ganar la partida oh y otra legendaria pues yo la juego la juego o te la descartas la juego y la evoluciono yo creo que pues yo creo que sí la juego y la evoluciono mato a Dindon y y ya está sí 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 me gusta eso también sanguine evo y ya está sí me gusta eso bueno también también sanguine está bien sí sanguine evo sanguine evo es lo mejor más daño al final bueno te metes otra pracerlice en el mazo que juega el pracerlice antes que jartarla oh y mira aquí se roba mira anda la mierda sabía que iba a pasar eso así es mejor están enamorados de él mientras más pracerlice tengan el deck más probable es robarla sí claro sí eso es de verdad que tienen 33 cartas en el mazo claro porque jarlas pero no deckless no deckless pero quejan le roba mucho y está compensándolo aquí está Lissena Lissena evo Lissena de gial siempre de gial sí en este matcha en este matcha sí siempre en no morir el terrestre secundario además puede cargar un montón el amuleto porque tiene muchas más pero ¿por qué la va a tradear? juega primero Lissena ¿no? ¿no va a jugar Lissena? no tiene pinta ¿qué estás haciendo? si llega a las 10 ah que puede llegar ah que llega oh sí vale entonces tiene todos los hechizos pues ya está entonces tiene sentido sí entonces sí en tú no sé porque esto demora más el que salga al curarse pero se va a curar 4 por 1 cuando lo bajas sí eso es cierto y además tiene el hechizo de 0 que siempre está bien y que llena la mesa otra vez de bichos o sea que tiene también a la a la absoluta limpia todo se puede matar ahora otra puede hacer lo que quiera o sea puede matar ahora mismo a la marioneta que si quisiera el hechizo es bueno para guardarlo también muy buen Rommel la jugada ok yo hago esto y como le tengo que cualquier fuente de daño ya gana uy Vania bueno la jugada no un punto más tiene que jugarla tiene que jugarla por pelotas o sea tiene que jugarla sí bueno la Evo merece más la pena es más daño son 3 son 8 a ver yo haría Bumpy Murciélago pero no Evo la Bumpy Evo Face mejor porque matas una cosa y a la vez pegado a ver son 3 de daño a ver Bumpy jugar Bumpy es un daño más seguro sí eso siempre claro es lo mismo es lo mismo la cosa es le está dando un bicho es que el problema es ese que le estás dando un bicho y estás viendo que sacrifica muchos bichos y tiene una lichenar recién jugada o sea es una carga más 3 cartas de la mano o sea 3 cartas de la mano ahora uy espera si le pone el Murciélago si le regala el Murciélago tiene tiene asegurado los 2 amuletos el siguiente turno claro ese es el único problema bueno es que lo tiene siempre porque se muere en 3 y queda en 3 y 3 ¿sabes? más la Puppet Pass no va a costar 2 y empiezas primero con el negro y después tiras el blanco y se acabó bueno está atrás es que el único problema que tiene es que el 4 se va a curar siempre 4 se va a curar siempre sí o sea le va a jugar toda la mano acá sí pues tiene verdad que tiene decencia además sí sí acá puede piquear 2 Puppet y es un Guardian que es lo más divertido que juega a la absolute full draw juega a todo juega a todo sí sí le vomita toda la mano madre mía qué insulto a la naturaleza bueno aún así se puede morir pero es difícil ¿no? porque deja un guardia tío es que decencia lo bueno es que tiene guardia no piqueas Puppet Puppet nada más sí tú quieres cuerpos aquí seguro que le quieras meter el buffo a la no, no porque no puedes no, el buffo no sirve nada ahora mismo ahí está esto está en paz ahí amuleto negro amuleto blanco amuleto blanco amuleto y la la Mersiles la Mersiles y la Puppet ay eso no era el amuleto qué bueno en verdad puede hacerse tiene sentido bueno yo haría Mersiles porque es un robo más aparte y ahora juegas la Mersiles y la evolucionas y te robas toda la mano ¿sabes que quiero robar algo mejor? que le robe que le cure al final es en vez de robar 7 robar 6 qué pena oh otro guardia y metatron que le cura otro guardia que le levante eso es una bebida está bueno es una bebida y un impedimento de 4 está bueno porque no te morís contra la la Mace mira aquí está ahí mira qué bueno tío solamente solo se muere porque solo se moría contra Mace es esto bueno acá es le tiras Meid al 7-7 el tema es que acá te vas tanqueando 4 de Vial tú no sabes ya no tiene sí 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 te vas tanqueando mucho y tiene Orchis tiene otra Lichena y aquí está obligado a evolucionar aquí a la Pratelice sí wow a uno de vida que lo deja qué relevante tío ese Metatron qué relevante como que le ha salvado la vida le ha salvado la vida literalmente literalmente 4 para arriba aquí Marinetas a Cholón aquí puedes hacer Lichena y el hechizo que te ponen Marinetas el hechizo que te ponen Marinetas te da 4 Marinetas y puedes matar otro amuleto no no pero limpiarse acá juega Sorches no sí si la es que no la puedes cargar no la puedes cargar no puedes generar las dos papes aquí aquí es Lichena porque además te da el hechizo ella de ella entonces puedes limpiar la mesa sí o sí sí Lichena con esto ¿no? sí pero yo ¿por qué no jugué en Lichena antes? ¿no puedes incluso jugar el amuleto este turno? no, no no yo creo que no no le llega no pero estaríamos súper cargados le quedaría un PP esto lo mata y ahora con el otro Mercil es Puppet Puppet sí bueno para ver si no se muere esto es la refilada sí Murciélago un montón de cosas Van Pino porque no tiene venganza ni el otro eso sí si sobrevive a este turno probablemente gane sí si sobrevive a gane otro le va haciendo dos por turno pero él se va poniendo cuatro a ver es que con tres de daño que es muy fácil conseguirlo le gana hay una ya está ya son dos y esas son cinco ya está y la última que le quedaba sí la verdad aún así de todas formas podría haber jugado la partilicia que tiene en la mano roba otra carta o sea tiene muchas opciones cuando estás tan bajito de vida sí sí lo bueno que tienen contra mazos así que no se curan tanto no tiene mucha pegada y el que no esté orchis cargada pues se ha notado mucho también no solo porque es un guardia muy tocho sino porque es un guardia muy tocho que tiene asalto y a ver ahora dimensionar contra dimensionar ay no dimensionar contra lo único bueno con en mano inicial el ángel en mano inicial yendo primero tiene una mano muy muerta ahora mismo el señor si necesita algo y el otro tiene cosita para ir jugando y tiene y tiene a la chica además para poder curarse y genera otro Kassim no habíamos visto a los dos en un mismo hace tiempo es que ella no la suelo ver Kassim lo mete la gente pero a ella no vale esto es Dindong no no aquí puedes tirar a Kassim directamente Kassim sí sí no te lo pueden matar a no ser que sea con un conterechizo como un sobrevida es conterechizo o pollo es la única forma de matarlo Kassim es una cosa la verdad Dindong al mazo y hace un punto de daño eso encima ay dios el amuleto en serio uy 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 pues sí menos más pues mira tiene que tirar Urano sí sí qué doloroso ay dios buena respuesta en serio venga el hechizo ese buena respuesta sí señor mata con el 3-1 a Urano y le queda un analítico en mesa encima tiene Lissena en la mano está muriendo muchachita esto pinta bien para Betu aunque Rack en el momento si empieza tiene doble Chakra que es muy poderoso muy poderoso un problema sí pero fíjate que ahora mismo Betu tiene para poder cargar a esa Lissena y que al evolucionarla a ella te llene la mesa entera triple Chakra triple Chakra sí pero no puede jugar nada pero el siguiente turno puede hacer algo muy interesante el gachapón de dos pues Lissena es que Lissena tal y como está en la mesa no le sacas partido a ver saca el 3-1 y qué más el 3-1 el 3-1 el 1-1 el 3-1 doble sí porque hace resurrección menos mal que tiene los Chakra menos mal que tiene los Chakra si no estaba muerto es una mesa muy fuerte la verdad el que solo le haya muerto a ese bicho se nota sí encima salió el 1-1 claro no la mesa solo había muerto ese qué duro aquí tiene que cargar a la legendaria y jugar con ella ¿no? o ir a con Chakras puede hacer triple Chakras bueno triple si te hace falta yo creo que con dos Limpias dos Limpias tres bichos quizás si tiene que hacer tres dos mínimo con esto hace el triple sí con esto si quiere puedo hacer los tres y eso es muy bueno para cargar con bueno ah sí sí que la carga qué buen turno qué buen turno turno increíble oh y mira y pollito estupendo esto puede ser una buena remontada qué pena que no tenga nada de coste 1 para jugar el pollito ahora bueno puede meter simplemente más Chakran si quiere o uno no Poyata sí el Chakran siempre los puede evolucionar lo malo del Chakran es que no quieres jugaros nunca todos juntos vale esto es el amuleto supongo amuleto y ciclar una marineta con con Orchis es eso o jugar a Rosa pero no creo yo que vaya a hacerlo está haciendo una payasada están todos spameando el mismo mensaje en Twitch no supongo meten este este con mi pastel mira ahí está en el chat en el deníper pero tío la gente está muy mal la gente está muy mal genial cuando juega Beto es un poema se lía ¿no? cuando juega Beto a ver ding dong yo lo estoy viendo en Youtube y en Youtube la gente no dice nada es que Youtube es más residual que otra cosa es que tío es que se nota mucho la diferencia vale aquí supongo que le fabricará todas las manitas que puede para para Orchis y así está preparada para cargar ahora la ciclará una y limpia con esto ahí matará ahí está toda la mesa bien porque tampoco quieres esa tía viva es que lo puedes jugar ya y podría haber jugado el Gachapon si quisiera pero no lo ha hecho esto es sorpresa yo digo que tiene que conseguirse otra manita de alguna forma porque las ha utilizado este turno tira mucho hechizo me gustaría ver cuánto tiene ese Q1 tiene pocas sombras 8 7 8 tendrá 8 9 con 8 vale este es un buen turno para tirar ahí para cargar a la legendaria y con esa cargada exiliará Dindo así que yo empezaría con el ángel ángel chakra cositas ángel chakra y ella o incluso puedo pasar sin ella puedo tirar perspicacias ahora que tenemos perspicacias y mi ser mágico se puede tirar otra vez eso para robar ahora si saltas la mentina ya no puede si aquí quitas el hechizo lo de Dindon yo es que lo hubiera jugado a ella ya con esto ya con esto si que va a estar cargado o casi debería y si no siempre tiene un chakra para el turno que viene que yo lo jugaría ahora ay no 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 mejor no jugarlo ahora porque ya es el turno 6 y te puedes jugar a Orchis y bloqueártelo es mejor además por cero el último te lo guardas aquí sería con Orchis comer una marioneta y tirar el hechizo que te pone en la mesa llena de artefactos porque el turno que viene ya es turno 7 y tienes ahí el amuleto y y al final al final te sale un analítico de ahí que puede ser proporcionarte otra marioneta para Orchis puede ser para luego el siguiente turno simplemente jugando una Orchis la pegas y sabes que el siguiente turno con la otra la mata ya pero es que no tienen 3 marionetas comidas bueno pero con una ella saca el bicho suficiente pega 4 con la Evo pega 6 ya digo por cuando se puede curar pero por lo menos le obliga que se tenga que curar no puede hacer una jugada sin curarse lo que sí que puede hacer es tirar la Orchis es letal claro porque come con la otra y son 8 hace Evo Evo Face no espérate no si si no ah no aquí tiene que estar la de la evolucionada vale no tiene que estar la de la evolucionada no puede no nada calla calla y tiene el amuleto negro eso es lo que puede que le salve no mete Evo Face Evo Face chateabas con el amuleto si no hace nada claro con 21 es normal que tenga Urano recordemos que tiene el hechizo que te pone el amuleto por 7 tiene un urano y tiene un pájaro eso es un malo de curación lesión de tirar el caos que le saliera Storm y recupera y ahí si lo mata y si lo mata oh mira con el hechizo y si ya pasa eso es verdad vale esto es Urano Urano y Pollito y tiene conterechizos para varios días si está 7 pues le falta una marioneta para ganar la partida cuidado que tiene dos rosas si pero eso podría sacar un casing bueno puede sacar un casing con las rosas eso es verdad limpiarle limpia toda la mesa por poder empezar a pegar tiros ahí que está estupendo con todo el rosa no es mala jugada el hechizo también está bien vos que juegas tesoro vos que juegas tesoro si tesoro y lo juegas de la forma de daño si quieres si de la forma ofensiva también puede hacer lo que han dicho antes de Gachapo Gachapo campeón yo es que tengo dudas si el tesoro jugarlo de forma ofensiva o de forma ofensiva de forma ofensiva le setea seguro yo creo que de forma ofensiva pero también te dejas ahí que te pueda entrar el rival y ese urano tienes que matarlo pero ese urano se va a morir saca dos bichos los bichos limpian todo si coges de ofensiva limpia todo porque el escudo vale así tiene siempre uno garantizar el escudo es mítica bien contra un cuón es que por eso lo digo es que el escudo está muy bien y otro urano otro urano más curación además está a cuatro de vida así que aparte piensa que tiene para fabricarse el amuleto ese de forma ofensiva el turno que viene por coste tres va a mitigar dos daños con el counter si quieres supongo que con counter si y urano y urano si yo creo que si que es ya pero urano ahora no puede chocar bueno da igual si te cura trae igual siempre lo que no hace daño lo importante es no morirse sí nada importante que no se muera lo importante a ver si llega el turno que viene con yukishima el problema es que tiene ahora mismo la defensa entonces no puedes y el otro lo que necesita ahora el hechizo de las marionetas le vendría muy bien por ejemplo la siete de vida sabes que tiene urchis solo una puppet sabes que tiene el caos y una moreta o sea que te falta saber tres cuatro cartas solamente bueno puede empezar el turno con el gachapon ¿cuál le sirve Ramón? sí que no le sirve casi ninguna de los resultados es que otra opción es rosa y evolución de rosa y orchis y es una mierda igual peletal una castaña el robar recuperar el PP estaba bueno también porque podías robar lo que quieres son más opciones y ahora mismo no las tienes bueno con eso mata un bicho con la ego pero sí pero es que lo que hay en la mesa es muy gordo a ver bloquea dos bichos en la mesa a ver lo que creo que va a hacer es es que claro ahora no puede tirar rosa tiene que tirar a orchis y que bloquea el día de hoy si no está jodido que mate urano de hecho ¿quiere decir de ego para ganar? es que ahora es que tienes que hacer si tiene que matar el pues no lo ha bloqueado no ha bloqueado urano bueno tiene limitador de daño sí de hecho es mejor que bloquee urano sí porque urano pega más porque pega con habilidad sí hace dos fuentes de daño entonces ha bloqueado el mejor y y el peor es que tiene a Yukishima ¿no? de total de eso puedes jugarte otra más y otra más bueno pasa que te morís y tiene uno de daño es que se va a morir de todas las formas posibles tiene uno de daño no es ni siquiera que tiene que tener suerte no tiene uno de daño sí y el conterechizo es que no no sirve contra ese mazo no sirve porque te bloquea dos de daño un pollito con eso se puede curar sin suerte tratando de cuadrar eso ya con Yukishima a ver tiene un hechizo de coste uno 24 24 Yukishima tiene un hechizo de coste uno y así es el coste uno sí pero tiene que ser con Yukishima el brinco de cuadras sí ahora sí tiene que ser con Yukishima por pelotas pero creo que valga la pena tiene que curarse 4 de daño ¿qué te hace 3 de daño? ni llena no se no se cura ni nada ok quiere quiere seguir en Yukishima para Lethal creo que Yukishima limpia wards y aquí queda casi ya no le sirve nada bueno a ver algo que por 6 le dé daño en el deck tiene ahora para robar tiene otra rosa a ver el ¿cómo se llama? Kassim de Dan juega Kassim y ahora juega el amuleto y el amuleto de robo sí, sí, ya está de robo o no de daño bueno, sí, sí cualquiera estos son dos estos son dos más el de daño ya está no, pues ganame tú mira tú rosa ganando la partida el copypaste se ha cumplido pues el 7-0 de ayer acaba de perder contra Betu esto es por culpa del copypaste de Sai ahora mismo tiene que estar en el chat inglés reventándolo siempre confía en Betu dice Astaroth quemando la camiseta de Raj pues en contra Betu otro bocadito muy bien Betu como se lo pasan como se lo pasan por aquí te hecha en inglés chiquito porque me hace gracia ver lo que dice la gente ahí está creo que sí pues nada ahí está ya tengo el copypaste madre mía como le gusta no har no har no har su waifu a poner el copypaste creo que lo inventó él lo inventó en el copypaste madre mía sí lo inventó a ver de Noir me lo espero que se le echa de menos en nuestro pocho a Noir pero bueno es como Hisiro de mí no hables pedazo de pelotudo no estoy hablando de Noir de Hisiro es más puedo hablar de Pine que solo solo estuvo dos veces puedo hablar de Podwaser que hace siglos que no nos vemos Azure Cloud está retirado no Azure Cloud estuvo ayer ah pero se habla de Podwaser ah Podwaser sí está retirado y mira Akamaru ya que hablamos de gente retirada hay que ver Faker sigue jugando todos hablando muy seriamente del juego y yo viendo este meme de mierda a ver que meme de mierda es el que has visto tú Mario World o sea Wario World ya un vintage de Wario no sé pero mi móvil está tardando a Wario sí tampoco lo entiendo va con sonido ah que va con sonido vale 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 con sonido no entiendo gracias bueno vamos a ver ahora lo que importa que es a Rudolf contra Osaf y yo quisiera que ganara a Rudolf a ver le han quitado clerical cosa que bueno es un mazo que es counter de otras cosas le han dejado los dos mejores mazos que ahora mismo hay en la expansión y le han quitado su counter y bueno se está enfrentando contra otro de imperial que al fin y al cabo son dos mazos que son autoresultivos y le está dejando abierto el de el de Spielboost a Osaf al quitarle dimensional lo veo bastante comprensible porque tú vas a intentar ganar con tu mazo de imperial y no quieres no quieres comerte ese mazo entonces lo veo bastante bien lo veo bastante correcto ¿tú hubieras baneado en esta situación el de el de Runico? no sé porque vos nunca me extrañabas en el top entonces no te voy a hablar vale pues estaba preguntándose se lo estaba preguntando a Yori no a ti yo creo que yo creo que también lo baneo a mí me parece raro que llevando controles guard le van a spapet siendo que es un matcha favorable y no a Spielboost que es un matcha de mierda en teoría porque después Baita lo gana la anterior pero es un matcha bastante malito él quizás pensaba que le va a banear dimensional puede ser hombre es posible es que es el mejor mazo te banea otro y te rompe esto creo que es lo que ya dijimos al principio de que es el mejor mazo en general está a la par en muchos conceptos con el de Imperial pero es más más apto para muchas cosas y a Staroday presumiendo y a Payne le gané en las eliminatorias pero jugaste contra todos aquellos que hemos hablado a ver yo también los cuatro contra los que jugué eran tíos que ya conocía a ver es el último SV del año normalmente es que ya te enfrentas a gente que conoces es difícil ver nombres nuevos no hay que tampoco tantos nombres nuevos últimamente no sé en la Torna alguno habrá para mí al contrario hay mucha gente en la Torna yo es que como no creo mucho a ver hay mucha gente que se va retirando del torneo la gente que conocíamos este año al no haber mundial algunos directamente pues no lo intentarán estarán haciendo otras cosas algunos habrán empezado a hacer streaming por su primer año competitivo de Shadowverse y ahora están haciendo streaming y otras cosas no lo sé hay muchas variables el hecho de que no haya mundial ha abierto demasiadas puertas para que la gente conocida no se mantenga lo único que sé en el año que viene el formato va a cambiar lo único que y no han dicho nada todavía tengo mis tengo mis fuentes solo sé que va a cambiar para mal me entusieron que era para bien es que últimamente para nuestro bien o sea ni siquiera es para el bien conceptualmente no para lo que nosotros es que ese es el tema que digo para lo que nosotros pedimos claro que a lo mejor dicen para bien ¿y cuál es? hay un torneo solo ¿te imaginas? eso sería terrible yo lo que digo ¿el cambio para bien? ¿sabes cuál es? ¿sabes cuál es el cambio para bien? volver al formato el año pasado por ejemplo sí o algo parecido ¿no? si que en vez de hacer 8 hace 9 torneos bien perfecto si es mejor que el año pasado todavía es mejor claro hombre para mí tiene que ser como una mezcla para mí los puntos de este año están mejor distribuidos pero claro hay menos torneos entonces hace el mismo torneo del año pasado pero con los puntos de este a ver a ver tantísimos tiempos muertos o sea un torneo cada 3 meses es demasiado tiempo sin torneos se pierde todo el interés y madre mía la mano que tiene Rudolf mensual estaba mucho mejor la verdad que sí le daba más dinamismo a los juegos a los torneitos también los sistemas de puntos de este año nerfean a la gente que quiere solamente farmear puntos porque pesan más los puntos del top 8 que es como debería ser también te digo sí, sí a ver el top 8 debería valer más eso está claro sí curioso joder para algo han llegado ahí no es lo mismo no es lo mismo ganar 6 partidas y el siguiente torneo ganar 4 y participar en un top 8 que ganar 5 y 5 claro, claro sí es que si vos lo hacías con los formatos de los últimos 2 años yo hice las cuentas haciendo simplemente 5-2 todos pasabas al al torneo final que hay es que es el tema puede que ni siquiera te haya presentado nunca sin hacer ningún top 8 exacto ni entrar en playoffs ni eso ni siquiera entrar no te habrías pasado todo el año sin ganar el dinero del top 8 pero sí pues si han hecho alguna cosa mejor este año pues sí que la aprovechen eso está bien que si has tenido has perdido cosas este año con el mundial pero bueno has podido probar otras cosas experimentar pero bueno hablando de la partida vosotros exileréis ahora con Urano a Dindon porque ahora mismo está muy malo está muy malo en todo Urano en rune es muy valioso a partir del 20 ya pero no te curas ni 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 matas dos bichos sí sí pero el problema es que ahora mismo a ver si llega quizás está obligado sí pero no sé no creo que esté obligado pero también es un turno muy malo porque no hace nada es que no puede hacer nada no puede hacer absolutamente nada ahora mismo bueno sí con el counter matas algo y abrirle un hueco ahora mismo a Rudolf es darle gratis a los mosqueterros en formato ofensivo bueno con la otra también puede exiliar con la que roba dos cartas y no y no pierde un Urano ya te digo este matchup es favorable para rune mientras rune no robe como el culo efectivamente bueno mira ha robado bastante bien ahora bueno esa es tu opinión el bus siempre ha tenido un problema ahora se va a descartar el buffo porque es una carta de mierda se descarta el counter es un boludo que no sé por qué le gusta llevarlo contra el Urano va sobrado o sea si está bueno hacer Q-On y meter esta con 20 buffos pero si no para eso se va a copiar es lo mismo meter Q-On con algo yo es que yo me iría a copiar si estuviera en su posición pues me gusta más sí a mí también por llevar una sola carta o sea si quieres llevar un un polo al al Q-On se va a copiar antes que wow y te puede wow y esto aunque quiera no puede no puede meter el mosquetero de Storm porque Artagnan es el último aunque quiera no puede si fuera cualquier otro sí puede seleccionar a Artagnan más el último que estuviera no puede el tema es que ahora está obligado a tirar a Urano porque si dejas ahí a Aramis vivo sabes lo que te viene después necesita Urano puede ser Meltina Meltina sí le puede seleccionar bueno que primero haría la otra Meltina supongo es que Dindong está ahí mirándote con mucho terror una Meltina si le cae bueno sí capaz que quiere asegurar el Urano ahí estaría genial si llegaras a 20 con el con el Ángel no no va a matarlo lo va a dejar lo que lo va a dejar también es verdad puede hacer Meltina a la vuelta pero va a tragar daño va a tragar 5 mínimo le metes Will sí Will se le ha quedado bien al final son 3 bichos que van a crecer vanish y metes counter sí se le ha quedado bastante bien un despertador por ahí toma escudo fuera y a crecer ñam ñam como crece crece estupendamente ñam mucha guardia eh mucha guardia así mucho culo que eso no lo limpia en la vida mucha mucha guardia solamente mucha guardia mucha vida mucha 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 vida pues el cubón este le falta como que un poquitín como que le ha llegado muy tarde a ver esta señorita que hace es que además hay dos reinas blancas tío que eso es infinidad de bichos y eso es hacer a la misma gordo lo bueno es que tiene el tipo este para algo free creo que puede solucionar esta mesa ¿y fin deada bien esto? a ver tiene dos uranos el lechizo que era trash aleatorio el daño o donde tú quieras no me acuerdo aleatorio aleatorio ¿no? ay dios mío que mal ha salido ay mensilia a la verdad sea que le casera cualquiera que pueda meterle el vanish si exactamente y quedaba bien pero no ha pegado bien ay dios el único que no tenía que esto es esto es urano no a ver es que va a morir va a morir está uno de vida a ver se puede curar con gracia con urano pero es que el siguiente turno le va a ganar porque hace Ginnelise Taketsumi evolución a Ginnelise se lo da a la reina negra y ya gana eso le cura un poquito más y exile a la reina negra ok vale va a hacer eso y se cura un poquito pues está está moribundo un poco sí está uno eso gana más uno ¿verdad? a ver está está inutilizado ahora mismo ahora mis no pero digo las otras las otras así que está uno sí porque hay una reina negra entonces crecen pegan de pegan de 5 cada una y aún está a 20 de vida que tiene que remontar a uno de vida ¿eh? es súper épico y con 3 reinas blancas delante aquí hay que poner música épica o algo si lo haces sí que hay que hacerlo porque el cuón está años en luz todavía el cuón sí el cuón está está en la siguiente partida cargando está diciendo hola soy cuón aquí por aquí cuón está cargado en la siguiente partida mis letal mis letal encima ¿con qué? no hay nada de ahí en la mano ¿con qué? ¿cómo ganaba el letal? si tenía vínculo 10 podía no necesitaba necesitaba darle el buff a las reinas blancas para hacer este daño ¿pero qué hace daño de la mano? con la evolución de Ginnelyse darle más 2 al ataque a alguien pero es que es lo mismo que jugar la reina negra y la evolución la conseguirías con el Taketsumi ah tú decías jugar Taketsumi y Ginnelyse y darle pero es lo mismo o sea una reina negra tenía mesa tenía mesa ¿tenía mesa para hacer eso? no ¿sab tenía mesa? no entonces no puede porque tiene que suciar la la Ginnelyse vale por eso es que no o sea no podía hacerlo o que remonta sí, sí venga, venga venga Chakram solo tiene que limpiar toda su mesa de forma increíble y solo puede seleccionarla a ella ay Dios el comeback se viene mira lo veo lo veo lo veo lo estoy viendo ahora increíble está cerca pero que ahora evoluciona que llega que llega que llega que llega increíble no le dio el tiempo no le dio el tiempo ha perdido porque no le ha dado tiempo buena suerte ay pobrecico que no le ha dado tiempo no le ha dado tiempo venga Rudolf ¿con qué mano le matas? ¿con qué mano le matas? probablemente todavía estaba todavía estaba haciendo la animación supongo de Lura ha sido una partida muy triste la mano inicial ha sido terriblemente lenta dije literalmente este macho es favorable mientras no robes una mierda es que Spellbus es un mazo que tiene esa pasiva oculta a ver es que es lo malo de que tu mazo las cartas sean caras o necesitan muchas cartas a ver ese arquetipo siempre ha tenido eso de todo sí pero siempre siempre tiene sus puntos de gloria también tiene cuando te roba como dios y te hace una jugada de 8000 millas de cartas en turnos ahí tiene dos cosas ¿os acordáis de cuando estaba ahí Tetra? Tetra sí el mazo era un penny estable también siempre siempre la tenéis oh el dandy esa carta duele mucho tenerla en mano pero bueno tiene un turno 2 muy bueno Rudolf ojalá que esa carta de 9 sea una carta útil ¿te imaginas? ¿cuál? ¿cuál? ¿la de coste 7? ah no la de coste 9 el hechizo de 9 es tan útil quizás la carta de 9 no es la carta de 7 vale agio agio bueno tiene el gachapón de 6 eso es bastante útil sí pues ahí es un buen coste hemos visto de 1 y 2 que son y que es un turno que no entra en conflicto oh Dios mío mira quién ha venido a la fiesta mira quién ha venido a la fiesta siniente le hiena y yendo a los segundos además y lleva el tío de las marionatas no me acuerdo de ese que lo vimos el tipo de las marionatas pegaba o no le va a pegar un bufo a una de estas pues es muy posible hombre es lo único que puede hacer eso o el hechizo para las marionatas contra las pelus se hace eso yo es que las marionatas ahora no lo veo que no hacen nada realmente eso lo puede hacer el siguiente turno además bueno no porque es que vas a Lissena sí pero lo puedes hacer con Lissena o sea acaba de perder daño porque sí quiere que revive una más quiere que sea que revive una más pero no le va a matar una probablemente bueno ninguna es que esa jugada yo solo la haría si tuviera la absoluta esa jugada la hace para que Lissena se encargue más rápido esta era bufo porque sabías que iba a comentar dos veces probablemente que tal y como está ahora la cosa yo no pensaría encargarla antes de jugarla yo la jugaría inmediatamente era mejor bufo desde luego bufo era mejor es que esta jugada yo solo la veo en caso de que tengas la absoluta ya está era mejor en tempo hasta encima era mejor porque agradas y en casi no para que te pillas el bufo 4 de vida es muy bueno porque en otro mata con muchos de esos efectos mucho ventaja porque pegan atrás en los hechizos no pero silénciale a la merañeta mira va a bufar el hechizo uy casi poderoso hechizo casi cuela pues esto es Lissena no 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 Lissena no que han muerto marionetas solo si solo ha muerto una merañeta no te merece la pena no quizás te merece la pena jugarla pero no evolucionan no si la volucionan a ver tienes más evoluciones que tus rivales contra contra el runico de Spielbus vas a hacerlo genera genera la mesa entera y de marionetas cuestan cero se van a morir por lo menos te aseguras que mueren si eso está bien que mueran tu bicho lo bueno es que no te bloqueas la mesa ni de coña cierto y es muy importante aquí y por cierto el gachapón si costara 5 en lugar de 6 hubiera sido la leche porque 6 entra en conflicto con Orchis 5 estaría bien 7 también 7 es el coste que me gusta a mí joder en que mal sitio le ha ido el tic bueno podría haber ido a las manetas que es peor todavía pero vale ahí sigue ahí donde le caña al cubón y el cubón este está muy cargado ya se llevará 8 8 lo puede terminar de cargar el siguiente turno con suerte aquí contra el hechizo a ver dónde va la marioneta vale y puede tirar su mega hechizo el hechizo de que mal estoy a ver yo aquí le exiliaría ahí está sí está bien ahí exiliar pajarito pajarito para curarte y ya está se está cargando bastante al menos sé que estás muy lejos de que te pueda matar eso no está mal me gustaría poder meter el bufo pero es que si no le mueren esas marionetas no tiene para cargar a urchis así que lo mejor que puede hacer es esto a ver esto está bien porque lo obligan a limpiar ya se está comiendo muchísimo daño por turno y son muchos bichos pequeñitos así que no puede bloquearlo puede bloquear un par de ya como mucho a ver aquí te irías el hechizo de coste cero a ver dónde va te irías a la bueno primero esto no yo primero haría los daños ya pero si si se comía la marioneta Giro no tenía huecos para poner el guardia aquí si le limpia toda la mesa se quema cosas pero si ya tiene todo lo que quiere en la mano si no verás cambiar ese guardia por una marioneta aquí supongo que le silenciarás la que está evolucionada exiliarás la otra que no está evolucionada si quieres exiliarla que tampoco tienes por qué a ver Meltyna esta dónde va no pega mata otro bicho encadenas a la otra marioneta tú lo que no quieres es que se mueran esas marionetas sí y exiliarla a las marionetas está bien no no la exilia tampoco se puede morir este turno pues aquí es Orchis Orchis comer seguro y a ver qué hace ahora porque si en verdad juega Orchis y juega el buffo tampoco está mal es que aquí será buffo aquí es buffo buffo ¿no? sí con este lo chocas contra ella y buffas ahí y preparas ya tu Orchis bien comida para el siguiente turno me parece bien te tiras el el amuleto ya en la mesa y le pegas un montón este turno trae un montón una buena leche y deja la mesa seteada y el turno que viene además lo bueno es que es el turno 7 y tiene al dandy en la mano el dandy con 2 que crean marionetas en mesa más el amuleto negro es prácticamente siempre letal 5 de vida que son 3 ah pero el tema es claro que tiene la aquí se va a curar mucho sí aquí se va a curar un montón tiene doble Orchis trae un abujo se va a curar muchísimo más Evo se cura un montón un montón bueno como que como que como que que no se lo cura como que no le pega 11 pero casi no le mata pero casi pero que siempre dije que este combo estaba muy roto siempre siempre confía increíble increíble si no lo lleváis es que no sabéis jugar con el dandy no lo logra no no 14 sin papel 14 si si dandy hiciera 14 sería con dandy pega 4 se come una marioneta serían 5 6 7 8 no no puede es que no puede ni con la mesa perdió esto no perdió igual bromas aparte o sea está muy bonito todo pero son demasiados bricks si fuera el motor fuera más rápido sí o sea con más hechizos de uno porque tenés lo que podés se puede llevar así esto es básicamente jaque mate a dos de vida tiene que limpiar la mesa entera y encima te curaste y ahora viene un kong pero eso eso es mejor urano que sirve para casi lo mismo que es curarte lo único que no pega cara si no hay bicho y ya está porque no puede no puede matar ya está va y le toca contra hechizo vale da igual que mate como quiera puede matar como quiera la doble geal la ha salvado porque no es que fuera doble geal es que son doble guardián gordo gratis y daño a la k pero bueno lo que está claro es que el hechizo de coste 9 me hace acordar me hace acordar a eso a la a la como se llama te acuerdan el hechizo de 6 que te bajaba un guard pegaba la cara todo random si de ese estilo ah si el de el de rayos el hechizo de rayos solo que este consistentemente 3-3-3-3-3-3 y como que se amplifica con el buffo exactamente se pasa 6 o se pasa 9 uff va primero imperial cuidado y que cuesta la mitad en la mano que tiene Rodolf ahí está yo me quitaría el hechizo no hay que cargar nada si hay que cargarlo muchísimo uy la loli la loli es buenísima contra esto contra imperial la ha fallado pero llora mucho con esa carta también es verdad que la carta esa tenía el problema y el hechizo y el hechizo mientras más tarde las jueves mejor tanto que no las quería jugar casi nunca si exactamente muchas veces que no las quería jugar tenía 17 lleva 12 literalmente mientras más tarde las tire era mejor carta como Zeus exactamente el efecto Zeus de no quiero tirarlo porque todavía no necesito voy a aguantar otro turno más y otro turno más aquí vosotros tiraríais al Taketsumi o tiraríais pingüendo y ya está pingüendo por explicación si quieras jugar en torno a la carta te has dicho que te destroza así es lo suyo Taketsumi debería ser porque esa carta porque teniendo Golden Warrior la perspicacia tampoco sería mal tiras perspicacia pingüino avanzas en el vínculo pero es que el pingüino yo creo que lo quieres para cuando está cargado ya ahí está esto aún así da ese polo porque tú tienes que ahora perder turno y matar a ese bicho sí es horrible es horrible yo es que aquí lo que ha dicho Rudolf yo me hubiera aguantado este daño para poder comer esa manita con la manita que tienes en la mano a ver pero es que realmente no está mal porque él ahora limpia eso pero no va a hacer vínculo ya lo ha ralentizado un montón ya ya a ver sigue teniendo el otro hechizo en la mano mira esto es mejor esto es mejor esto es mejor sigue teniendo el otro hechizo en la mano ahora mismo puede sacrificar ahí muy bien sí está muy bien porque con Dindo no se muere oh y tiene la absoluta wow justo antes de que empiece a matar cosas oh yo no lo hubiera hecho así pero vale yo no lo hubiera hecho así pero vale tampoco te pueden hacer nada en contra la verdad está muy bien la verdad victorio está bueno sí victorio goblin pingüino y el pingüino ya estará cargado a no ser que quieras matar a Loli pero no creo yo que te salga rentable ya creo que no le merece la pena no porque ahora mismo hay un ancestral al lado que pega mucho a lo mejor le pega un tiro a la ancestral y se queda tan ancho ya está y baja victorio es que el ancestral es un problema pega demasiado ahí está otra 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 la he tocado que asco me da no sé si es bueno eso cuando caigan las dos probablemente esté bastante bien pero de ahí en ese momento a ver las puede cargar muy bien ahora mismo lo que sí que necesitaría es una Lissena cuanto antes algo más no sé porque sí están todavía muy caras todavía y esta marioneta yo no la hubiera jugado la verdad yo creo que simplemente para acelerar el tema sobre todo porque ahora creo que se acaba de acaba de exiliarse una marioneta porque sí si va a ser la Evo no juega exactamente y es que hubiera hecho evolución al analítico sale gratis sale gratis es que yo no me hubiera cargado una marioneta sin dar la utilidad porque realmente has perdido una al final no has descontrolado sí es que eso ha sido eso ha sido un callo horror sí y los pingüinosos eso como piensan ahora ¿no? pingüinos incluso el goblin ese más el otro buffo no, sí el goblin va el turno que viene va a evolucionarlo si no se quiere esperar el turno 8 lo va a evolucionar el turno que viene madre mía esto es tuve aquí a la cara con todo la cara ¿no? sí la cara goblin doble buffo no, eso son en el turno 7 turno 7 goblin doble buffo vale, metatron de hecho quick blade ahora es lethal con lo que hay en mesa bueno, ya no porque es metatron pero si no se va a barra por el agua sí, sí, sí es lethal y otra vez el buffo si tiene el rally que creo que sí ¿no? tipo, va a bajar tres bichos el turno que viene sí, sí llegaría supongo si no me da un tiro ¿cuándo va a ir? a ver ¿a quién qué pertenecer? eh roba roba porque necesita carta mira, Urchid si no te hubieras gastado esa maneta ya estaría cargada está buena igual supongo ahí tiene comidita y tirar el buffo a la otra por favor buffo si metes el buffo te morís contra wayblader ¿sí? es verdad es un valiente a ver gamble un valiente dice gamble wayblader of the top a ver, a ver si tiene el rally que repito no lo sé no tiene el rally claro me imagino que sí tiene el vínculo tiene el vínculo muy cargado además tiene sin necesidad sí, sí lo tiene en el rally sí hubiera sido fatal ahora ahora tiene que limpiar eso sí pues esto es Taketsumi sí Taketsumi por cojones tiene que hacerlo Taketsumi Evo mata eso directamente lo bueno es que Orchis solo ha comido una tiene la segunda ahí solo pega 6 Orchis básicamente estás seguro que no te morís ¿no? sí porque Orchis no puede no la marioneta no gana Orchis no tiene Evo no está cargada Orchis o sea puede pegar igual otro puede pegar 6 siempre haga lo que haga 6 6 sí Taketsumi le metes daño ahí con el blader y esas cosas supongo sí ¿what? va a pegar ahí ¿ahí? o sea no se va a proteger porque quiere guardar el hechizo por algo sí pero si le toca al gacha ahora mismo se puede comer daño en el gacha ahora sabe que se va a comer nada sabe que ese buffo realmente le sobra porque la partida no va a durar más de dos turnos y si va a buffar algo va a buffarlo con una sola sí en ese sentido pero por otra parte claro quiere el hechizo nada más para matar el guardiador Orchis vale entiendo 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 la lógica eso la verdad no iba a usar el hechizo este buffo no le va a salir sería raro que dure más de dos turnos de esta partida pues no va a hacer Metatron entonces bueno puedes jugar puedes jugar la absoluta si la evoluciona si la evoluciona no ya no ya no ya no hay otro que puso 1000 letals 1000 letals como como si tiene dos comidas una de hecho ahora tiene una no tiene dos la gente ahora si tiene dos la gente ve mucho 1000 latas vale pues esto es victorious sí bueno v-blader y por lo menos sobrevivís un turno porque te tiene que hacer la absoluta si esto es victorious no no sobrevivís una poronga te morís la absoluta te lo auxilia entonces no tienes ni defensa ahí pero te morís realmente la absoluta le hace vanish y y luego te mata con Orchis sí y además le va a costar uno porque se le van a muerir dos bichos en la mesa como mínimo además el goblin te cura el goblin evolucionado sí sí es que es lo único ahora mismo pues ya está sabes dos cartas yo creo que no te jugas a que tiene una una absolute pasa que claro tiene dos no te la han jugado pero tiene dos ya está le das de comer ahí le das de comer la marioneta tiene 29 cartas mala suerte y gacha de 6 por si acaso incluso gacha de 6 que podía joder sí puede tener el efecto de romperlo pero está esto ya está ahí está ahí está Orchis y prebufada y absoluto y ya está el aplauso de coste cero no pues Rudolf no veas en la gran final ahí lo tenemos Betu contra Rudolf a tope el el héroe del chat en inglés contra el héroe de latinoamérica ya que Sai no está tenemos que llevar tenemos que llevar ahí al verdadero representante de latinoamérica bueno he dicho que no está el héroe de latinoamérica entonces tenemos que llevar a otro el héroe lo agrego ahora sí a mí me da igual quedar mal con la verdad no ofende yo solo espero del año que viene tener algo de tiempo en mi vida para poder entrenar antes de un SV veo y a lo mejor intentaré entrar a top 8 porque este año ha sido un desastre en mi vida laboral y en mi vida competitiva que es complicado tío la gente no sabe la hora que llevan mucho de atrás para hacer un buen resultado ¿se es el poder dormir por fin? y eso que tú compites horas más tarde que yo o sea que el horario cuando termina el SV aún te queda tarde por delante terminaste súper temprano esta vez yo dropeé pero tal obviamente va a terminar temprano pero incluso vi que estaban como en la ronda 7 y eran las 7 de la noche era como normalmente terminaba como a las 10 es que las rondas estaban durando menos de una hora después ves que yo hubo una ronda era en el minuto 28 de esa ronda y ya había terminado yo mi participación y es de madre mía y voy a ver el bracket y quedaban solo 7 partidos por resolver ya ves a menta huye huye la vida adulta eso de cuando eres niño pequeño dices ay ojalá sea adulto para poder hacer todo lo que quiera es de no la vida funciona de esta manera es de tú cuando eres muy pequeño no tienes ni la responsabilidad ni el dinero ni la experiencia para poder hacer esas cosas cuando eres adulto puede que tengas el dinero pero no tendrás el tiempo para poder hacerlo y cuando seas un señor jubilado tendrás todo el tiempo para hacerlo pero tu cuerpo ya no podrás resistirlo hay algo mal en nuestro sistema algo estamos haciendo mal ya ves aló Peter Pan ¿no? no me no yo creo que algo más más agresivo todo el mundo con pantalones verdes ala y a saltar por no eso no que suena muy mal hasta hasta en broma Peter Pan que por Disney tiene la ventana ay que gracias soy Peter Pan y Peter Pan no veas como era hombre solo hay que ver una cosa se ponía a repartir polvos mágicos entre los niños y a visitarles esas habitaciones y que la gente se olvida de una cosa que los niños tienen una parte cruel muy cruel muy cruel y Peter Pan la tenía lo que pasa es que las películas de Disney las niñas pero el Peter Pan que no es de Disney es un cabronazo a ver pero todos hay varios Peter Pan en la en la comunidad a ver que todos los personajes de los hermanos Green dan puto miedo si 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 yo en la donde que serie era la serie esta de los cuentos creo que era si a ver que era una bruja no sé a ver que esos cuentos estaban hechos para acojonar a niños en la era industrial donde los niños iban a las minas de carbón e iban a las fábricas donde todos los días había como 10 personas que perdían un brazo o sea pues tenían que acojonar a esos niños yo me acuerdo en esa serie que salían los personajes de los cuentos y y Peter Pan lo tenían como un super mafioso que acojonado de él me sigue que Peter Pan este es un hijo de puta que yo no lo quiero cerca bueno y el flautista de Amelín tú sabes la historia del flautista de Amelín ¿no? la verdadera sí no es que los rante y después los devuelva no no ahoga a los niños en el río que si me no los devuelve devolver espérate que no me pagas no es de no me habéis pagado pues vais a pagarme con lo que más queréis con la vida si los cuentos los cuentos eran así para lo que tú dices a ver Hansel y Gretel Hansel y Gretel desde no confíes en extraños y no vayáis solos por el bosque ¿cómo lo dices? pues como una tía que come niños es que si tú ibas solo por el bosque te podías morir porque te podías salir a un animal y que eso era realista es que no era no 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 es una fantasía no es que es real o te puedes caer y te puedes matar claro los niños había que tener los niños bueno y lo de Campelecita Roja también es bastante jodido la historia real no son tan muy jodidas bueno si todas las historias y bueno y la sirenita y la sirenita también wow ¿tú sabes cómo logran intentar engañar al príncipe las hermanastras? ¿cómo? ¿cómo lo hacen? el zapato de cristal es el que es pero sus pies son demasiado grandes igual que en la historia pues se amputan partes del pie para metérselos en el zapato hostia tío y lo de que Ariel no puede hablar ¿sabes cómo es? es de que el hechizo para que pueda andar le permite andar pero tiene agujas clavadas en su garganta y en sus piernas por dentro entonces caminar es un dolor constante y no puede expresarlo esa es la maldición a la que se mete ella con eso de hacer el contrato no eso de pierdes tu voz y ya está en la seguida lo escuché yo el otro día que decían que era homosexual y realmente era un cuento era una representación sexual dentro del mundo y las putadas que tenía por serlo y tal es que es una es una maldita locura lo de la sirenita o sea allí no hay no hay nadie acuerdo en ese en ese cuento es la rara y lo pasas mal y todo el mundo te pute y ya está tío la cruda realidad gente la realidad es cruda me gusta más la versión de burbujas tío es que la versión de disney de nuestra infancia era la mejor porque era posterior a vamos a acojonar hasta el más rudo de los niños a lo que hay ahora que es de vamos a intentar cambiar las siguientes elecciones con películas para niños y es de por favor dejen un término medio era el dibujo para que los niños disfrutasen mucha mucha gente se olvida de que en la segunda guerra mundial los personajes de disney hicieron spots de los dos bandos de la guerra de la segunda guerra mundial creepypasta no historia real historia real o sea eso fue cierto esto no son creepypastas exactamente realidad gente realidad la realidad la más miedo muchas veces hasta disfruta del conocimiento de gente muy mayor que si sumas las edades de los que estamos aquí nos acercamos a los 100 el problema es que Sai no aporta mucho para la suma de edades no aporta mucho no aporta para la parte de esa obra ayuda a que no lleguen más 100 y eso es bueno yo solo tengo una cosa clara mi abuelo y mi abuela paternos murieron a los 95 años me dejaron el listo muy alto pero tengo que superarlo 25 años es una barbaridad está muy bien el listón está alto de cojones pero tengo que superarlo a ver tío estaría bien puedes jugar cartitas tío en el futuro moverás con la mente las cosas no necesitarás mover otra cosa mientras funcione tu cerebro mientras tu cerebro funcione estarás bien yo tengo unas ganas de que por fin avance de una maldita vez la tecnología de realidad virtual para que pueda vivir antes de antes de perder mis facultades mentales un sao eso de meterme en un juego a lo sao o a lo overlord eso eso lo quiero ver antes de antes de palmar y estaré ahí intentándolo hasta que pase si tengo que estar 300 años estaré 300 años espero que no sea como el wow teniendo que si no me decepcionaría mucho ahí te estoy picando pero picando tú realmente si 8 horas picando es que acabo de ver una notificación de uno de uno que sigo que hablando de por qué la gente juega los mmos en solo player porque es una castaña hoy en día jugar en los mmos sin ser solo player o sea yo siempre he jugado solo player en los mmos también lo veo desde el punto de vista de alguien que nunca ha estado en gremios en un mmo porque no que tenemos estas cuotas no que tenemos estos horarios mira mira tú eres un universitario o algo así que tienes un horario fijo y que a lo mejor tienes un examen a 3 semanas vista de algo que ya deberías saber por si existiera clase o sea no es lo mismo eso es como cuando yo estaba en un fansub traduciendo series la gente pero esto hay que sacarlo antes que este otro fansub que lo hace con mucha peor calidad pero es que si no lo sacamos ya aunque lo sacamos con buena calidad no lo van a ver y yo sí claro pero yo no tengo tantas horas en el día hazlo tú y yo estoy en España y el que estaba hablando conmigo eran cada uno de un país de Sudamérica es de tenemos horarios distintos cabrones pero bueno hablando de de Latinoamérica unida tenemos ahí a Rudolf para intentar para intentar ganar esto al menos estamos viendo una cosa interesante entre todos los nombres que hay aquí todos y cada uno de ellos son de equipos conocidos menos Raj y Siver yo me enfrenté a un Manasurgen en el torneo de ayer y aquí tenemos a uno de Dis y a Rudolf que nunca sabré el nombre del equipo en el que está Civil System Civil System Civil System y el Civil ¿qué era? Civil una carta la carta de dragón dragón era sí y Dis era Disastra o ¿cómo era? Disastra Disastra pues Civil System contra Disastra y vemos de que le han quitado Imperial a Rudolf interesante a ver va a ir muy agresivo Betu con lo que tiene y Rudolf va a tener que estar jugando más tirando la defensivo es curioso cómo se presenta hasta la final a ver tienen herramientas los dos para poder ganar vamos a ver vamos a ver esto ¿qué hacen? a ver lo bueno es que estamos viendo de que en la final vamos a ver jugarse en la final cuatro mazos distintos ha llegado el único vampírico y clerical que hemos visto hemos visto el de curas control está ¿no? sí no y el ward ah sí sí es verdad que Rudolf lleva el deck estrella de Civil System Juan puro ward puro ward esos son de los míos Paladina Wins tío Paladina Wins es una carta buenísima y sobre todo teniendo a la serpiente teniendo a la que cuando te mueren 5 evoluciona gratis teniendo también a Calmina que evoluciona con la mesa llena o sea aunque no está tan centrado en las evoluciones como antaño sigues teniendo todo eso y tienes a Júpiter para exiliar y robar curarte o sea está muy pero que muy bien en ese sentido y el Wilbur pues una vez puedes jugarlo pues ya vas vas gratis y lo que sí el pollito que lo hayan incorporado en lugar del caballo me parece una muy buena aportación porque el caballo normalmente ya ni lo evolucionabas vale si es un 1-2 con guardia por 1 pero el pollito ahí lo tienes es una opción más ¿hace algo sin 2 fragmentos? no solamente proporciona la guardia a otro es que en verdad no aporta mucho no sé es raro no sé no sé por qué lo habrán puesto ahora que lo pienso solo aporta guardia ¿no? ¿qué es? ¿quién guardia? no sé además que todos los demás tienen guardia de por sí o sea se aporta guardia el mismo por cierto supongo que esta semana nos mostrarán las cartas de la mire deberían ya ¿no? hombre estaría bien de que ya la semana esta que va a empezar ahora sí uff tiene cartas muy buenas la que da ah la que da amuleto no tiene guardia bueno entonces tiene algo de sentido ah vale por esa vale entonces sí sí porque esa es la que necesitas para poder robarte el amuleto la mano es muy lenta la de Rudolf y la de Betu es muy buena ay dios mío es muy buena joder a ver lo bueno de Rudolf que tiene Lissena si le van entrando cositas pero le tienen que ir torando cositas mira el leopardo vamos a poder verlo el leopardo tiene curva creo que no lo he visto ninguna vez en un torneo ni el lada casi el leopardo oh mira mira ya ha mejorado la cosa sí porque bueno puede jugarla ella ahí está esta es mejor que jugar al otro si siempre puede llegar a responder con la moneta de esta sí aquí juegas a Taketsumi todo confiado aquí juegas este confiado de que no te va a pasar nada y te lo va a matar y yo no te la daría si fuera él él está arreglando recursos que no quieres y tú quieres ganar daño ¿no? para tu sí yo creo que no tradea ¿tradeas? pensando en ¿qué va? la única razón es que harías es por Metatron pero en Metatron da igual porque él te va a tradear o sea pues no pues yo eso no lo veo la verdad bueno vale y otra más que le toca pues mira juegas esto ciclas a la marioneta juegas a la otra 1-1 y ya está muy bien muy buena y aquí ciclas la pequeña creo yo sí yo diría que sí pero la otra va a ser como las dos realmente da igual sí porque te va a comer como las dos seguro de hecho las tres la que está ahí metida sí y esa también te la van a comer sí a ver tú ya tienes todo lo que quieres para Orchis a ver esta mano para Betuna es una maravilla no es una mierda es una mierda es una mierda es que ¿qué haces ahora? da igual lo que juegue todos los recursos que ponga sobre la mesa van a desaparecer Guerrero Dorado sí te roba una hechiza Guerrero Dorado yendo primero además es que le quedan dos turnos aún para que pueda ser jugado y es muy fácil de matarlo Quiblader que va a tradear un 1-1 y pegarlo a la cara le sale mejor pegarlo a la cara directamente o sea cosa que tenía que haber hecho el turno anterior sí tendría un punto de daño más el otro tendría él tendría ¿qué te lo estoy diciendo? Quiblader a la cara y juega el otro bicho es malo todo es que es muy malo todo da igual lo que haga eso está muy mal hecho no, Quiblader se puede jugar a tempo no pasa nada tiene 5 en todo el deck ya y el rally es más importante hombre que si no no puedes utilizarlo entonces juega el 1-1 simplemente por rally no 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 se vale el turno golden pasa que va primero eso es una cagada cuando tenés golden es horrible ahora turno 4 va a ser el leopardo uy 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 mira lo que está ahí leopardo tiene rush supongo y ahora ciclas a meroneta chocas esta meroneta y todo le masa a la cara que roba che nada mal eh y hay 4 cuerpos delante a ver que hace ahora mismo imperial sin evoluciones la mano que tiene rudona está mal eh sal y llena luego pueden cadenas a orchins mira tiene la opus guiapardo si que hace esa carta tiene rush y cuando pega roba cartas y luego pero un pp creo y luego pegado a veces por lo menos pega algo por lo menos mata algo si si es que es para eso está entre uno roba una y ya está ya está creo que es todo lo que hace no me acuerdo nunca entendí muy bien porque está tampoco yo no lo llevo a ese bicho pero es que aquí es lo que le va a salvar del del ancestral ya se me está pasando el medicamento ahí está roba una cartita ah un pp un pp ha recuperado ah mira puede traer 2 si tiene el grave interesa para matar el 2-1 nada más a ver contra este rival es que vas a poder jugarlo por el por el máximo a ver eso porque en el momento ya porque le llena si en el momento que juega la moleta le llena yo no entiendo muy bien porque llevan este bicho o sea si porque pega dos veces cuando tenés 5 pero casi ningún deck te baja 5 bicho todos tienen casi todos los decks tienen una moleta hoy día y ahí está señorita le llena en mi error tiene después uno es estúpido no debería hacerlo recordemos ese detalle si eso tiene sentido el cristal tiene un amuleto el gial no es estúpido y tiene amuleto si entonces casi nunca va a pegar dos veces o sea para farmear boludo sirve nada mira y encima va a tener otra moleta gratis el siguiente turno ahí le pegas con el vein a la ley llena xd si no vaya a ser que sea inmune es lo mejor si quieres perder es lo más rápido lo mejor es que como no tiene el vínculo no puede hacer limpieza aquí es golden y matar el ancestral y rezar golden hechizo supongo y la cargillera es horrible si porque deja el ancestral vivo si si porque te están partiendo la cara increíble que el ancestral puede pegar de 5 el turno que viene puede 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 mira las alas yay lo veo muy probable tiene las alas para saltar encima del pero jorge vos no sabes word da igual le mando una captura del de un spellbook con 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 mesa llena pero estás jugando papes pero que te ha hablado por el chat si por discord ah vale es que a ver si se me había ofreceado el chat no 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 madre mía tiene la absoluta ya casi cargada tiene el amuleto negro también casi cargado en turno 5 o sea podría jugar el amuleto y la y la absoluta en el mismo turno si quisiera y otra más para después encima tiene ahí Kassim por si quiera yo es que tiraría Kassim Kassim queda bien si aquí a ver si quieres potenciar esto la puedes jugar ahí la moneta y todo lo que tú quieras pero yo no veo prisa pero eso la puede hacer el siguiente turno exacto yo tiraría Kassim bueno no te puedes quitar la no es que aquí aquí viene mejor otra cosa es la moneta la juegas y le pones la otra moneta encima gastas los 5 pps o también puedes hacer así y que lo coma orchi es lo mismo ahí ahora le tiras la otra moneta encima lo haces lo haces capullo ¿por qué perdí recursos tan fácilmente? la hueco ni pero con la hueco entiendo me molesta tener un hueco mano tiene que ser por eso si no no a ver está cargada de todas formas da igual eso es a 6 que es lo que hace lo que hace ochis y con el amuleto encima aquí no puede sobrevivir no tiene vínculo para hacer la la opulosa así que ya perdió se murió esta ronda pinta de que es 100% para dimensional ni siquiera tiene robo para poder compensarlo y no se cura nada ¿no? bueno con una moneda se puede curar es lo único que tiene de cura un punto de curación que tampoco es eso aquí sería brave vanguard para limpiar y la moneda y la moneda para poner así de vida y ya estaría vale con eso evo limpia un poquito mejor la moneda pega realmente cualquier hechizo pega a ver la opus esta tiene para curarse dos si mete da hechiza si cura algo vale está bien si pero es que le falta un vínculo da igual a que te picas el de recuperar evo siempre y meta da tragas ahí y la moneda y la moneda bueno si si y doble moneda que limpia todo bueno ahí está moneda moneda y a la cara y a la cara de tres bueno está 10 de vida si te deja vivo el 3-3 y hace algo si y si no por lo menos daña a la bueno se muere la la orchis si te lo trae al menos no puede tirar la absoluta junto con la orchis bueno en realidad si si que puede no 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 puede no no puede lo que puede hacer es el amuleto puede jugar el amuleto y no yo creo que lo prefiero para el tono que viene no la metí a orchis sin más dejado lo encadenado le piste a la cara también en jaque otra vez y es verdad y solo te tiene un hueco para poder jugar porque uno está ocupado con el 1-1 que salga estaría en la misma situación que no sé que si no saliera pero con el igual con la menos de vida si pues esto es te comes la amuleta oye que el 1-1 con la puja pilla pero la puja tiene que hacer todo el ciclo entero si quiere jugar de nuevo y que no tiene evo o sea que amenaza de quick blader no hay no pues parece que quiere jugar sobre seguro pues para eso yo me comería la marioneta juego el amuleto y juego la absoluta si jugar sobre seguro yo me comería la papi jugaba la orchis y le pongo la cara si yo creo que si pero bueno aseguro que intentar matarle no sé que pretende la verdad deja un guardia además que no lo deja y se ha puesto el amuleto defensivo y no va a tradearla básicamente porque no le ha dado por medio tiempo se ha estresado se ha estresado pues eso es muy malo eso es muy malo a ver no le puede ganar por el escudo bueno eso de que no le puede ganar eh 3x412 si porque el escudo le bueno tiene otro otro 1-1 son 16 ¿no? el máximo que le puede hacer 16 el máximo si todo lo mata si lo mata lo mata lo mata porque ahora le juega el break y blader no le falta un daño que creo que le falta un daño falta un daño puede ser break son 3x4 break buffo y hechizo de recuperar eso no es vital yo es que no entiendo el porqué no le ha dado de comer la marioneta a Orchis esos son 16 todos pegan de 4 ¿no? por el buffo 4x4 16 si conseguía si conseguía llegar a eso si pues creo que ha sido un misplay de Rudolf habría que verlo en detalle pero creo que ha sido un misplay por el estrés porque ni siquiera tradeado solo te parece solo te parece no es que es que la evolución esa sin tradear me parece que directamente es un un fallo solo te parece repito es mi misplay claramente pero tú sabes cuando cuando se encuentra un a un psicópata asesino encima de la víctima y se tiene que seguir diciendo presunto pues eso lo que tú puedes decir no sé si es un misplay o que la ha dado sin querer al ratón o que no la ha dado al tiempo eso sí pero mi error ha sido siempre por una cosa u otra a ver básicamente yo creo que ha planteado muy mal el turno desde el minuto 1 desde el segundo 1 de ese turno lo ha planteado mal había había dos opciones viables para mí una era la la que dijo Sai que es la vía ofensiva y la otra era la de ir por la absoluta la ofensiva la de ganar la partida la de ganar la partida es que dejabas la dejabas baja vida dejaba un guardia le eché te protege y matas dos espacios 15 de vida 15 de vida solo podía meter Quibleder Evo Bufo son 12 teniendo en cuenta que tiene que tener el ignorar guardia entonces no te mata con nada eso es que se ha rayado tipo lo que sea el típico mensaje al whatsapp una persona que no debe hablar y tú cago en todo y ya está si le toca a Orchis ahora mismo triunfa y no bueno silenciar los móviles gente cuando estéis haciendo cosas sobre todo si estáis jugando desde el móvil silenciar el móvil vale pues esto es la mejor jugada que puede hacer tradea y al mismo tiempo tiene una mesa bastante buena y tiene dos absolutas cargándose la mano que son dos bichos un tanto molestos no, no trae del todo vale me parece también bastante bien survival tiene muchísima mano hacia el cabo y tiene una mano horrible ahora mismo ve tú no tiene forma de descartar cosas y encima es una mano lenta porque recordemos que que el murciélago este ahora cuesta el doble mira esta nota ahí gritando por aquel que le derrotó van a pisar a dejarla hostia o lo voy a ganar de dejarla de descartar horrible cuando te puede pasar cuando te pasa horrible que juegas sniper que hace meter un murciélago es horrible todo lo que haga ahora mismo el murciélago es que es una carta es una carta medio muerta en esta partida porque para meter vania meter a vania es perder una carta importante aunque bueno tiene que descartarse esta mano entera en algún momento bueno pues mete vania eso está la fuente de daño en algún momento ese murcielaguillo sirve tarde supongo que vas te tener que descartar con praselisa el 4 es un poco una mierda gacha de 8 un poco tarde pero si llegas a ese gacha ganas prácticamente sí ese gacha ganas la partida sí madre mía la decencia indecente y pega la cara pin turno 3 a ver que haces otra vania oye las cartas de descarte donde están aquí no le están tocando las cartas que generan cartas que es peor aún oh mira ahí está el murcielago está jugando hands full sí oh dios mío en serio con metatron ahí para defenderte eso es de mala persona entonces que no se puede descartar la mano aunque quiera lo que sí puede hacer es vampi con el con los dos murcielaguitos eso está bien y el lip a la cara que hace eso está bien lo malo es que claro le estás dando le estás dando un montón de bichos tú también bichos madre mía horrible y rezando para que la loli no te haga un destrozo vampi al ataque a ver qué hace vampi es que todo eso es munición paradivisional es que si no qué haces mirar te mata de guardia y mete otra y todo full cara yo iría full cara sí tiene pinta de que o va matar eso tampoco está bien ese bicho es asqueroso y te podemos activar toda la partida ay dios el amuleto qué bueno el de curas qué cura qué cura qué cura qué cura ah mierda joder es verdad que lo nerfearon qué cura que lo nerfearon se me olvida se me olvida el de curas es el que hombre le gustaría hombre a quién no y Kling estoy muy seguro que esta jugada pero esté bien es muy ofensiva quizás porque es la mano que tiene la verdad ha jugado es poco probable que tenga la tercera mira mira acá lo que le hace puede jugar una suficiente madre mía es lo que pega esta jugada ha sido increíble joda bueno y acá se juega que tenga otra pasa que claro le va a bajar un 7-7 guarda es un problema con placer yo sabemos que pega 5 se vaya en la mano encima y tiene otra más en serio esa está medio sus esa sobra de hecho le va a bajar las 2 si le baja las 2 si le baja 2 le baja 2 le baja las 2 le hace bani a las 2 Evo y lo te roba cualquier coste 2 y lo juega maravilloso y a ver a ver con que le sale al 8 tiene el gachapón pensá que puede robar los como se llaman los escorpiones de verdad y un gacha de 2 jugable es que si te mete el 3 en área te vas a la mierda sobre todo porque ya no tiene evoluciones tiene un poquito de presión y otro gacha de 8 de 7 de 7 o de 6 porque ahora la muerta suficiente es como para que le cure la 1-1 recuerda que tiene un vínculo que que te cura roba 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 porque si no oh van robo oh si si se fue robo sanguina es random yo nunca me acuerdo si es random es random tampoco igual creo porque va a matar el 7-7 acá si si tiene que hacerlo va si tienes que si estaba pensando tienes que si porque pega 7 porque podía dejar la 2 de vida porque ahora hasta 5 de vida está complicada de matar si vemos que ahora se puede comer 7 a la boca se va a curar 2 acá supongo que acá te curas 2 te metes escudo ¿no? no, no sirve de nada el escudo te curas 2 está bien te curas 2 con el 1-1 y y el escudo no sirve porque te va a quedar a 4 igual el de removal el de removal otro de daño supongo sí porque me lo pegaste toda la cara sí es que y vomita todo y reza la maid es letal roba 4 este turno te diría que haberlo hecho en otro orden te diría que haberlo hecho en otro orden no gasto ninguna no gasto ninguna mira, se ha robado una no, que se robó Praselice se ha robado se ha robado trolololo ay, Dios trolololo pues pierde puede robarse pa' Selice no, todavía le sirve la maid todavía le sirve sí, sí, claro porque hace 5 y mata al guardia pues tiene una oportunidad a ver, a ver qué putada no, eso no es una maid es una zarpazo Bueno, tenemos empate ¿Qué empate? ¿No iba a 1-0 ya? No, perdí No, perdí por él No toco el guardia todavía Se pensó que iba en 1-1 ¡Ay, la luz! ¡La luz del sol! ¡Me quema! Y se hizo la luz Venga, la luz para ver la última parte Es un lucky, la verdad Haber robado ahí la presa lisa Es que es muy difícil que te pase eso Son dos robos menos Porque tampoco puedes jugar la presa lisa Es muy difícil que pase eso, la verdad De hecho, nunca lo había visto Claro, porque tiene que ser justamente con esa carta Que te da robar antes de No, es que Primero se triguea el hecho de que robas Se selecciona la carta que robas Y después Si tienes cartas de Placidista en el En el mazo Entonces se invoca Pero es porque robaba con la otra carta No por el robo natural Sí, el robo natural de turno va después ¿No? El robo natural de turno va después El robo del efecto Robo del efecto Invoca y luego robabas Y después robabas Sí, o sea Fue Es muy mala suerte Fue muy random Muy, muy random Literalmente Bueno, Clerical Aquí No las tiene todas para ganar 100% seguro O sea Cuidado Acá se da la Silver Sí Por ejemplo Fíjate que bueno Sí, aquí lo haces Descartas Sanguine Descartas Sanguine acá Sí No daño Sanguine antes que Pracelice Porque descartar Pracelice Significa meterte más al deck Y te la puedes volver a robar Además Exactamente Después la descarta de último Cuando vayas a hacer la La room service Pracelice es que Puedes descartarla con La maid Y te sale perfecto Sí, no puedes descartar más adelante No hay problema Tienes cartas Tú lo que quieres es No quedarte sin ellas En la partida Descartas toda la mano Vas a hacer la coste 1 Descartas la carta que te entre Más la Pracelice Y después descartas la que te entre Con la room service Pues mira Ahora aquí la maid Entra muy bien Sí Para mí es eso Va para ir Descartas la De la derecha Y la que te entre Y con la maid Descartas la que te entre Y ya tienes la mano limpia Turno 4 Pracelice en mesa Y más la limpia Indepresión Bumpy tampoco igual Sí En esta partida sí A ver Es una fuente de daño Muy buena Está buena Está buena por los Bain Pero tampoco igual Puede descartar esto Y el hecho de que No son guardianes Lo que proporciona Son huecos en la mesa Que no son guardianes Aquí es Si o si Maid Tú lo que quieres Es ganarle a la mesa Y con esto tienes opciones Está ganando la mesa Haciendo primero Aparte Eso es muy doloroso Sí, sí, sí Haciendo segundo Digo Sí, sí Todavía más doloroso Vale Vale, esto es Metatron Más Metatron la 1-3 Supongo Sí Bueno, la moleta La moleta La moleta está mejor, sí A ver, con la moleta Cargas mucho más rápido El Wilber Agantra para Selice Pero está Está contra la pared Ahora mismo, Rudolf Oh, Dios mío Qué dolor esto, tío Buah, Dios mío ¡Hala, venga! Y P-Razer ¡Buf! Madre mía Esta es la jugada más potente Que puede tocarte Y se convirtió en Chocapic Es que es la jugada más potente Que te puede tocar Literal No deja nada Acá Traeas las 1-2 Pero no te puedes levantar ya de esto 1-2 Si metes 9 Y lo dejas en rango letal Sí Es que no puedes ya levantarte de esto Madre mía Charles sigue vivo, gente Es que haces tal cosa Como sigue haciendo tal cosa Aquí tienes que hacer Juana el arco Juana porque si no te mueras, ¿no? ¿Hay más? Sí Y acá no hay mucho que hacer Acá tienes que meter esto Porque te cura 2 Y por lo menos te hace no morirte solo Y acá reza que no rube daño Le sirve cualquier fuente de daño Muchas Cualquier No va solo 2 Que son 2 Y tiene otra Praseliz a la vuelta O sea que ni siquiera te tiene que sí o sí matar ya Ah, Razor Y Praseliz Como él quiera Nah Elige tu forma de ganar Guau Pues la jugada esa Ha sido la jugada de los dioses O sea Es bufo El bufo de la luz encendida El bufo de la luz encendida Madre mía Beto Mucho El meme Sí No El meme La luz está muy cara La luz está muy cara Pero encender la luz Le ha dado 400 dólares más Pero qué pasa tío La copi Madre mía Está bueno Este copi Bueno Hay que hacerlo Ha sido merecido el torneo para Betu B2G O sea B2G Sí Yo creo Que menos Precisamente por Rudolf Creo que es el único Que ha cometido Alguna Alguna jugada cuestionable Y ha llegado a la final Además con mérito Ha sido un torneo De bastante nivel Para tener una ronda menos Y ese turno No lo hubiera De verdad Pero muy tranquilamente El torneo Es que Yo diría que es eso Esa es la única jugada Destacable del torneo De cara negativa Creo que Creo que El loba Mira Astaroth Disfrutando de Soy vidente Soy vidente Monta una consulta Monta una consulta Seguro que se había visto El torneo Adelantado Pero no era No era el otro El que iba determinando El que venía del futuro Ahora también es Astaroth Joder Cuánta gente viene del futuro Te sorprendería Que me cuenten lo que pasa Yo vengo del futuro A decirte que el año que viene Gana un mundial Tienes que querer Venga Venga yo te creo A ver si pone un mundial Si pone un mundial Para empezar Guarda el clip Que da igual el resultado Se puede sacar el clip igual O sea Como si te lo dije O jaja xd Fuera coñas Fuera coñas Y no hay una ronda Desclasificatoria Antes fuera de Japón Y no Y cae un jueves Y cae un jueves Y cae un jueves A la tarde Porque si no no puedo Yo es que el año Yo el año que viene Ya teniendo en cuenta De como han bajado Las restricciones en Japón Y todo lo demás Yo tengo pensado En algún momento De mi vida Pillar ahí vacaciones Y volver Si va al mundial Ni per Va a animarte Un cap Un distinto A ver Será el conflicto este De si voy allí No estaré transmitiéndolo En directo con vosotros Pero estaré allí Es el problema Bueno pues Hace un Y si les acaba de morir La hueca A los tres Si Muy bien hecho Págate un viaje Dale Tienes que estar ahí Cuando luego ganes A ver Yo ya lo dije Que yo tenía Los ahorros Para volver a Japón Antes de que empezara El COVID Todavía no cortes Esto que va a haber Más anuncios Así que espera Hombre ¿Han anuncios algo? Sí Bien A ver Tienen que poner También Quién se ha clasificado Para el All Stars De qué trata el All Stars Yo no lo tengo claro El año pasado Claro Me hice todo un Excel De cuántos puntos tenía cada uno O sea que ya lo sabía Claro Pero este año Ni Y porque lo veías Lo veías a diario Que era fácil Tenerlo delante ¿Cuándo? ¿Qué? ¿El mes que viene El showdown este? Ahora tenemos El El Wildcard El 18 Creo que es No El 18 es el All Stars El 18 es el All Stars El 11 es el Wildcard La semana anterior Wildcard van Todos Los que quieran participar Menos los que ya estén clasificados O sea que hay 16 personas Que no pueden participar O sea Todo el mundo Incluso si eres A Rango A Puedes participar Y Los finalistas Van también al All Stars Ah que chulo Ambos finalistas Va a ser igual Suizo Top 8 Y Sí Un torneo extra ¿No? Entonces que hay para Creo que no hay premio monetario Es solamente el clasificar Pero no lo tengo No lo tengo claro tampoco Yo creo que sí que había premio Pero de este De Mesh and Dancing Pero por eso dije monetario Bueno Tal y como está la forma De adquirir cosas de C Games Creo que es más difícil Que te den el El artefacto Que el dinero ¿Quieres comprar cosas de C Games? Te vendo mis cartas Dale No No quiero nada usado 65 son No quiero nada usado por No quiero nada usado por Con 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 protectores Te pongo una firma igual Si quieres Sí Firmar por C A ver Yo tengo esto Yo tengo esto ¿Cuál querés? ¿Cuál te gusta a vos? ¿Qué personaje? Seguro lo tengo Elana La tengo Ya la conseguiré Por mi propia Ya me la conseguiré Por mi propia 50 dólares No es por los 50 dólares Es por dártelos a ti Cuánto más No quiere que Que salga de la pobreza Así no Así no Ayuda Que quiera Que quiera cartón Le vendo Siphon de cartón baratito Vendo merchandising Y puede decir así Pero es que no se puede Gracias a vos Que no se puede Gozu Gozu Sai Te la firmo Te firmo la carta Y la dejo a 60 Lo puedes regalar Claro Te lo regalo Por 50 dólares No tío Más gastos de envío Son intercambiables Intercambiables Te lo intercambio por dinero Exactamente Ay Dios A ver que dicen Voy a subir el volumen Hasta ahora Mira lo que he dicho Me parece muy correcto Con la firma de Seba ¿Qué te pasó? Con la firma de campeón ¿Qué te pasa? Es decir El campeón vintage A ver Vosotros pensar De que Si os la firma hoy Y gana el mundial Dentro de 7 años Tendréis una carta Muy antigua Con su firma Sí Para llevar dinero O al menos Para presumir De Mira yo confié Ah mira aquí están Camino de soporte Esto ya lo sabemos Sí Que tengo que echar Tengo que echar Esta expansión No lo he hecho Yo no he hecho Ninguno de esta expansión Yo tampoco Una pregunta ¿Cómo hace con lo de Twitch? Porque los de Twitch Se borran Pues no tengo ni idea Porque o sea Si le mando al principio del mes Va a llegar al final Te lo juro Te lo juro Hice un directo tal día A ver Lo que sí que puedes Cualquiera Lo encajo letra Así como así Lo que sí que podrías hacer Es una Una captura De De tu Analytics Pero igualmente Confiar en que una captura De Analytics Es de cierta A ver Yo lo hablo con Sunny No pasa nada Pero Lo que sé Lo hace Pepito37 ¿Sabes? No a ver Si Nosotros tenemos la suerte De que Sunny Con nosotros Ha tratado más de una vez Pero alguien que quiera Eso Subir un vídeo Por ahí random Y tal O hacer un directo De probando el juego Y quiera conseguir sobres Es una buena opción Es verdad De Hago un directo random Con el juego Y quiero conseguir algún sobre Para iniciar así Con fuerza Pues Es una buena opción A ver El link dura 30 días Si tú le mandas El formulario Ellos te suelen tardar En responder 3-4 días Ah No, si son rápidos Son rápidos Más rápidos De lo que me esperaba Para cómo es el sistema Eso sí Tienes que mandárselo Antes de que se te borre el vídeo Si no No puedo Está claro Está claro Pero Para el sistema Como está diseñado Me parece que es Trabajar demasiado rápido Porque el sistema Es una castaña Tienen que personalmente Comprobar cada informe A un coñazo Porque Cada vídeo Son dos sobras Y yo Tengo que mandar cinco Yo tengo que mandar cinco formularios Sí Y me da pereza Lo que hago normalmente O cinco vídeos Random Ya tengo las diez sobras De la expansión Sí, sí A ver Yo Será ahí Juntar los vídeos Que tengo Deseado ver esta expansión Y hacer un día Que tenga tiempo Los informes Todos del tirón Y ya está Sí, eso es lo mejor Nomás tarda veinte minutos Sí, porque abres la pestaña Cinco veces En lugar de una Y ya está A poner Te pide tus cosas Te pide el idea del juego Y todo eso Y el contenido Todo el rato Que por cierto Que por cierto Pues tuve que hacer la foto En la plataforma Y taché los ideas De los dos Porque Ya que esté ahí el idea Es sospechoso Porque todo el mundo Puede verlo Pero si ya pueden relacionar Tu idea Con un canal de YouTube O todo lo demás Que dicen Es la cuenta De este tío En concreto Y aquí te van Lo de los clasificatorios Mira Sí Aquí están Ahí está Ocho jugadores Ocho jugadores Y dos del Huaycar Que son los finalistas Que será llegar al final Y decir Oh tío Uff Lo que me ha costado Venga Hacemos una pachas No Muerte No Es una opción de llegar Está bien Para el que no haya conseguido Llegar por aquí A ver Yo siempre soy partidario De que haya una opción Así Muy complicada Pero que exista una opción Para alguien que se une a la liga A mitad de año O lo que sea O que no has tenido un buen año Por lo que sea Sí, sí Lo mismo Tiene un buen torneo O te toca de que La expansión que toca En el Huaycar Es la tuya Huaycar es con la Mini ¿No? Entonces Creo que sí ¿No? Ya estará la Mini fuera Pero Hombre Es que si no La Mini Pues es una locura Y como saquen Como esos arquetipos Nuevos Realmente algunos Bueno Ya sabemos La dorada Ya sabemos la dorada De Runico Vamos a jugar ajedrez Ya sabemos la dorada De Runico La dorada de Runico Ya la sabemos, tío Sí, sí, sí Y mañana que no Y que No saquen la pinta Ah, sí Es verdad La votación No es por nada Pero el El Econo ese Con la interrogante Yo creo que molaría La votación ¿Qué votaron ustedes? Pues ni me acuerdo ya ¿Cuál eran los finalistas? No me acuerdo Ah, creo que se votó Mucho Lillena Y mucho Carbuncleo Los amantes de Carbuncleo Están ahí A fuego siempre Está Los que votan Lillena Y la gente normal O sea Sí, claro Venga Eso es que Ni me votó Lillena No, es que No me acuerdo Si voté por Lillena O por Galmi Yo por Bania Ahora que me acuerdo Es que está esa duda Es de O Bania O Galmi O Lillena Pero Terdunos creo que no La voté Y Rilay creo que tampoco La voté Y Juana Pues hay demasiadas Juanas O sea Sí, a ver En verdad A mí me da un poquito Igual Porque primero No voy a No voy a conseguir Ese emblema Y segundo Porque yo voy con Mi emblema de lana Ya está Como Saif Con su emblema Yo voy con el mío A mí me mola eso De que Tengamos un emblema Y un personaje Que nos represente ¿Tú tienes un emblema Que te haya durado Así mucho tiempo Que aprecias Por encima de los demás Yori? Yo tengo a Nicolai Desde que yo Ah, Nicolai Sí Nicolai o Nicolás Nicolás era Nicolás O Nicolás Nicolás creo que era Me suena que sin Guau Pues ahora me pillas Porque Nicolás Me suena caramalote A ver Es Nicolás No, es Nicolás Es Nicolás Es Nicolás Sí Es que me salió En una apertura Veintiocho veces Y ya se quedó eso Ahí Pero largo Le coge cariño Yo pensaba que era Por el pelazo No porque También te había salido Cuenta veces Sí, pero me salió Veintiocho veces No soy veintiocho Pero es dorada ¿Sabes? Veintitanta Increíble Pues dorada Tuviste que participar En algo Para conseguirla Porque las Legendary Si quedan Si quedan Avatar Pero las Las doradas No Ah, pues no me acuerdo Entonces Entonces La había En verdad Cierto Si es el de la dorada Si es el otro Si va a dar algún GP o algo Quizás Seguramente A ver Nicolás creo que fue Uno de los GPs Del máquinas Puede ser Pero como hubieron Varios Nicolás Cierto Creo que es del primero Creo que es del primero La que yo tengo Pues el primer Nicolás Era dorado Sí Mira El premio Del día uno Son sobres De la siguiente expansión Oh Qué bonito Y doscientos dólares Creo Eso el día uno Estamos hablando Sí También Bueno Doscientos dólares Y creo que Se va ganando Un par Tean más No me acuerdo Mira, mira Día dos Manteletes De seca Pues eso Molaría Porque yo tengo aquí Uno Que es de otro juego De cartas distinto Y está medio reventado Supongo que elegiría El de El de seca Yo es que el de seca Sería para tenerlo Colado a la pared No para Mira el trofeo Cuando lo muestren A ver A ver Que es como un rework Como el que hicieron del LOL Que a mí no me gusta El nuevo Aunque es mucho más bonito No me gusta A mí me gusta más ¿Sabes lo que imagina? A mí me gusta el trofeo O sea Es que De aquí te cae Entonces a lo mejor Es sortera A ver Los premios De LOL Están mostrando Están mostrando Los premios De participar En el LOL Estars Al cual se puede acceder Con un torneo Que queda Que es el Wildcard Así que Yo recomendaría Participar en el Wildcard Si podéis Vais a conseguir sobres Es como un SV o más Y Aquel que gane Entra directamente Al torneo grande Y en el torneo grande Solo por participar Hay muchas cosas ¿Una waiting room? Si porque están Tardando la vida En explicar esto Tienen que enseñar Otra cosa Están sumando los puntos Sí pero que muestren Más cosas Mira Estos son los premios De LOL Estars Son bastante jugosos La verdad Ahí está Lo siento por Ir a hacer 1-4-0-5 Por dar la cara Dinerito A ver 200 pavos Por eso Es lo mismo Que participar En el SV Con Wildcard Más y a cabo Pero eso Es en el subizo Ni más ni menos Puf Pues está bastante curioso Y 3000 Para el campeón Ya los actualizaron Los puntos ¿O no? Todavía no Todavía no lo han puesto A ver Al ritmo en el que están Mostrando las cosas En pantalla Tampoco No están sumando Con un abaco Hijos de puta Pues Estarán Estarán La misma pila De atención Este es el trofeo Ah este es el trofeo ¿Cuál es? El de la derecha O de la izquierda Vos podés elegir El personaje que aparece Puedes elegir Cualquier personaje Como quieras Y te lo ponen En el trofeo El trofeo va a estar La misma forma Que el mío Supongo Qué chulo Sí Viendo las líneas Que tienes Exactamente la misma Sí Tiene la misma forma Está bonito Y el Flame Está bien Parece de la Champions Incluso una Play Una Play A ver Yo soy más partidario De que lo de MVP Está en el centro Pero está bien distribuido Para lo que quiere Está arriba Voy a mirar Ahora va Y lo ha tirado Sin darse cuenta Bueno Está arriba ¿Dónde está? Claro Es que cambiaron el logo Claro El logo que tiene el mío Es ese que está ahí Atrás de Trickster A mí me gusta más Ese logo Está como más arriba A mí es que el logo De Trickster Me mola más Tiene más cosas Abajo después Va a tener Claro No va a decir Shadowsopen 2022 Porque Lo que lo dice aparte El código QR Me acaba de dejar ciego Porque además Está a la derecha De la pantalla Y ahí es donde Tengo el foco mío Y para mirarlo Toma Síguenos Toma Es que me ha dejado Cieguísimo El ojo derecho Tío Esto mola Me lo voy a poner En el string Un código QR Para cuando acabe Muestra en la tabla De puntos Hijo de puta ¿Tú has sacado alguna vez El QR de tu Twitter O de tu YouTube? Que está todo chulo Porque es el QR Con tu icono en el medio Ah, qué chulo Podría haber dicho Algo parecido Cabrones No dejarme ciego Ha sido un QR Cegador Pues Algo me dice De que lo de Lo de los puntos No va para hoy ¿Y cuándo? Pues ya nos lo enseñan Que sea un misterio No sé Lo que sea Espero que se apuren Porque Son las 11 y 20 Casi aquí en España Nosotros no vamos a ir Si quieren mostrarlo Que lo mostren Pero Mucho más Bueno Aquellos que habéis sobrevivido A este directo ¿Qué os ha parecido? Ha sido bastante rápido Porque Aún con toda esta Lista Aún Con toda esta espera Estoy viendo Que la duración Es de 4 horas Y 28 minutos O sea 4 horas habrá durado el torneo Vale que ha habido Una ronda menos Pero Aún así no ha sido rápido A mí me ha gustado Está bien Ya digo Es que además El nivel que se ha visto Es bastante alto Ha habido variedad de mazos Hemos visto El de Dracónico Enfrentándose A su counter A su loto Y Eliminando un mazo Que no es que sea Su mayor counter De todas las opciones Que he tenido adelante Pero Ha habido variedad Lo único es eso Que No se puede jugar Negroamante Está clarísimo ¿Verdad? ¿Verdad que no se puede jugar Negroamante? Pues eso Ni uno Ni uno Ni uno Pero ni hoy Ni ayer he visto yo Ningún Negroamante Ni ayer he visto Ni en el ladder Estoy encontrándome Con nadie en Negroamante O sea Yo a veces lo juego Pero yo sé Negroamante Es lo que le pasa siempre O está en el pozo O está en el trono Pero no hay un término medio Me gusta el mazo Que hay ahora De Negroamante Que no sea bueno No tan bueno Me parece chulo Sí pero a ver Es como Te puede gustar El mazo de ajedrez Pero No se puede comparar O el lote de cadrao O el lote de cadrao Eso no me lo esperaba Mira Hasta los iba con Negroamante Pues fíjate Pues no le fue mal Del todo Y solo perdió Contra Betu O sea Si solo perdió Contra Betu Y jugaste siete rondas Es porque Te banearon Negroamante Pues parece Pues sí Eso es más preocupante Todavía Por tus rivales Más que nada Pues no hay puntos Hay Bueno pues Gracias por vernos Como pone ahí Pues nada señores Muy bien Yo os dejo por aquí Espero que os haya gustado Esto va a ser Subido a Youtube A lo largo de mañana Espero que a lo largo de mañana Se pueda subir Y Lo tendréis ahí en Youtube Y en la caja de comentarios Podréis comentar Lo que Lo que queráis Sobre el directo Y Tened en cuenta Que también van a estar En la descripción del vídeo Las direcciones Para poder Seguirnos A nosotros A mí en mi caso Tenéis mi Twitter Mi Mi Discord Mi Se me ha olvidado el otro No es que va a ser en Youtube Por eso no me acuerdo que era Pues no sé Y por parte Tendréis también ahí a Jory Tendréis su Su canal de Twitter Y de Youtube En la descripción Y desde ahí Pues os pondréis su Twitter Para Para que podáis contactar con él Y ya Después Tirar de los hilos Thank you too Sunny days Sunny days Y nada Por aquí os dejo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Vídeo directo O lo que toque Y ya Vienen ahora Torneos interesantes Como ya podéis ver De un nivel Un pelín superior En ese sentido Vamos a enfrentarnos con Vamos a ver Cómo se conjuntan Gente de mayor nivel En un mismo torneo O al menos Que han demostrado Ese nivel a lo largo del año Y nada Aquí podéis ver Más o menos Una selección De aquellas cosas Que Me recomienda Me recomienda YouTube Por lo que yo veo Que sigo Mucha cosa de historia Podéis ver Que sigo Muchos Vtubers Y esta canción Esta canción Cuidado Tiene muchísimos años Muy pocas visualizaciones Y es una locura Esta canción Os la recomiendo La escucho Cada dos por tres Por eso me aparece aquí También cada dos por tres Así que Darle una oportunidad A esta canción Porque está Excelente Y es muy animada Por si queréis hacer ejercicio Bueno Me la apunto Me la apunto Hasta luego Hasta otra Y es muy importante Y es muy importante Y es muy importante